Muy buenas tardes, distinguida concurrencia, hemos tenido unos pequeños inconvenientes técnicos, pero continuamos con nuestro simposio nacional de ingeniería sismo resistente, lesiones aprendidas a 20 años del terremoto de Ático Arequipa 2001. Vamos a empezar inaugurando este día con unas pequeñas palabras de nuestro director del SISMIT, el doctor Carlos Zavala. Muy buenas tardes, mil disculpas por el retraso, ha habido un problema técnico, tuvimos que cambiar de servidor, así que gracias a la sección de posgrado estamos saliendo al aire, así que por favor no se vayan, ya estamos empezando. Bien, buenas tardes con todos, un poco tarde sí, vamos a comprimir un poco la sesión, hoy día es el 34 Simposio Nacional de Ingeniería Sísmica, que es una tradición en SISMIT todos los años, desde hace 34 años, siempre mostramos los avances que han estado haciendo nuestros alumnos, las investigaciones de los profesores y las últimas noticias de los sismos y desastres ocurridos en el Perú y en la región. Como muy bien saben, ustedes han sentido el sismo de hace dos noches, es algo que ha puesto muy sensible a la población, entonces esta tarde van a ustedes a poder ver el comentario de los investigadores del SISMIT y de la UNI, que van a mostrar los resultados que hasta el momento ellos han podido recopilar acerca de cómo es que ha sido el origen de este sismo, cómo es que se ha propagado este sismo y cómo es que nos ha afectado este sismo. Como siempre digo, seguimos trabajando para que en el próximo evento hayan menos víctimas y esperamos que algún día los presidentes de región, los alcaldes, nos hagan caso. Inviertan en la gestión de riesgos de desastres para evitar pérdida de vidas. Sin mayor comentario, cierro esta pequeña y breve presentación recordándoles que esta tarde vamos a aprender bastantes cosas y vamos a ver bastantes novedades, en especial del sismo reciente. Gracias con todos. Muchas gracias, doctor Zavala. Ahora presentamos a nuestro actual decano de la Facultad de Ingeniería Civil, al doctor Rafael Salinas. Muchas gracias, Erika. Doctor Carlos Zavala, director del SISMIT. Doctor Jorge Alba Hurtado, ex-rector de la UNI, ex-decano de la Facultad de Ingeniería Civil y ex-director del SISMIT. Distinguidos miembros de la directiva del SISMIT. Doctor Miguel Estrada, ex-director del SISMIT. Bueno, es un gusto estar en esta ocasión para la inauguración de este Simposio Nacional de Ingeniería Sísmica, el 34º, que de una manera continua el SISMIT organiza para mostrar los resultados de las últimas investigaciones que va realizando todo el equipo de investigadores del SISMIT en las áreas de estructuras, de ingeniería geotécnica, en el área de planeamiento y también en el área de procesamiento de imágenes satelitales. De modo que en esta ocasión se elegió esta fecha en conmemoración a los 20 años del terremoto del sismo de Atico, un terremoto que supuso una gran afectación al sur del Perú y que generó también una serie de misiones de reconocimiento que produjeron documentos que han sido de valioso interés para la ingeniería nacional y también la internacional. El SISMIT generó un documento, un reporte general sobre los efectos que tuvo el tsunami en Camaná, la afectación al patrimonio monumental en Arequipa, Moquebo y Tacna, y algunos aspectos más que también fueron de interés para la reconstrucción. Asimismo también este terremoto generó la visita de misiones de otros países, de Japón, de Estados Unidos, donde ha sido de, entre otras publicaciones de importancia, el reporte general que publicó el Instituto de Ingeniería Sísmica de Estados Unidos, el ERI, con un boletín especial que dedicó el Erco y el Espectra a este sismo. Pero bueno, todo ello es necesario de hacer para luego generar mejoras en la práctica de la ingeniería, y mejoras también en lo que es la planificación urbana y la planificación de las ciudades, con miras a reducir al mínimo posible el riesgo sísmico. De modo que este evento también va a ser muy importante en ese sentido, para actualizar nuestros conocimientos y ver, como ya lo han mencionado, los hallazgos más recientes de los movimientos registrados en el temblor que nos ha acaecido hace un par de días. Sin más, solamente queda agradecer al comité organizador de este evento, agradecer a su director por el indesmayable esfuerzo que prodiga para la ejecución de las actividades del SISMIC, y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Celina. Y con la venia de las distinguidas autoridades, vamos a dar inicio al segundo día de conferencia, y vamos a empezar con el doctor Jorge Alba Hurtado, quien es jefe del posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil, fue rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y exdirector de SISMIC. La ponencia que va a presentar es Aportes a la Norma de Diseño Sismo Resistente E030 de la Ingeniería Geotécnica. Con ustedes el doctor Celina Salva. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, mi saludo al señor decano, doctor Rafael Salinas Basualdo, al director del SISMIC, Carlos Zavala Toledo, a los señores directores y a todos los organizadores de este evento. Yo creo que tengo que agradecer en primera instancia la oportunidad que se me brinda para volver al SISMIC después de haber tenido labores, más que nada, administrativos en los últimos años. Pero siempre hemos mantenido el contacto, tanto en el Colegio de Ingenieros como en la Universidad de Ingeniería, el posgrado, en establecer una cierta red acelerográfica que ha dado sus frutos. Y creo que también otras instituciones han podido, por ejemplo, en este sismo del día de ayer, hay 67 estaciones en el área afectada y en Lima que han registrado. De manera que eso es para nosotros una gran oportunidad. Ya yendo a mi presentación, quería mencionarles lo que decía la norma sísmica en el 2003, que el Perú estaba dividido en tres zonas y que los valores eran de Z04, Z03, Z15 y que además había distintos tipos de suelos que están aquí indicados con los valores de TP y S, que por supuesto en la norma también lo mantenía. La norma del 2003 también tenía valores de Z, que eran horizontales hasta una cierta platea en función del tipo de suelo y después caía de acuerdo a la expresión que estamos indicando acá. Esto es una manera de poner los gráficos. No había en este caso definiciones o diferencias, por ejemplo, en términos de el tipo de suelo o el tipo de zona. Para todas las zonas se tenía esta definición que estamos viendo ahí, 2.5, 3, 3.5 y los valores, el periodo de la platea que estamos indicando ahí. Eso después cambió en el 2016, en donde se invirtió el orden de las zonas 1, 2, 3 y 4. En la zona 4 se elevó un poco el valor de 0.45, de 0.40 a 0.45, todo suponiendo que se trataba de un sismo con un periodo de retorno de 475 años o el día por ciento de excedencia para una vida de 50 años. Y se introdujo por primera vez en esta norma que, a diferencia del anterior, teníamos que tener valores de velocidad de onda de corte en profundidad y dieron unos valores S0, S1, S2, S3 y S4, que en particular los hemos estudiado y estamos proponiendo una cierta modificación. Porque el valor de S1 cubre muchos valores, muchos tipos de suelo y eso lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, también es importante establecer que el factor del suelo en función de las zonas S4, S3, S2, S1, tiene una cierta variación. Y a insistencia, me parece, de los ingenieros estructurales, se bajó cuando se estaba en roca a 0.8. Y siendo S1, digamos, el terreno que más o menos representaba a la universidad, a la zona de Lima. Aquí hemos puesto para la zona 4 los distintos valores de C por S. Y quisiera hacer especial énfasis en que estamos viendo los valores de S0, S1, S2, S3, que están en nuestra norma. En nuestra norma, además, de tener el valor de T sub P, tenemos un valor de T sub L que está ahí indicado y que no voy a ir en mayor detalle. Haciendo un poco de historia, cuando yo estaba en los Estados Unidos, antes de los años 80, donde sustenté mi tesis y regresé, pues hicimos estudios allí de los sismos, que no los podíamos conseguir en Lima y los tuvimos que conseguir directamente del USGS. En función de eso, y para la zona 4, con el tipo de suelo CS1, pusimos todos estos espectros que teníamos de los sismos que habían ocurrido hasta los años 80. Y vemos ahí que hay unos picos que sobresalen el 2.5, que es el valor de referencia, pero pues que por periodos altos eventualmente se cubría dichos valores. Con la tesis del doctor Meneses, hizo su tesis de grado aquí conmigo en los años 80, o sea, a mediados de los 80, lo que hicimos fue estudiar de una manera estadística ese valor promedio y promedio más una desviación estándar que están en las líneas de color azul y de color rojo, no continuos, y lo estamos comparando ahí con lo que dice la norma peruana del suelo tipo 1, ¿no es cierto? Nuestro espectro arranca desde cero en el periodo, con 2.5 se va hasta el caso de 0.4 del suelo tipo 1. Estudiando las normas se aprecia pues que había algunas interpretaciones especiales, teníamos que de alguna manera fundamentar el estudio, y para eso se contó con la información que el SENCICO había hecho de varios perfiles geofísicos, tanto MASB doble como MAM, microtemores, y estudios geotécnicos realizados por instituciones públicas en 13 departamentos del Perú. Hemos podido analizar todos esos perfiles. Aquí tenemos, por ejemplo, la plataforma virtual de perfiles sísmicos que lo hizo SENCICO. También debo mencionar que si uno quiere calcular el peligro sísmico en cualquier punto del país, también existe una plataforma que justamente la hicieron profesionales del SISMID para poder calcular los espectros de peligro uniforme de los periodos de retorno pertinentes. Y aquí están las instituciones. El SENCICO contrató a dos empresas, Geoinstruments y TerraSolutions. Después el Ministerio de Vivir y Construcción encargó al SISMID estudios. Nosotros en la red acelerográfica también hemos hecho estudios y ahí ven dónde se han hecho estos estudios que consisten en MASB doble para medir la velocidad de propagación de las ondas de corte por lo menos hasta 30 metros de profundidad conforme a lo que estipula el Uniform Building Code y también nuestra propia norma E050 actual. Algunos ensayos más profundos y ya no con golpe de martillo, sino con mediciones ambientales que le llamamos MAM. También los microtremores y ciertas perforaciones, aunque no muy abundantes. Aprovechamos que había cierta información de registros sísmicos y ahí tenemos los sismos para los cuales hemos podido tener registros. La idea es tomar los registros, calcular sus espectros de respuesta y después ir al sitio de la estación, hacer mediciones de microtremor o velocidad de ondas de corte y poder definir qué cosas hay por debajo, cuál es el perfil del suelo. Voy a tratar de irlo más rápido por las limitaciones de tiempo. Cronológicamente hablamos, el año 66 tuvimos un registro en Lima solamente, en el Parque de la Reserva. Lo mismo el 70, no tuvimos un registro en Chimbote, sino acá en Lima, distante, el 74, así era más cercano a Lima, pero lo tuvimos en Lima. En el 2001 tuvimos el sismo de Ático, que es el que estamos ahora, no diría celebrando, pero recordando los 20 años de ocurrencia. Ahí tuvimos la oportunidad, yo estaba en el sismite en ese momento, no sé si era director o jefe del laboratorio geotécnico, y pudimos instalar en Moquegua un equipo analógico, un rión japonés que registró el evento. Pero no lo pudimos procesar fácilmente porque ya en esos años la manera de procesamiento no era la adecuada, tuvimos que mandarlo a Japón, ese registro, y después regresó ya digitizado. Pero es el único que tenemos del 2001, por si acaso. En el 2007 ya ocurrió el de Pisco, y ahí hubieron varios registros, el IGP en Parcona, nosotros como Sismit en la única, en la Universidad Nacional de San Ignacio de Loyola, perdón, San Luis Gonzaga de Ica, disculpe, y también en otros registros en la ciudad de Lima. Y el 2019, que ha dado, creo que, una visión distinta, una visión distinta al enfoque tan centralista que teníamos de la costa o de Lima en particular, porque nos ha abierto los ojos de otros tipos de suelos. El sismo, que llamamos de Alto Amazonas de Lagunas, accionó una serie de equipos, muchos más de los que estamos ahí ilustrando, pero estos son los que fuimos al campo e hicimos las mediciones de las ondas de corte y de microtremor, etcétera. En estos lugares de la Universidad Nacional de Jaén, de la Universidad Nacional de Olivos Rodríguez de Mendoza, del Colegio de Ingenieros en Chachapoyas, el Colegio de Ingenieros en Moyobamba y el Colegio de Ingenieros en Tarapón. Entonces, todas estas fueron las oportunidades de verlo. Y por cierto, teníamos estaciones, tanto del Sismit, que está en color azul, como estaciones del Colegio de Ingenieros UNI, que le llamamos así. En la Universidad Católica había una estación y también había algunas estaciones del Instituto Geofísico del Perú que pudimos conseguir. Los detalles de los sismos, su cronología, sus magnitudes, su distancia epicentral, están aquí, no la voy a ir en mayor detalle por las limitaciones del tiempo. Lo que sí puedo decir es que pudimos conseguir 527 perfiles de suelo con VsVs30 en distintos lugares del país. Se desarrollaron 162 perfiles de tipo suelo, 1S1, supuestamente en concordancia con lo que decía la norma peruana, y 365 perfiles de suelo tipo S2. Estos valores valiaban entre 500 y 875 para los suelos más rígidos y de 219 a 498 para aquellos suelos arenosos o arcillosos. No hemos tenido, no tenemos todavía perfiles de acuerdo al tipo S3 y S4. Estos dos tipos están referidos a lo que dice actualmente la norma, pero estamos proponiendo una modificación. Si vamos a los sismos, el año del 66, hay ahí una escritura que se puede ver más adelante. Tenemos los tres registros famosos. Esto lo conseguimos del USGS porque aquí era difícil conseguirlo. Tenemos el espectro, tenemos el espectro de respuestas y también el espectro de Furieri. Para cada uno de los sismos, vamos a ver, están las tres componentes ahí. Podemos también encontrar este perfil que hizo el 67 en cooperación con YICA. Era un sondaje que se pudo medir las ondas P y las ondas S hasta, no obstante, hasta los 14, 15 metros. Nosotros en este momento estamos trabajando en una perforación de 40 metros en YICA como parte de nuestro proyecto de investigación y ahí vamos a utilizar un equipo similar. Es decir, con la sonda, con el torpedo, podemos calcular las ondas P y las ondas S. También queremos comparar con lo que hacemos en superficie, que son los métodos MSW, MAM, microtremores, etcétera, etcétera, para tener una idea cabal completa. Aquí en esta vista tenemos los espectros. Estamos viendo que en términos de valores grandes pasamos y en términos de, diríamos, normalización del espectro. También vemos que hay unos picos para periodos muy cortos y después más o menos trabaja bien. Aquí lo que hicimos fue tomar las mediciones que habían hecho para Sensico, la empresa Geo Instruments, que tenían velocidad de corte. Entonces este suelo se tipifica como suelo C para la zona 4 y corresponde a ese 1. Por eso es que le hemos trazado esas envolventes que vemos en color lila, para estar bien, seguro que hay o no hay elevación o pase o quebranto de esa comparación. El sismo del 70, lamentablemente, no tuvimos un registro cercano, sino el de Lima, en las mismas estaciones. Y también vemos que en la normalización del espectro hay picos, pues, que sobresalen el 2.5, que estamos asignando en la norma actual para el suelo del Lima. Lo propio ocurrió en el 74, un sismo más cercano. Utilizamos el mismo perfil porque se trataba de un suelo, de una sola estación, la única, el parque y la reserva. Ahí vemos que también se cumple más o menos lo que se estaba hablando. Y después aparece el sismo del 2001. Y entonces, allí, como he mencionado, tuvimos el registro único de la estación César Vizcarra en Moquegua, que está en el gobierno regional ahora, y calculamos sus espectros. Desafortunadamente, no hemos hecho datos mejores de velocidad de la onda de corte en ese lugar, así que no sabemos si el suelo es S1, S2, S3. Sin embargo, estamos notando que hay una movida hacia la derecha de los valores más altos del espectro de respuesta, y hemos puesto las tres líneas que corresponderían a S1, S2 y S3. Sí pudimos hacer algunas mediciones de vibraciones en el tiempo reciente, cuando hicimos los trabajos en Tacna, que también nos hemos presentado anteriormente. Y esto nos daba un valor de periodo relativamente alto. El sismo del 2007 sí fue ocasión de poder tener varios registros, ¿no? Como mencioné, el sismo en la única, IGP en Parcona, y también hemos tenido registros en Lima, en el Colegio de Ingenieros, en Mayorazgo, que es el IGP, y en la Pontificia Universidad Católica. Aquí están los registros de única. Y aquí hemos notado una cierta, digamos, valores más altos de periodo predominante del suelo, como lo vamos a ver más adelante. Eso es lo que estaba indicando, ¿no? Hemos hecho, en la ciudad de ondas de corte, 255, lo cual califica al suelo tipo D o S2. Estamos en Sola 4. Pero también hemos hecho algunas mediciones del método de Nakamura y nos da un periodo de 0,62. Pero aquí estamos viendo que efectivamente hay una salida, no sé si se puede apreciar aquí, hay una salida grande, algo raro está pasando por estos puntos de acá. Si es que el suelo fuese S3, pero oponentemente está correspondiendo a S2, o sea que sería el suelo de color lila. En muchos puntos se está sobrepasando ese espectro. En Parcona no ocurre eso, sino ocurre lo usual, ¿no? El terreno es un poquito más rígido, 422 metros por segundo, en los 30 primeros metros, y también el periodo predominante de 0,34. Y vemos que efectivamente el espectro de respuesta que le corresponde a ese tipo de suelo, pues no hay ningún problema. En el SIP Lima nos pasó también una cosa rara, esto se midió, y hicimos mediciones Jorge Soto Huamán, un alumno mío de antegrado y ahora de posgrado, posiblemente viaje a Japón a hacer su doctorado, pues en su tesis de antegrado hizo mediciones de las ondas de corte, y ahí vimos que el suelo era prácticamente tipo lima, y hicimos también, no hicimos sino que recuperamos información de microtremores hecha por el SISMIT en los años 2004. Y aquí nos aparece esta cosa, esta componente, este o este rara, en donde está bastante por encima, no obstante que está por debajo en términos de los valores de aceleración, pero está en la forma, está por encima de lo que se está proponiendo. Esto es en mayorazgo del IGP, también se hicieron mediciones, esto lo hizo justamente el SISMIT, tanto en zonas cercanas, tanto de velocidad de ondas de corte, como mediciones de periodo predominante, es un suelo tipo C o S1, en la zona 4, está bastante lejos del espectro de aceleraciones, pero en la forma espectral, también estamos cumpliendo las condiciones pertinentes. En la Pontificia Universidad Católica, sucedió algo similar a lo que sucedía en la ciudad de Ica, en donde teníamos un suelo más o menos rígido, de 652 metros por segundo, de un valor de periodo predominante de 0,1, que es más o menos típico del tipo de suelo en Lima, pero esta forma espectral, estaba bastante por encima de lo que dice la norma, y por supuesto es un motivo de preocupación. Lo que nos cambió la vida fue este famoso sismo de lagunas y de alto Amazonas, ahora tenemos un alumno de posgrado haciendo su tesis allí de maestría, y aquí tuvimos dificultades porque no conseguimos información en Iquitos, sin embargo CENCICO tenía equipo ahí, y todos los equipos de CENCICO los pudimos utilizar para hacer nuestro análisis. Aquí tenemos la estación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, que está en Chachapoyas, los espectros de respuesta, hicimos las mediciones, tanto de las ondas de corte, que localizaban a ese suelo como tipo D, sin embargo nuestra norma dice que es suelo S2, y ahí vienen un poco los cambios. El periodo predominante de vibración por el método de Nakamura era de 0.55, y aquí también aparecen unos cachos ahí en el espectro normalizado, que tenemos cierta preocupación. Lo propio Moyobamba, Moyobamba es un caso muy sui generis, por eso creo que debemos estudiar en mayor detalle Moyobamba, no lo estudiamos desde los años 90, 91, donde ocurrieron los sismos, tanto en Rioja como en Moyobamba, pero en el 2005 que ocurrió un sismo por esa zona, ya notamos una cosa rara en los espectros, y ahora se han ratificado aquí. Moyobamba tiene un valor promedio de 287 metros por segundo, lo cual lo localiza como suelo tipo D, S2, miren el periodo de vibración de los microtremores, 2.93 segundos, y miren cómo está el espectro de respuesta, realmente por el sismo. Nosotros nos preocupamos bastante por esto, pero fuimos hacia atrás, y en el 2005 el sismir, yo estaba ahí también, hicimos unas mediciones, logramos un espectro de respuesta, y vimos que ocurría algo parecido. Tenemos que hacer muchos más estudios en esta ciudad, que como es una meseta algo elevada por encima del río Mayo, que ha habido licuación de suelos en Puerto Tahuishco, en Azungue y otras zonas, está como vibrando, como una bandera, y entonces eso nos preocupa mucho, y creo que debemos hacer mayores esfuerzos en esa localidad. Después vamos a Chachapoyas, en Chachapoyas casi no hay problema, tenemos el suelo también tipo D, que lo asignamos como S2, en Tarapoto no hay mayores dificultades, están ahí los datos indicados, en la Universidad Nacional de Jaén tampoco, en la forma espectral estamos de acuerdo, y está bastante lejos de la falla. Lo que hemos hecho acá es, un poquito de agua, lo que hemos hecho acá, es hacer la normalización de las formas espectrales, para estos suelos tipo 1, en la zona pertinente, bueno aquí debería ser zona 4 en realidad, aquí hay un lapsus, me van a disculpar, aquí debería ser zona 4, entonces aquí es lo que dice la norma, y miren estos registros que están saliendo por encima, ya los he hecho mención anteriormente, algunos en el IGP, otros en la Pontificia Universidad Católica, tenemos que darle una mejor mirada a aquello. Y ahora nos hemos ido a, también la zona, en realidad debería ser zona 4, pero es tipo S2 de suelos, estos son los registros que hemos mencionado, en ICA, en donde también hay cosas raras, ahí como ustedes están viendo, en la línea de color rojo, achurada, punteada, tenemos lo que dice el reglamento, y vemos que hay pues, formas espectrales superiores. Ahora si nos vamos a la zona 3, que es la que corresponde a la selva, y esta es la cosa rara que le digo, y el aporte que nos ha hecho la instrumentación, en el sismo del 2019, aquí vemos que, en algunos lugares, en particular Moyobamba y algo Tarapoto, pues salen por encima, de lo que debía ser la forma espectral. Aquí estamos en, el suelo tipo S2, un poco más rígido el suelo, pero no obstante eso, también existen algunos picos, que están por encima de nuestra forma espectral. Ahora quiero conversar algo, sobre el sismo de Mala, que lo vamos a hacer brevemente, el sismo de Mala, nos ha dado la oportunidad, como ya mencioné, de poder tener registro de 67 estaciones, y por primera vez, hemos podido bajar, las veintitantas registros, del Instituto Geofísico, por supuesto, con los otros registros que nosotros tenemos, hemos podido procesar, algunos espectros de respuesta, que los voy a presentar a ustedes ahí. Pero todos y cada uno de estos puntos, que estamos viendo acá, son los valores de aceleración, que se obtuvieron en este sismo. Hemos lanzado un informe, un poco más largo, y este informe breve, que condensa las aceleraciones máximas, en las estaciones. Está la Universidad de Montel, donde tenemos un equipo ahí, esto es Villersalvador, la parte alta, y creo que confirma, lo que ya el doctor Zavala ha dicho, varias veces, y en público en general, con estos invasores, ellos se iban a morir de todas maneras, sí o sí, porque miren cómo amplifica, en relación a lugares como en el centro, que están en 45, o algo así, aquí estamos en cerca de 200, casi cuatro veces más, para este sismo que es pequeño, por supuesto, la amplificación puede ser distinta, en un sismo más grande. Tenemos el registro de Mala, y el registro de Asia, lamentablemente, el internet no nos trabajó bien, y sacamos un informe previo, pero lo sacamos después de una hora, a las once y media, doce de la noche, ya teníamos el informe listo, pero hemos tenido que rehacerlo, actualizarlo, con estos dos datos, que eran sumamente importantes, para nosotros, y también en Cañete, en el Consejo Nacional del Colegio, en el Callao, en el SENSICO, y por supuesto, la infinidad, la cantidad grande, de registros, que tiene el sismito, y creo que tiene una gran oportunidad, para poder establecer, un buen mapa de isocistas. Aquí están los registros, que hemos procesado, componentes norte, sur, este, oeste, vertical, espectros, que conocemos, de la estación de Mala, miren, la llegada de la onda P, con la onda S, está pues, bien, bien próxima, significa que el epicentro, ha sido muy, muy cercano, esa estación, la tengo yo, en una chacra, que tengo por allá, llegó la lluvia, se me logró en internet, pero de todas maneras, el grupo valioso, de personas que tengo, trabajando, en la red acelerográfica, hizo posible, que pudiésemos, recuperar esa muestra, y de poner a punto, otra vez el equipo. Esta es la estación Asia, que es la playa, un poco más al sur, kilómetro 115, 115, 125, 115, 115 creo que es, también, lo pusimos a punto, esta es la estación Cañete, del colegio de ingenieros, y lo que hemos hecho acá, es poner una envolvente, ¿no? de, como no conocemos bien, si se está, S1, S0, S2, etcétera, aquí hemos puesto, todos estos registros, y lo que quiero hacer notar, es que hay un pico, muy grande, periodos, muy cortos, y después, aparentemente, no hay ningún problema, en términos de la forma espectral, pero si, nos obliga esto, a hacer mayor detalle, para realmente conocer, en estas estaciones, de una manera mejor, qué tipo de suelo es, ¿no? Este es un mapita, también, que hemos preparado, esa misma noche, a las 12 de la noche, ya estaba lanzándose esto, yo no lo vi, previamente, el doctor Piqué, me reclamó, y me dijo, oye, este mapa, qué sé yo, en esta zona, acá, lo que estamos diciendo, es que es mayor de 90, y efectivamente, hay hasta 200, en esta zona de acá, ¿no? 100, 200, pero ya poniendo mayor de 90, ahí salvamos, el honor, y aquí estamos poniendo los puntos, no solamente de la red, que manejamos, de la UNI, Colegio de Ingenieros, sino también, algunos puntos de CENCICO, ¿no? No hemos considerado, los registros del SISMIC, que también salieron, y tengo que felicitarlos, salieron muy rápidamente, y estoy seguro, que se van a preparar mapas, de mayor detalle. Aquí están los valores, perdón, de aceleración, los valores de BS30, que nos han dado el fundamento, para hacer una propuesta de cambio, ¿no? No quiero ir en mayor detalle, porque el tiempo nos gana. Básicamente, lo que dice es lo siguiente, según, la norma E030, el valor de S1, para el suelo A, desde, 500, hasta 1500. En cambio, la norma SCE, el Uniform Building Code, y otros más, le dan al suelo B, un menor rango, y después le dan al suelo C, ¿no? Nosotros, lo que estamos proponiendo, de alguna manera, en virtud del estudio, que hemos hecho, de estos tantos perfiles, es cortar un poco el S1, subir un poco el S2, y ponerle un S3, y un S4 adicionalmente. Entonces, aquí está, la norma, nos dice, S0, S1, S2, S3, y S4. La verdad, como yo no era miembro del comité, no sé cómo ahora preparar este cuadro. Realmente, tengo bastantes dudas, y críticas, positivas, constructivas, sin la menor duda, pero creo que debemos cambiar eso, para tener una mejor idea, de qué cosa es S1, S2, S3, para nuestras aplicaciones. Y en tal sentido, es que estamos aplicando, esta propuesta, de hacer ese 0, que llegue hasta 800 metros, después hacer ese 1, que llegue hasta 550 metros por segundo, un S2, un S3, y un S4. Están viendo ahí. Entonces, lo que podemos decir, es que tenemos que hacer, además de las ondas de corte, mediciones de vibración ambiental. De hecho, la norma 031, que recién he tenido, yo la posibilidad de leerla, porque, como ustedes saben, dedicado al rectorado, pues ya no había hecho ningún trabajo práctico, pero ahora sí veo, que hay que hacer muchos trabajos, de este tipo, sobre todo, para aquellas edificaciones, que tienen, vibradores, amortiguadores. Y en ese sentido, la norma exige, que se mida, el periodo predominante de vibración. Y yo creo que debemos medirlo, ambos, la velocidad de corte, y también, las vibraciones ambientales, para tener una mejor idea, más cabal, de las condiciones del suelo. De hecho, los chilenos lo están haciendo, lo están adelantando. Entonces, aquí está la propuesta, para no ir en mucho detalle, y está bastante concordante, con lo que dice, American Society of Civil Engineers, con el perfil ABCDEF, no es exactamente igual, pero algo parecido, ¿no es cierto? Y creo que con eso podemos estar, de una mejor forma. Con esto, quiero concluir, con las recomendaciones, y las conclusiones. Estamos proponiendo, modificar, la clasificación de los suelos, en función del, el BS sub 30. Después, podemos decir, que hay que hacer más, ensayos de velocidad, de ondas de corte, y de hecho, pues así lo establece, la norma de 0.30, y también la de 0.50. Aunque hay cierta discordancia, entre uno y otro, estamos tratando, de podernos de acuerdo, en esas dos normas. Se puede apreciar, el efecto de la no linealidad, si hacemos el periodo, predominante del suelo, en vibraciones, de poca deformación, hay un valor, y el valor es más alto, cuando uno tiene un simbol real, pues eso es lógico. Creo que debemos realizar, ensayos geofísicos, en todas y cada una, de nuestras estaciones, y además, en estos mapas, de zonificación, como ya se han venido haciendo. Esto no es ninguna historia nueva, ¿no? El SISMID, ha trabajado, en todos estos años, desde los años, en que, yo participé, en la APCEG, hasta ahora, en distintos distritos, y se tiene, muy información, muy, muy valiosa, que he tenido la oportunidad, de revisarla. Creo que hay que, continuar en la evaluación, y análisis, de las mejoras, de los valores del CIS, y de la forma espectral, propuesta, en la norma. Y, recomendamos, que así como ahora, hemos podido tener, 67 registros, que las instituciones públicas, y privadas, unan esfuerzos, para financiar, la instalación, de mayor instrumentación sísmica, y la ejecución, de mayor número, de ensayos geofísicos, en el Perú. Y, muchísimas gracias, por su atención. Eso es todo lo que tenía, para ustedes. Muchas gracias, doctor Alba. Muy interesante, su presentación. Ahora, corresponde presentar, al doctor Zavala, director del, SISMIC, profesor, principal, de la Facultad, de Ingeniería Civil, quien nos presentará, la ponencia, influencia, de la transferencia, del riesgo sísmico, en la gestión, de riesgo de desastres. Con ustedes, el doctor Zavala. Gracias, Ingeniería Flores. Muy buenas tardes, con todos. Voy a, a hacer una presentación, un poco más corta, de acuerdo a lo que, había planeado, pero, con la misma, con el mismo espíritu, de aprendizaje, y agradezco al doctor Alba, su brillante presentación, ¿no? Realmente, ha mostrado, digamos, todo el, el gran trabajo, que, que ha realizado, tanto en la parte, geotécnica, como en la parte, geofísica, y en el procesamiento, de información, ¿no? Que ha llevado, pues, a estas nuevas modificaciones, que van a aparecer, en la próxima norma. Bien, yo les voy a hablar, hoy día, de, ¿por qué hay que transferir al riesgo? ¿Ok? El riesgo sísmico, el riesgo sísmico, muchas veces se confunde, con el peligro, y son cosas, totalmente diferentes. Entonces, los sismos, vivimos en una ciudad sísmica, como Lima, y, y esto ocasiona, que hayan pérdidas, por terremoto, y, que haya una vulnerabilidad, que, que, está un poco descontrolada, y, que, con los estudios, de micro, microzonificación, vulnerabilidad estructural, y riesgo, podamos nosotros conocer, cuánto es que se pierde, eso es lo que es el riesgo, cuál es la pérdida económica, que, va a tener, un poblador, una ciudad, un distrito, ¿no? Y, ¿cómo es que deberíamos, de transferir este riesgo? ¿Ok? Entonces, Lima, es una ciudad, que ha tenido, su gran sismo, en mil setecientos, cuarenta y seis, ¿Ok? Que, fue un sismo, que hubieron, veinte mil, víctimas, ¿no? En esa, en esos tiempos, imagínense, ocurrió en la noche, y, y, durante esos eventos, que son el evento, por excelencia, más grande, que ha tenido, nuestra ciudad, ¿no? Recuerda también, el sismo de mayo, del, mil novecientos cuarenta, ¿Ok? Acá, yo debo de, mencionar, que en este sismo, mi abuelo, perdió su, su vivienda, en el Callao, ¿No? Y, mi abuelo, siempre, nos contaba, de, de, cómo tuvo que ir a vivir, a la casa de, de uno de mis tíos, ¿No? ¿Por qué? Porque su casa se cayó, ¿No? Y ahí, ustedes pueden ver, algunas vistas, de los daños, que, que se tuvo, en Chorrillos, ¿No? Son daños que hubo en el Callao, en el cuarenta, en San Juan del Urigancho, y como en muchas zonas de Lima. Acá, tiempos más modernos, en, en mil novecientos sesenta y seis, el gran terremoto del diecisiete de octubre, ¿No? En donde hubo pérdidas de cuarenta y dos millones de dólares, ¿No? Se dice que la intensidad fue de nueve, y, y, y una magnitud de ocho uno, ¿Ok? En este sismo, entonces, la Universidad de San Marcos, por ejemplo, ahí se va a la gran casona de San Marcos, con, todo el, el, el pañeteo de sus, eh, muros, de, clincha, de ruidos, ¿No? Bien, en Huacho, hubieron grandes, eh, pérdidas, no solamente en viviendas, sino también en, 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 en edificios monumentales, como su iglesia. Y, tenemos el recuerdo, del sismo del setenta y cuatro, yo me acuerdo, yo estaba jugando, esto ocurrió, no hay veinte de la mañana, yo estaba jugando en el patio, me acuerdo, y me cayó la cornisa, y, la, la profesora nos llamaba, y nosotros veíamos la cornisa, que se había caído, había aparecido de la nada, ¿Ok? Tal vez por eso creo que me decidí a estudiar para, para hacer casas para la gente pobre, eso siempre ha sido lo que le decía a mi, a mi madre, que en paz descanse. Entonces, este sismo fue de noventa segundos, de duración, se perdieron sesenta y dos millones de dólares, ¿Ok? Y lo que ven ahí son, la destrucción en la Molina, ¿No? Acá en, en, en el colegio de los padres pasionistas, en la Universidad de la Molina, ¿No? Este es el comedor de la Molina, que quedó echado del techo, ¿No? Porque las columnas fallaron, ¿Ok? Y también en el centro de Lima, hubieron grandes destrucciones, debido a, las casas, digamos, antiguas, de adobe, ¿No? Al igual que en la propia Molina, en la parte de, frente a la Universidad de la Molina, que ahora, ahora son grandes campos, pero en esa, en esos tiempos, había, eh, asentamientos, que ahora el único que queda es las hormiguitas, ¿No? Pero mucha gente pasó a vivir a Musa, ¿No? Entonces, eh, medidas por remoto, eh, este es el ciclo, ¿No? El desastre, se dice que, eh, viene el evento, viene la respuesta en la emergencia, viene la etapa de reconstrucción, la gente se olvida, ¿No? ¿No? Y, y, y debería de venir la etapa de los reforzamientos, y después de la preparación para el siguiente evento. Pero, lo que sucede es que, la gente se va olvidando, viene la respuesta, en el lugar de reconstruir, se olvida, ¿No? Y, digamos a que, llega a tener una vulnerabilidad comunitaria, o vulnerabilidad social, ¿Ok? Un término que lo usan los sociólogos, ¿Ok? La vulnerabilidad social, ¿No? Eh, tiene causas, son, la falta de recursos, la falta de asesoría técnica para las estructuras, la falta de tener un crédito, eh, la presión dinámica que está dada por la información, la falta de información, la falta de práctica en los simulacros, la falta de confianza de la gente, ¿Ok? ¿Ok? Y, a eso le sumas, las condiciones de inseguridad, física, ambiental, económica, social, y política, resulta que cuando llega un desastre, y tienes ya los peligros, como terremoto, huaico, inundación, o contaminación, y se junta con esto, este desastre, pues, explosiona, explosiona, desde el punto de vista de riesgo, el riesgo de desastres, es el peligro por la vulnerabilidad, y eso está cuantificado en pérdida económica, entonces, todos sabemos de que, estas cosas de desastres, ¿Ok? Eh, podemos comprenderlo, que hay zonas de la ciudad que son muy vulnerables, ¿Ok? Hay zonas en que la influencia del entorno va a influir mucho en contra de la vulnerabilidad, ¿Ok? Basta con ver esa foto donde ves a esa señora con ese niño en brazos y toda la basura que está ahí. Eso está poniendo a esa familia en una situación ya vulnerable de por sí. ¿Ok? Entonces, a eso súmale los efectos psicológicos que tiene la gente por el encierro en la actualidad, a eso súmale las personas que están al acecho de, de tener un plato de comida, de tener una moneda en la mano, todo eso crea vulnerabilidad comunitaria. Entonces, ¿Por qué debemos enfocarnos en esta vulnerabilidad? Porque podemos minimizar el impacto de los desastres, si es que hablamos de una comunidad organizada, brindar una mejor calidad de vida, ¿No? A los grupos y a los miembros de la comunidad, generar confianza en las redes, ¿No? Para que en estas actividades se geste el desarrollo, promover la sostenibilidad y la resiliencia, mejorar la equidad social, mejorar la seguridad ciudadana, mejorar la comunicación entre los ciudadanos, ¿Ok? Esa es la única forma de poder avanzar y tener una sociedad resiliente. Pero sabemos que vivimos en estas condiciones. El 70% de la población vive de esta forma, en edificaciones informales, edificaciones que no han sido construidas ni diseñadas por ingenieros. Ayer en la televisión he escuchado a un señor que decía, me cayó la pirca del vecino. ¿Ok? Y acá vemos estas viviendas que están, pues, sobre algunos taludes inestables, construidas sobre rellenos, o también construidas en lugares donde nunca se debió construir. Esta es una foto de Tambo de Mora, del sismo del 2007. Entonces, estas pérdidas, ¿No? Estos tipos de amenaza, ¿No? En general, donde más se pierde son en los terremotos. ¿Ok? Y esto lo dice el BID, el año 2015. El mismo BID lo dice, ¿No? Que el sismo del 2007 en Pisco, ¿No? Se tuvo pérdidas de, de muchos millones de soles, ¿Ok? Tanto en daños directos como en daños indirectos. Entonces, si nosotros queremos desarrollar, el tomador de decisión, si el alcalde, el presidente de región, el ministro, el ministro, el viceministro, o quien quiera, tienen que entender que si quieren emprender un desarrollo sostenible, tienen que invertir en gestión de riesgo de desastres. Tienen que buscar que un desarrollo sostenible, ¿No? se dé a través de evitar que haya crisis ambiental, evitar que haya crisis de enfermedades, evitar los conflictos políticos, evitar la crisis financiera, pues todo eso va a dar un impacto negativo, ¿No? Y todo eso va a ser generado por un desastre natural, ¿Ok? Esto, digamos, es el esquema que se, que sigue en nuestro, en nuestro país, ¿No? A través del, del programa presupuestal 068, ¿No? Y de la gestión de riesgo de desastres, que pretende crear un plan nacional de riesgo, de reducción de riesgos, ¿No? En ese, ese plan, entra la evaluación de la microzonificación, vulnerabilidad y riesgos. Nosotros tenemos que reducir ese riesgo, a la minimización, tenemos que, buscar que reubicar, a la gente, o reforzar, los, las edificaciones, para poder lograr que, el riesgo sea minimizado. Este es un esquema de cómo es que, nosotros trabajamos en, la reducción de riesgos, a través de, el programa, que tuvimos anteriormente, la cooperación SATREPS, del 2010 al 2015, ¿No? Y planteamos este esquema de, de modelo de trabajo, ¿Ok? en el cual, en el cual, se estudiaba, todo lo que era el peligro de los sismos, estudiaba todo lo que era el peligro de los tsunamis, que generaban bases de datos, se generaba la capacidad del stock de viviendas, evaluaban los daños posibles, también se podía detectar los daños, a través de técnicas, espectrales, con el uso de imágenes de satélite, y finalmente, poner un plan, un planamiento, de inversión, para mitigar el desastre. Entonces, hacer un estudio de, microsofin, microsonificación, y de riesgo sísmico, es necesario evaluar la amenaza, es necesario, hacer un estudio de microsonificación, es necesario evaluar la vulnerabilidad sísmica, de las edificaciones, yendo al campo, es necesario evaluar el riesgo, de las edificaciones, mediante simulaciones numéricas, para saber cuánto se pierde, y es necesario, pues, tener mapas, que nos den esta información. Obviamente, les muestro, lo que ya en parte, ustedes ya han visto, en la exposición del doctor Alba, somos un país sísmico, tenemos un peligro sísmico alto, por lo tanto, tenemos que explorar los suelos, tenemos que ir al campo, y eso es lo que se denomina, microsonificación sísmica. Esto sale, porque se ha ido al campo, se ha tomado muestras, se ha verificado, y se tiene la idea, de que en las zonas rojas, son las zonas, donde no se debe construir, sin embargo, tenemos ciudadanos, que viven en esas zonas, en ese caso, hay que decirles a esos ciudadanos, oye, tú vives en esa zona, muy peligrosa, y ten cuidado, porque puede pasar cualquier desgracia, y entonces, en esas zonas, vamos a esperar, altas aceleraciones, ¿no? Estas son aceleraciones, que aún no han ocurrido, son aceleraciones esperadas, a partir de la historia sísmica, de todos esos acelerómetros, que ha mostrado, el doctor Alba, que existen, de toda la historia, de acelerómetros, que se ha trabajado, ¿no? El doctor Aguilar, ha trabajado estas cosas, al igual que el ingeniero Lazares, ¿no? Proveyéndonos, al grupo de los estructurales, estas aceleraciones máximas, nosotros, como estructurales, vamos al campo, y miramos las estructuras, tomamos nota, de las estructuras, vaciamos la información, en una base de datos, ¿ok? Y luego de eso, podemos tener mapas temáticos, ¿ok? Y podemos tener también, el mapa de la vulnerabilidad, de la susceptibilidad, que tendrían las estructuras, al ser, afectadas por un sismo, como el de la norma, por ejemplo. Si yo quiero saber, cuánto voy a perder, debería de buscar, cuál es, la reposición, de esta estructura, cuánto voy a gastar, debido a ese daño. Entonces, nosotros hemos, cuantificado el riesgo, como cuánto me va a costar, reparar la estructura. Viene, tengo un edificio, antes del sismo, viene el sismo, y aparecen todas las rajaduras, todas las lunas rotas, todo lo que se cayó, hay que, entonces, reforzar, poner mallas, pintar, poner fierros nuevos, y otras reparaciones, todo eso cuesta, eso no viene del cielo, eso no es, gratis. Entonces, por ende, eso, ese costo, no va a poder ser evaluado, gracias a que yo tengo un inventario urbano, gracias a que yo tengo la microzonificación sísmica, y gracias a que tenemos, una valiosa data de laboratorio, de nuestras estructuras, de nuestros ladrillos, de nuestros concretos, con eso yo puedo, evaluar, cuánto se pierde, ¿ok? Es una comparación, de nuestro simulador, el SRSND, ¿ok? Comparando, el levantamiento, de daños casa, por casa, que se hizo después del sismo de Pisco, con, lo que hemos sacado numéricamente, tenemos un match, de 15%, ¿ok? Entonces, sí, nuestros números, pueden dar un diagnóstico, bastante cercano, ¿ok? Y, de esa manera, por ejemplo, yo tengo, mostrando acá, el mapa de riesgo, de San Juan de Miraflores, por ejemplo, entonces, vemos zonas verdes, zonas rojas, zonas amarillas, cada una de ellas, la roja, por supuesto, es donde va a perderse más, más del 65%, esta es una evolución, de los mapas, hemos tenido, de riesgo, empezamos el dos mil, el dos mil diez, el dos mil quince, el dos mil dieciocho, y el, el dos mil veintiuno, les voy a lanzar, una, dentro de pocos días, vamos a lanzar, el último mapa, ¿no? que tenemos, pero, la vulnerabilidad, está presente en los barrios, aquí tenemos las viviendas, sobrepricas, y, ¿qué hacer con estos mapas? cada uno de estos grupos, produce esos mapas, que sirven para, el uso de la tierra, a saber si, o de, cantidad de rutas, de evaluación, a saber si, debo de tener, políticas de reforzamiento, o limitar la altura, de las edificaciones, para identificar, planes de erudicación, o identificar, el número de víctimas, que voy a tener, en el evento, ¿ok? y, para que se tengan, planes de atención, a la emergencia, y planes de contingencia, ¿ok? ¿y eso quién lo hace? eso no lo hace el Sismit, eso tampoco lo hace, la UNI, eso lo hace el gobierno local, para eso se les entrega, los expedientes, se les entrega, los mapas, se les dice, señores, a los alcaldes, ¿a cuántas ceremonias, yo he ido, en mi vida, y he entregado, estos mapas de riesgo, y el señor alcalde, te ha, te ha, te ha recibido, y después, nadie sabe, nunca ocurrió, nunca cedió, no hicieron nada, eso es que hay que transferir el riesgo, porque, viene un sismo, un sismo, te va a afectar, ¿no? te va a afectar, de forma que, oye, tú tienes tu, tu casa de playa, porque tienes, ¿cómo hacerla? has trabajado, para ello, sin embargo, mira cómo te va a quedar, ¿ok? o, el estado, invierte en las carreteras, sin embargo, esta carretera, pasa por un sitio, que es, muy peligroso, vamos a decir así, o tiene, un levantamiento, debido al, al sismo, o estos edificios, se chocan, ¿no? y entonces, todos los que viven, en ese edificio, recuerdo, en este edificio, que, que vemos acá, ¿no? había un señor, que era, acá, me acuerdo, el señor, estaba llorando, eso fue en Pisco, ¿no? y, y me, me hace el comentario, y yo le digo, señor, todo va a estar bien, va a mejorar la cosa, tenga fe en Dios, se levanta y me dice, ¿en qué Dios? si ya Dios no está, y me señala, la, la capilla de la compañía, que se había caído, ¿no? ven para, ven para acá, sígueme, y me lleva a la vuelta a su casa, su casa, su carro aplastado, su casa en el suelo, ¿ok? y él era, o odontólogo, y todo ese equipo estaba acá adentro, entonces, de la noche a la mañana, un emprendedor, puede terminar siendo un damnificado, ¿ok? entonces, el riesgo debe ser transferido, riesgo, riesgo, puede ser transferido desde el Estado, el sector privada, o los grupos empresariales, el Estado, a través del, del tesoro, ¿ok? puede, puede invertir, el, el, en, en disminuir el riesgo, o a través de pólizas de seguro, a través de un reaseguro, el privado, por supuesto, toma su póliza de seguro, y las, las compañías de seguro, toman un reaseguro, o los grandes grupos empresariales, tienen sus propias compañías de seguro, tienen sus propios pólizas de cautivo, o sea, pólizas que, obligadamente van a darle a sus propias compañías, y ellos a su vez van a asegurarse, ¿no? De esa manera, si, uno invierte en un seguro, entonces, va, va a ser posible, ¿no? Transferirle el riesgo, a la aseguradora, ¿ok? Eh, existen pólizas de seguro, son contratos entre un privado, y, y, y el, y el, ciudadano, ¿no? Y, por eso se paga una prima, ¿ok? Y esa prima varía, de acuerdo al, al riesgo que asume la compañía, al valor asegurado, al tiempo en que esté disponible, este seguro, a la probabilidad, de que venga un evento de siniestro, a la ubicación geográfica, y a las características personales del asegurado. Todo eso influye en cuánto, te va a costar la prima, ¿ok? Estas son las condiciones, que se tiene en una póliza de seguro, ¿ok? En donde, eh, hay inclusiones, hay coberturas, hay incluso, hay consecuencias de lo no pagado, procedimientos para los siniestros, comunicación de las partes, y también, si tú quieres, puedes terminar el seguro. Entonces, cobertura y un seguro, un bien asegurado, ¿ok? Puede tomar dos o más valores. Yo puedo asegurar mi estructura, mi edificio, por ejemplo, ¿ok? El bien, pero también yo puedo asegurar el contenido, o yo puedo asegurar el lucro cesante, que significa, ¿qué pasa si, en el caso que mencioné del, del odontólogo de Pisco, ¿qué hubiera pasado si el odontólogo hubiera tenido un seguro? Entonces, el edificio no podía, él no podía trabajar, ahí es donde entra el lucro cesante, ¿ok? Paga un seguro para que durante el tiempo de que él no puede trabajar, la compañía le va a pagar a él, ¿ok? Va a cubrir, y por supuesto va a cubrir la reparación de ese edificio, ¿ok? Si es que todos los del edificio estaban asegurados, ¿ok? O si es que él aseguró su oficina por un determinado monto, ¿ok? Entonces, de esa manera, uno puede cubrirse un seguro. Son algunas estadísticas de, de pérdidas por terremoto, ¿ok? Entonces, como ven ahí, las pérdidas son astronómicas, vamos a decir así, en el caso del Japón, cuando, esto fue cuando ocurrió COVID, el 95. Sin embargo, la estructura del mercado de los seguros, lo que hace es que las diferentes aseguradoras tienen a su grupo de pólizas de clientes, ¿ok? Y estas pólizas de clientes tienen una cobertura, si es que están con ellos, y a su vez ellos van a tomar pólizas con reaseguradoras. Hay una cosa que yo siempre digo, si tú te aseguras, no vas a tener problemas, ¿por qué? La aseguradora te va a pagar, ¿para qué? Para que, si te enfermas, te va a pagar para que tú puedas ir a la clínica. A mí me pasó el año pasado, ¿ok? Yo terminé operado, ¿no? Y gracias a Dios tenía ese seguro que estaba pagando, porque si no, de repente ya no estaría acá hablando con ustedes, ¿ok? Tampoco hubiera tenido el dinero para pagar esa operación, ¿ok? Entonces, sí, es bueno tener un seguro. Entonces, pero las aseguradoras no pierden, ¿ok? Así como tú tampoco. Si tú eres puntual y pagas, estás cubierto, no vas a perder. Y las aseguradoras tampoco van a perder. Ellos por eso van y se aseguran con una reaseguradora, ¿ok? Entonces, el propietario asume una parte, la aseguradora asume otra parte, ¿ok? Y el reaseguro asume la parte complementaria. Entonces, la pérdida que se puede tener por un evento, ¿ok? Puede ser salvada, ¿no? A través de la transferencia del riesgo. Bien, finalmente les hablo, muy chiquito, vamos a empezar un proyecto, este año, el proyecto SATREPS, con la Universidad de Tío, ¿no? Estamos ilusionados porque vamos a poder desarrollar un sistema experto, integrado, ¿no? Para la estimación y observación del daño. Entonces, me da gusto que tengamos ahora muchos sensores en Lima y ojalá pudiéramos tener más, porque así nuestro sistema va a poder usar ese tipo de tecnologías, ¿ok? porque vamos a automatizar decisiones, ¿ok? Bien, este es un poco las instituciones que van a trabajar juntas. Por el lado peruano, va a trabajar el DHN, el IGP, el INGEMED, por supuesto, la UNI, ¿ok? CEDAPAL, el Ministerio de Vivienda, ¿no? El CENEPRE, TINDESI, CONIDA, el MINEDU, la Municipalidad de Lima, ¿no? Para crear los diferentes grupos con sistemas de mejora en el conocimiento del análisis de la suficiencia de las señales, ¿no? la mejora de qué estructuras pueden dañarse y qué infraestructura puede dañarse y la información de que toda esta información va a ser concentrada por un grupo que se llama el Grupo de Información de la Tecnología que va a aplicar los nuevos conocimientos del Internet, de las cosas, de Neural Networks, ¿no? Y la inteligencia artificial para poder llevar a cabo un protocolo de decisiones, decisiones que el Grupo 4 los va a, vamos a decir así, va a tratar de mejorar, ¿no? Va a ser como una escuela para los gestores, los tomadores de decisión, ¿ok? para que ellos sepan qué hacer con estas salidas de este sistema experto. Entonces, para terminar, digo mis conclusiones, ¿no? Las sociedades merecen desarrollar sosteniblemente, en especial las sociedades emprendedoras, donde los desastres son un escollo para el desarrollo. Los procesos de evaluación y levantamiento de información proporcionan el riesgo sísmico de las comunidades. Las autoridades tienen un rol protagónico en la gestión del manejo de desastres. Las autoridades son los responsables de transferir el riesgo, de formalizar al proveedor y de hacer campañas con simulacros. No solo basta ser emprendedores, se debe ser responsable de los deberes ciudadanos. Ese es mi mensaje final y ojalá que todos unidos podamos seguir trabajando para que el próximo terremoto haya menos víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zavala. Muy excelente su presentación. Vamos a continuar con con la siguiente ponencia a cargo del doctor Roy Reina, actual jefe del laboratorio de estructuras, investigador asociado de SISMID y profesor de la Facultad de Ingeniería Civil. El tema prototipo de aislamiento sísmico de bajo costo ABC con disipación de energía mejorada. Con ustedes el doctor Reina. Muchas gracias por la presentación América. Bienvenidos todos a este segundo día de exposiciones y permítanme presentar el proyecto que venimos desarrollando con el grupo de investigación de laboratorios Tupgras referido al desarrollo de un sistema de la segunda versión de este sistema de un sistema de aislamiento de bajo costo usando materiales nacionales fabricados acá en el Perú. Agradecimiento a los trabajadores, al equipo técnico y a los asistentes de investigación Luis Núñez y el tesista de este grupo el estudiante ya ha egresado Diego Velázquez. Vamos a iniciar. Sí se ve la presentación ¿verdad? Erika. Sí, perfecto. Un poquito de contenido vamos a ver un poquito acerca de la introducción sobre lo que es el aislamiento el por qué usar el aislamiento los objetivos que estamos buscando nosotros con los antecedentes y ya entrar de lleno a lo que es la parte del estudio experimental que hemos venido realizando. En referente a la introducción desde los años 60 ya se venía hablando de la implementación del aislamiento sísmico la escuela Pestalosi School de Macedonia fue una de las primeras edificaciones aisladas ¿no? Solamente con caucho natural posteriormente pues diferentes edificaciones hay incorporado el material de caucho con refuerzos laminados como por ejemplo en Japón en este edificio en la prefectura de Omori combinación de diferentes sistemas de caucho natural con un caucho con núcleo de plomo por ejemplo en la prefectura de Ibaraje por ejemplo o el hospital de Ojilla en Ligata Prefectura donde se incluye por ejemplo deslizadores ¿no? El caso de deslizadores combinado con núcleos perdón con caucho con isladores de núcleo de caucho natural perdón otro tipo de sistemas mixtos que en la práctica internacional es muy habitual por ejemplo combinar el sistema de aislamiento con sistemas de rollers o equipos de disipación de energía como ortiguadores por ejemplo en nuestra realidad tenemos algunos hospitales que han sido construidos en los últimos años como el hospital regional de Moquegua unos edificios multifamiliares en la capital que también han sido construidos con sistemas de aislamiento sísmico más cercano a nuestra realidad todavía en la facultad de ingeniería civil se construyó hace unos años el edificio del centro de información e investigación de la facultad de ingeniería civil también con un sistema de aislamiento sísmico en la base entonces la tendencia del uso es más la norma el 030 ya actualmente se ha desarrollado la E031 la cual está abocada al diseño de estructuras de aislamiento sísmico tenemos una normativa la cual nos permite realizar un diseño apropiado para poder hacer el análisis de diseño de edificaciones para darles un nivel de seguridad para nuestra realidad que usar el aislamiento sísmico veamos el edificio un modelo del edificio de la facultad de ingeniería civil el cual se preparó pues para los ambientes del CESAT que es el centro de sensibilización del SISMIR si podemos ver por ejemplo al lado izquierdo tenemos un edificio con base fija y al lado derecho un edificio con base aislada entonces podríamos ver podemos apreciar la gran deformación de entrepiso que se puede generar en la superestructura al tener un edificio de base fija sin embargo en la edificación de base aislada prácticamente no se aprecia la deformación de entrepiso esto es un ejemplo académico en realidad como para poder observar cuál es la diferencia entre tener o la bondad del aislamiento sísmico en la base de las estructuras el desacoplar el movimiento de la base del suelo respecto a la estructura para poder disipar esta energía del movimiento sísmico concentrar el desplazamiento en el nivel de aislamiento y reducir las aceleraciones inducidas a la superestructura el objetivo de esta investigación que ya empezó hace varios años en realidad pues es aplicar este sistema de aislamiento sísmico de edificaciones que no están catalogadas como esenciales según la norma de 030 recordemos que la de 030 menciona que las categorías las edificaciones de centros hospitalarios de cierto nivel de acuerdo a MINSA clasifican como categoría A1 especiales o esenciales deberían de contar sí o sí con un sistema de aislamiento sísmico para proteger y garantizar la operatividad de las estructuras no así pues edificaciones de tipo B o C las cuales no se les exige el sistema de aislamiento sísmico debido pues también al tema del costo involucrado en el sistema de aislamiento sísmico es relativamente alto el costo para poder ser utilizado en sistemas o en estructuras de menor cuantía entonces la idea es desarrollar un sistema de bajo costo que pueda ser producido a nivel nacional con ciertas características y de buena calidad obviamente y que sea factible su uso para proteger estructuras de bajo costo o por ejemplo residencias o edificaciones de viviendas o edificaciones que no se pueda contar con un sistema de gran envergadura considerando esto del año 2011 se viene trabajando una investigación después de los materiales que tenemos disponibles por ejemplo en el año 2011 se realizó un trabajo para determinar el modo de corte y estudiar el modo de corte del caucho natural a través de ensayos de modo de corte siguiendo la normativa la ACTM de cuarenta catorce con la cual pues se pudo calcular el módulo de corte la degradación del módulo de corte debido al incremento de la deformación de corte en la lámina de corte el caucho anteriormente en el año 2012 pues se hizo simulaciones numéricas sobre edificaciones aisladas en Japón después del sismo de Hoku del 2011 poniendo pues modelos de comportamiento para el sistema de aislamiento modelos de comportamiento incluyendo la degradación del módulo de corte en el año 2013 se fabricó un especímen de acero de tres niveles cual fue ensayado sobre unos apoyos a manera de aisladores sobre una mesa aisladora para poder conocer el comportamiento y la efectividad de este sistema de aislamiento a través de una excitación en la base entre una edificación fija a la izquierda y una edificación aislada hacia la derecha en la figura de la derecha de la edificación aislada el modelo aislado y el modelo fijo se observó pues que efectivamente el movimiento quedaba desacoplado de la base de la estructura al usar los aisladores sísmicos se incrementaba el periodo de la misma y se reducía los desplazamientos y aceleraciones en la superestructura posteriormente en el 2017 nos embarcamos pues en una propuesta de desarrollar ya un prototipo de aislamiento sísmico ya más cercano a la realidad usando caucho de llantas recicladas llantas de autos de camiones ¿no? entonces fabricamos un aislador de quince por quince centímetros de veinte por veinte centímetros si no mal recuerdo el cual fue ensayado pues en mesa vibradora también fue ensayado bajo una carga axial controlada y un desplazamiento lateral controlado ¿no? la carga axial para simular el peso de la superestructura que vendría a soportar el aislador y la carga lateral que simularía pues la carga sísmica ¿no? fue bastante exitoso llegó hasta un ciento cincuenta por ciento de deformación de corte el aislador y un uso recomendable de cien por ciento de deformación de corte cabe mencionar que este tipo de aislamiento sísmico no tenía un refuerzo vertical no había no es el típico aislador con láminas de de acero horizontales para poder proteger o o ver de rigidez vertical ¿no? entonces se trataba de hacer un aislador de bajo justo en realidad ¿ya? posteriormente se procedió a hacer un análisis de la curva de estilética del el ensayo ajustándolo pues a un modelo que ajuste el comportamiento del del modelo del especímenio en el año 2019 se publicó pues una simulación sobre la vivienda objetivo aplicando este tipo de aislador un aislador un caucho reciclado de núcleo de plomo de llanta de caucho ¿no? no hemos usado el de núcleo de plomo ¿no? entonces se puede observar acá claramente en la curva negra se tiene pues el historial de aceleraciones de desplazamientos perdón del segundo piso de la edificación considerando que la edificación está fija en el suelo no hay sistema de aislamiento y la curva roja vendría a ser el historial de desplazamientos en el segundo nivel considerando que la estructura tiene un sistema de aislamiento en toda la base de la estructura entonces se pudo garantizar ¿no? o se pudo tener como conclusión pues que el sistema de aislamiento propuesto el primer prototipo del sistema de aislamiento propuesto funciona pues para desacoplar la estructura reduciendo aceleraciones y desplazamiento de la misma frente a una excitación sísmica bien el último paso de nuestro proyecto bueno no es el último paso todavía vienen muchos pasos más ¿ya? pero el último que estamos realizando hasta el momento en medio de esta pandemia que nos ha agarrado ha sido pues el desarrollo de un sistema de aislamiento sísmico con mejoramiento de la disipación de energía de este dispositivo ya esto hemos investigado tres tipos de materiales nuevamente hemos agarrado caucho natural esta vez hemos agarrado neopeno también el caucho reciclado de llantas hemos fabricado pues nuevamente especímenes para hacer nuevamente el módulo de corte para verificar la calidad de estos materiales cuáles han sido ensayados hemos encontrado pues las propiedades de estos materiales esto hemos encontrado pues que el módulo de corte del neopreno para un 100% de deformación está alrededor pues de los 9 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado en el caso del caucho natural tiene un poco menor su módulo de corte de 6.7 en el caso del caucho reciclado tiene un menor módulo de corte también hemos considerado la inclusión de dispositivos tipo Udamper en el sistema de aislamiento para mejorar la disipación de energía del mismo llegó a ser la predimensión del dispositivo un modelamiento en un software de elementos para poder ver el comportamiento del mismo bajo un patrón de desplazamientos hemos logrado encontrar pues la curva estétrica del Udamper ¿no? bien entonces nos he ido ya los materiales el caucho que vamos a usar tres tipos de caucho el sistema de amortiguamiento disipación de energía que va a ser incorporado usando pues la norma 030 y la de 031 enseñamos es un flujo de trabajo para poder hacer el predimensionamiento del sistema de aislamiento aplicado a un a una vivienda prototipo la cual se encuentra pues en seis mil de dos pisos una vivienda típica de bañería sobre la cual se va a ubicar el sistema de aislamiento usando una combinación mixta de los tres tipos de sistemas los tres tipos de prototipos los aisladores de caucho reciclado los aisladores de caucho natural los aisladores de caucho de neopreno ¿no? en toda la planta que van a soportar los dos pisos del sistema de vivienda la vivienda de mampostería este tipo de vivienda se hizo la simulación todavía no se han realizado los ensayos dinámicos no dinámicos los dinámicos sí se han hecho los pseudoestáticos los pseudo dinámicos no se han realizado todavía no se han logrado realizar los ensayos de carga vertical y desplazamiento lateral controlado estaría próximamente a ser realizado en el laboratorio pero tenemos ya las simulaciones los valores esperados para este tipo de simulaciones que hemos realizado tenemos el dispositivo con 30 centímetros de diámetro una altura de 15 centímetros aproximadamente y la internamente se tiene pues un refuerzo vertical de láminas de acero para poder darle de regidez vertical entonces estamos considerando el diseño para sistema de tres tipos de heladores y considerando el que vendría a ser el dispositivo de disipación de energía en el sistema de entrepiso considerando pues que para esto vamos a incrementar la altura de la edificación también un nivel más vamos a variar a nivel de simulaciones obviamente tenemos el U-Dumper al sistema de aislamiento combinados entonces presentamos acá el diseño que se obtuvo para lo que es el diseño del dispositivo de aislamiento sísmico basado en neopreno diseño de caucho natural diseño con caucho reciclado diseño con neopreno incluyendo el U-Dumper el estudio experimental se realizó un ensayo de vibración libre nuevamente sobre los dispositivos en la mesa vibradora para poder caracterizar los tres tipos de dispositivos incluyendo el dispositivo con U-Dumper hasta acá hemos llegado experimentalmente en este estudio experimental que estamos realizando sobre el desarrollo del prototipo de aislamiento sísmico y se ha podido corroborar todos los valores que encontramos anteriormente en el dispositivo en el primer la primera versión del dispositivo ABC es la rigidez inicial y el periodo de vibración en el rango elástico del sistema de aislamiento del mismo modo para el sistema de aislamiento con la U-Dumper se realizaron unos estudios y se puede calcular la frecuencia que va a depender pues obviamente de la carga axial y el amortiguamiento del sistema el ensayo el ensayo de carga cuasiestática que se va a realizar similar al que se realizó el año 2017 será pues con carga vertical controlada constante que va a representar la carga sobre el aislador dependiente de la carga de la estructura de la superestructura y una carga lateral que se aplicará al sistema de aislamiento que simulará pues la carga sísmica sobre la misma se usará pues la norma el 031 que está basada en el ASC 716 para aplicar el patrón de desplazamiento de acuerdo a la tabla y se ensayarán pues diferentes los seis diferentes tenemos tres tipos de materiales caucho natural caucho reciclado y caucho de neopreno y los mismos con el U-Dumper para ver pues la influencia y poder calibrar nuestros experimentos nuestras simulaciones realizadas pero en las simulaciones realizadas tuvimos esta edificación en la dirección de análisis que sería la dirección de esta que donde indica la flecha norte-sur tenemos la edificación simulada encontramos y le hemos hemos usado el sismo de Pisco escalado en el 7 para poder hacer un tiempo historia sobre esta edificación encontrando pues el trazamiento de aceleraciones el registro de aceleraciones escalado la histéresis de los dispositivos de aislamiento sísmico y la comparación pues ¿no? entre el sistema de vivienda dos niveles la curva negra de color negro considerando que la edificación está fija y en color rojo considerando que la edificación tiene el sistema de aislamiento propuesto pues notamos pues que en el en términos de aceleración del segundo piso pues se observa una reducción notable en la aceleración del segundo piso ¿no? lo mismo en términos del desplazamiento podemos observar que el desplazamiento de la estructura ha reducido notablemente así mismo podemos corroborar ¿no? que considerando la estructura fija la estructura entra en el rango de comportamiento no lineal el lazo histerético al considerar el sistema de aislamiento la estructura se mantiene en el rango de comportamiento elástico lineal en términos de distorsiones comparados con la norma 031 se un análisis tiempo histórico se mantiene menor al 0.07 al 5 por mil y la estructura la superestructura tiene una distorsión entre piso muy baja en realidad como se puede observar en términos de desplazamientos comparado la edificación fija con la edificación aislada podemos ver pues una reducción en términos de desplazamiento de ambos niveles también consideramos el sistema de aislamiento con el U-Dumper con el sistema de disipación de energía considerando un nivel más en la edificación el registro sísmico escalado podemos observar el sistema o el lazo histerético del sistema de aislamiento con el U-Dumper la reducción también de lo que es las aceleraciones del entrepiso considerado la aceleración máxima con base fija y con base aislada en términos de desplazamiento de igual manera así mismo podemos observar también que el comportamiento de la estructura global de la estructura pues que reduce o sea todavía se mantiene en el rango elástico lineal ¿no? es lo que se busca en realidad lograr que la estructura no entre en el rango lineal en el rango no lineal para evitar los daños que se puedan generar en la estructura en términos de distorsiones de entrepiso también se mantiene debajo de lo tipificado en la norma y las distorsiones de entrepiso también son muy pequeñas las deformaciones de entrepiso también se reducen sobre todo en el segundo y tercer nivel en el primer nivel todavía se mantienen en el mismo orden sobre algunas de las conclusiones que hemos llegado pues hemos hemos estudiado tres tipos de materiales estamos planteando para futuros trabajos ya entrar en coordinaciones con otros tipos de laboratorios como por ejemplo en la facultad de química tal vez o en la facultad de industriales para poder diseñar ya no usar cauchos solamente comerciales sino poder diseñar el tipo de caucho diseñar un caucho que tenga determinadas características determinado amortiguamiento determinado modo de elasticidad para poder usarlos a conveniencia ¿no? el prototipo de el prototipo de sistema de aislamiento el prototipo de sistema de aislamiento fue usado considerando un sistema mixto en la realidad sería lo que mejor debería de aplicarse en mi opinión o en la opinión de los investigadores de este grupo de investigación debido a que el uso de un solo tipo de aislamiento no simplemente va a solucionar el problema del desaclamiento de la estructura sería bueno también incluir otro tipo de aisladores en combinación con un tipo de aislador en particular en términos de comparativos podemos observar pues que en términos de cortantes usando el sistema de base aislada se redujo un 39% la cortante basal en términos de aceleraciones se redujo un 70% en el caso de incluir incluyendo el Udamp se redujo un 47.8 casi 48% de cortante de cortante basal y en términos de aceleraciones hubo una reducción del 79% entonces podemos dar pues un un gran visto bueno ¿no? de que se puede lograr esta reducción que puede trabaja efectivamente el sistema de aislamiento tanto el sistema de aislamiento mixto como con los los dispositivos con energía de incipación mejorada pero esto está en números ¿no? Estas han sido simulaciones falta la calibración de estas simulaciones de estos modelos con la parte experimental que está próximamente a ser realizada en el laboratorio de estos ¿no? Estos son los dispositivos que están listos ya para ser ensayados próximamente ya será publicada la información sobre los resultados hallados en estas investigaciones muchas gracias por su atención Muchas gracias doctor Reina Dejamos de compartir Bien a continuación presentamos al doctor Luis Moya es egresado de la facultad de ingeniería civil de la uni tiene un doctorado en la universidad de Chiba Japón es investigador asociado del SISMI y también investigador invitado del Instituto Internacional de Investigación de Ciencias de Desastres de la Universidad Tohoku Japón él va a presentar su ponencia sistema inteligente de evacuación basado en reinforcement learning con ustedes el doctor Luis Moya Buenas tardes me pueden escuchar y pueden ver mi pantalla si se escucha también se ve la pantalla perfecto bueno ya dijeron mi nombre Luis Ángel Moya este es el tema que voy a presentar sistema inteligente de evacuación basada en reinforcement learning este es el contenido que voy a presentar hoy voy a mencionarles un poco del antecedente ciertas definiciones en lo que respecta a reinforcement learning algunos métodos de esta disciplina y al final voy a terminar mostrándoles algún ejemplo y al detalle de la implementación de esta idea con respecto a los antecedentes esto es más un poco a la motivación personal nuestra este trabajo empezó más o menos en el 2017 inicio desde el 2017 cuando bueno parte de nuestras actividades como investigadores en la Universidad de Tohoku era monitorear qué es lo que pasa en el mundo y una de las cosas que generó impacto ese año fue este artículo que ven en la izquierda en la cual reportaban que por fin una computadora pudo ganarle al campeón de este juego llamado Go que es mucho más complejo que el ajedrez entonces esto llamó nuestra atención y leímos el artículo y resulta que una disciplina llamada reinforcement learning tomó bastante protagonismo en este logro y pues decidimos invertir parte de nuestro tiempo en aprender esto y buscar potenciales aplicaciones en la ciencia de los desastres bueno en esta dispositiva muestro básicamente lo más popular en lo que respecta machine learning y deep learning que son dos disciplinas también de inteligencia artificial son las dos disciplinas más conocidas y las dos tareas también más conocidas una que es clasificación lo que vemos a la izquierda tenemos cierta dato de entrada en este caso son imágenes satelitales y lo que queremos es hacer una clasificación calibrar una función que me dé una respuesta en un espacio dimensional discreto en la cual se asignan etiquetas numéricas digamos cero significa no dañado uno significa vivienda colapsada este tipo de actividades se llama clasificación otro tipo de actividades que se hacen en esta disciplina es regresión en la cual bueno casi la misma función calibrada con estas técnicas de machine learning o deep learning tienen como respuesta funciones en el en el espacio dimensional real ¿no? un ejemplo que mostramos aquí pues es una red neuronal en la cual el input es una curva de dispersión y el output son las velocidades de onda de cortes en el perfil de suena estas son aplicaciones bastante comunes y estoy probablemente muy seguro de que ustedes hayan escuchado este tipo de actividades sin embargo reinforcement learning es trabaja en otros en otras aplicaciones un poco más inclinadas a la toma de decisiones ¿no? cuáles son las políticas óptimas para conseguir cierto objetivo ¿no? y el objetivo en el cual me voy a centrar hoy es el de tener una evacuación óptima ¿no? para sobrevivir la aplicación en este caso de reinforcement learning es por ejemplo yo tengo una imagen en la izquierda hay una persona en cierta coordenada y la pregunta cuáles son la serie de acciones que esta persona debe tomar para llegar a un punto de evacuación tal vez uno de los 20 edificios de evacuación vertical en esta zona de la punta del Callao y bueno este es un poco la aplicación o el campo de aplicación de reinforcement learning y bueno voy a voy a playarme un poco más en esta aplicación hoy voy ahora pasar a las definiciones necesito hacer algunas definiciones para que ustedes me entiendan un poco luego con los métodos primero un poco cómo modelamos el entorno me van a disculpar he hecho he usado terminologías en inglés y en español aquí he hecho un poco el uso de estas terminologías porque creo que va a ser más conveniente para los estudiantes que me están escuchando familiarizarse más con los términos en inglés y que quieren explayarse luego a ver retomando este primer término de environment se refiere al entorno en el cual se modela la serie de sucesos que van a ocurrir y en la cual vamos a tomar nuestras decisiones y vamos a conseguir nuestro objetivo que en este caso es evacuar a un punto de evacuación entonces lo que estamos modelando son simplemente las calles y las intersecciones de las calles que básicamente en este modelo es simplificado las calles se representan como links y las intersecciones como nodos y los peatones van a interactuar solo en estos links tengo que definir lo que es estado estado se refiere a la cantidad de información que yo puedo percibir del entorno del environment desde un punto en específico aquí tengo un ejemplo en el cual un peatón se encuentra en el nudo denominado n sub cero y lo que él puede percibir del entorno es el número de calles que colindan que se intersectan en este nodo y la cantidad de personas que hay en estas calles no puede saber nada más el entorno a esto nosotros le llamamos estado o state luego una vez yo alcanzo un nodo necesito para continuar necesito tomar la decisión tengo aquí acciones alternativas que en este caso en específico está asociada a las direcciones en las cuales yo me dirigiría y estas decisiones están bastante asociadas a una política ¿no? ¿cuál va a ser la política de las decisiones? ok las acciones aquí están representadas por esta variable A y la política por esta variable P ok entonces bueno como mencioné este reinforcement learning trata pues de evaluar políticas ¿no? este y para cuantificar nuestras acciones tenemos que definir una variable que le llamamos reward o recompensa que básicamente se le asigna a la gente por cada acción que hace en este caso en específico por ejemplo cada vez que una persona está durante el proceso de evacuación cada segundo que pase se le va a dar una recompensa negativa porque está pasando el tiempo y todavía no ha logrado evacuarnos digamos de menos uno ok si al terminar la simulación que significa que digamos el desastre terminó el tsunami por ejemplo llegó y el agente no ha llegado a un punto de evacuación el reward de nuevo va a ser negativa y tal vez mucho más fuerte no sé digamos menos mil pero si el agente llega a un punto de evacuación la recompensa va a ser positiva porque queremos reforzar esa acción entonces lo que estoy mencionando ahorita es simplemente cuantificar las acciones de la gente en este caso un peatón que está intentando evacuar y lo que se denomina retorno es básicamente la recompensa o el reward acumulado a futuro es como nuestra recompensa a largo plazo que es lo que voy a ganar desde el tiempo T hacia adelante hasta que termine la simulación y bueno también hay otra definición que se llama discounted retorno que es básicamente el retorno con bueno pueden ver aquí la fórmula los retornos están multiplicados por un parámetro gamma que tiene una serie exponencial para penalizar los retornos que ocurren en un tiempo más alejado al tiempo actual ok más o menos me parece que estos son los términos que necesitamos para entender un poco los métodos de reforming learning bueno tengo que hablar ahora un poco de lo que es value function value function básicamente expresa el valor esperado expected value del retorno dado que yo me encuentro en un estado S ok esto es un poco de estadística espero que estén familiarizados y que no sea incomprensible la ecuación 1 básicamente muestra esto cuál es el value function en un estado S simplemente significa cuál va a ser mi retorno a partir de este punto hacia adelante entonces nosotros debemos considerar todas las posibles acciones que vamos a tomar y cuál va a ser el efecto de mis acciones en el entorno que van a modificar mi estado entonces el diagrama que muestro a la derecha básicamente es algo así como una cadena de sucesos no es el diagrama de las calles los círculos en blanco representan pues estados estados que percibe el peatón los círculos en negro son las acciones posibles de esta persona ante ese estado y obviamente estas acciones van a tener repercusiones y el estado se va a cambiar se va a modificar vamos a tender a cambiar a un estado de ese prima digamos ok bueno regresando a la ecuación 2 simplemente es la misma que la 1 simplemente he reemplazado la variable g que es el retorno por esta sumatoria que presenté en la diapositiva anterior y pues bueno con un poco de álgebra se puede llegar a la ecuación que está aquí sombreada en gris que básicamente conecta el value function del estado s con el value function del siguiente estado del potencialmente siguiente estado y bueno aquí hay variables como por ejemplo tal vez este pi que representa la probabilidad de ejecutar una acción en específica dado que me encuentro un estado s y bueno aquí hay otro término que el pe este término pe que significa la probabilidad de que yo pase a un estado s su prima y obtenga una recompensa r dado que me encontraba anteriormente un estado s y tomé una acción a ok perdón tal vez ese es un poco abstracto pero he tenido que poner esta ecuación porque es muy importante esta se llama la ecuación de Bellman es importante porque esta expresión conecta dos la valor value function de dos estados ok es importantísimo y hay una analogía similar este el QSA que vemos abajo le llaman action value function que es básicamente cuál es el retorno esperado cuando yo me encuentro un estado s y decido tomar una acción específica por eso le llaman action value function ok entonces cuál es el objetivo de todo esto buscar políticas de decisiones óptimas bueno esto probablemente no es necesario explayar en esto simplemente la política óptima simplemente va a ser tomar la mejor política de todas las posibles value functions del estado y lo mismo para el action value function bueno y aquí tengo una expresión que conecta el action value function y el value function esta conexión es importante porque bueno en lo personal a mí me parece más útil la variable Q porque si yo me encuentro digamos en una posición en una situación y decido tomar una acción en específica a mí me gustaría saber cuál es la mejor política el mejor retorno para la mejor política para esta acción ok me parece que esto con respecto a definiciones ahora voy a ver un poco los métodos los métodos disponibles para buscar políticas óptimas ok aquí he puesto un resumen rápido de los dos modelos antiguos que es como una introducción a reinforcement learning lo que tenemos a la izquierda es este método de programación dinámica estas ecuaciones básicamente es la ecuación de Bellman las estoy repitiendo aquí en la ecuación superior y debido a que mencioné que esta ecuación conecta dos distintos estados se puede usar en una fórmula recursiva para de una manera iterativa reafinar los valores y obtener los valores los value functions para todos los estados posibles de una manera iterativa como muestro en esta ecuación en términos de Gris aquí tengo una estimación de value function en una iteración k más 1 y está conectada al estado subsiguiente pero en un en un tiempo k digamos entonces esta ecuación es muy importante es muy efectiva pero tiene la limitación de que para yo aplicar este método necesito saber cuál es la probabilidad este término pi la probabilidad de tomar una acción dado que estoy en un estado y el término p que es la probabilidad de que estando en un estado s y tome una acción a esta acción este me conlleve a un estado s suprima y obtenga una recompensa específica r son valores que son bastante bastante complicados estimar en la vida real en la cual hay infinitos posibles estados y tal vez infinitas acciones a tomar entonces esta es la limitación no se puede aplicar a casos bastante más real realísticos entonces esa es la limitación principal de programación dinámica dynamic program ¿no? el otro enfoque pues es montecarlo ¿no? es realizar simulaciones como por ejemplo lo que nosotros decimos es generar personitas sintéticas y modelar cómo ellos se mueven en una computadora ¿no? entonces modelábamos digamos ciertas calles en Japón simulábamos que venía un tsunami en 40 minutos y modelábamos a estas personitas tratando de evacuar ¿no? y al final la simulación cada persona obteníamos un reporte de sus acciones durante toda la simulación y podíamos hacer un estimado del valor esperado para todos los estados que estas personas sintéticas han experimentado ¿no? la ventaja es que no necesito saber todos los potenciales estados simplemente estoy evaluando los estados experimentados por estos agentes estos peatones virtuales y este bueno los value function son estimados simplemente con el promedio de todos los retornos observados por todas las personas durante la evacuación ¿no? la limitación que nosotros observamos en estos métodos es que eran muy lentos en alcanzar una convergencia y encontrar políticas óptimas realmente hay veces incluso llegábamos a casos incoherentes en los cuales una persona comenzaba a actuar en una especie de bucle no se movía de cierto círculo y era muy lento para obtener políticas óptimas entonces bueno seguimos estudiando y pasamos a estos métodos que bueno este es el método ya yéndonos más a reinforcement learning los métodos se llaman temporal difference learning que temporal difference learning es un método que extrae lo mejor de estos dos enfoques de programación dinámica y de monte carlos en el sentido de que se basa en simulaciones se sigue basando en simulaciones pero la forma en la cual nosotros actualizamos el value function es distinta a la de monte carlos en monte carlos terminábamos una simulación le preguntábamos a estas personas virtuales que nos den su reporte y actualizábamos los value functions al final en este enfoque de temporal difference learning el value function se va actualizando digamos en tiempo real de esta simulación cada vez que una persona un agente digamos llegaba a un estado ese digamos a un nodo y con cierto entorno tomaba una acción y opería un retorno entonces esta persona al toque reportaba al sistema yo he experimentado esto y actualizaba en ese mismo momento el value function del estado anterior entonces eso básicamente está a ver tal vez debería ser un poco ordenado la expresión 1 representa básicamente el enfoque de monte carlos yo voy a estimar este valor esperado luego de cada simulación la expresión 2 es la idea de programación dinámica conectar el retorno de un estado S con el retorno del estado S más 1 y la expresión 3 es más o menos el enfoque temporal difference learning que esta flechita significa como actualizar el valor y este B ya es una estimada del value function que es básicamente un promedio del value function estimado anteriormente y este término de aquí que este término es muy similar a la ecuación 2 y bueno la ecuación 3 básicamente se va actualizando en tiempo real de la simulación y se alcanza una convergencia mucho más rápida los agentes comienzan a aprender más rápido a llegar a un punto de evacuación la ecuación 4 simplemente es la misma que la 3 simplemente reacomodando este término para eficiencia computacional y la ecuación 5 y la ecuación 5 es un equivalente a la ecuación 4 para los casos de action value function ok entonces hasta aquí voy a llegar me parece con la parte de métodos creo que no quisiera aburrirles mucho con ecuaciones y quisiera ya mostrarles un poco de ejemplos simples y con un poco de los detalles de la implementación lo que estaba estoy mostrando ahorita simplemente es una grilla una grilla uniforme en la cual todos los peatones salen desde la esquina inferior izquierda y quieren llegar a un punto de evacuación que se encuentra en la esquina superior derecha entonces esta es la simulación inicial en la cual tenemos 2000 pequeños peatones que están tratando de llegar al punto de evacuación y como es la simulación inicial no hay ningún conocimiento ninguna experiencia que ellos conozcan y se están moviendo aleatoriamente no hay nada a ver que detalle podría mencionar ya no todos los peatones inician la evacuación en un tiempo cero ok en la vida real usualmente no todos empezamos a evacuar al mismo tiempo y hemos yo he tomado un poco bueno por recomendación del doctor más que estaba involucrado bastante en esta investigación se se usó una distribución rally para el inicio de evacuación de cada persona entonces tenemos como promedio me parece el minuto 15 entonces si ustedes ven aquí en el tiempo más o menos en el tiempo 15 minutos en el minuto 15 hay un montón de personas saliendo de esta esquina ¿no? ¿qué más puedo mencionar? ok las velocidades de estas personas dependen un poco de su entorno de la densidad de gente que hay a su alrededor si hay muchas personas se van a mover lenta si tienen más espacio se van a ver se van a mover más rápido ok y nuevamente la decisión se toma en un nodo si llego a un nodo es ahí en la cual se toma la decisión a qué calle tomar esto con el objetivo de nosotros al final implementar un sistema en la cual tal vez con estos celulares inteligentes nosotros podamos asesorar o sugerir rutas de evacuación en tiempo real en un caso de la guerra ok entonces lo que muestro ahora es lo aprendido por la red luego de una sola simulación ustedes pueden ver que ya hay cierta coherencia que han aprendido hay cierta coherencia en la consistencia han aprendido bastantes de solo una sola simulación hay todavía comportamientos extraños como pueden ver aquí y las personas han llegado a una especie de bucle ese es el bucle que les mencioné que aparece mucho cuando usábamos simulaciones Montecarlo era muy difícil salir de esos errores pero aún así pueden ver el poder de reinforcement learning en solo una simulación se ha aprendido bastante y casi la mayoría está llevando al punto de evacuación ok bueno creo que tengo que mencionar ahora algo importante para aprender aquí para que los agentes aprendan todas las posibles estados y acciones que ellos puedan experimentar en tiempo real lo que se hace es por ciertos momentos ellos le llaman explotar ellos usan la información ya almacenada el conocimiento almacenado para buscar la mejor ruta este enfoque le llaman explotar lo conocido pero en otros momentos lo que hacemos es explorar básicamente me muevo aleatoriamente en cierto momento para explorar potenciales situaciones a futuro entonces en estas simulaciones cuando nosotros calibramos las políticas usamos por momentos explorar y por momentos explotar explotar lo conocido ok entonces aquí ya lo que estoy mostrando es la simulación luego los resultados luego de 100 simulaciones ya pueden ver que no hay estos loops y algo que tal vez podrían observar es que más o menos en el tiempo 15 cuando ya hay un montón de personas evacuando el sistema comienza a redistribuir a distintos puntos porque el sistema está detectando una densidad alta de personas y que puede ocasionar congestión no sé si pueden observar por ahí que ciertas personas comienzan a tomar rutas alternativas que es la sugerencia del sistema y probablemente puedan ver un poco el cambio de colores de los peatones que expresan pues este de su velocidad está siendo afectada cuando hay altas densidades lo que ven ahora es una simulación luego de 500 lo que sea aprendido luego de 500 simulaciones pueden ver pueden notar también que la ruta principal se modifica luego de las simulaciones básicamente porque esta grilla es un poco tal vez no la adecuada para estos ejemplos porque hay bastantes rutas óptimas hay bastantes rutas óptimas con la misma longitud al menos y bueno esto es básicamente luego de mil simulaciones no ha cambiado mucho yo creo que todavía hay una están tomando las mejores políticas y como pueden ver los peatones cuando observan una densidad alta en ciertas calles deciden tomar otras rutas y bueno básicamente estos son los ejemplos académicos que quería mostrarles hoy y no quería terminar sino mostrarles algo un poco más real estas son las calles de una parte de la prefectura de Kochi en Japón bueno los profesores ya estaban interesados en esta zona porque saben que un tsunami puede llegar a esta zona entonces básicamente estos son los resultados preliminares de nuestros resultados si alguien no se ha dormido todavía puede notar que por aquí hay un grupo de peatones que no llegan a ningún punto de evacuación y por aquí también esto no quiere decir que el sistema esté mal simplemente porque automáticamente yo corté esa área y ese pedazo de calle no está conectado a un punto de vacación y lamentablemente estas personas científicas no van a llegar a ningún punto de vacación ok entonces me parece que es esto gracias por su atención como conclusión yo podría decir que se puede implementar estas técnicas modernas para para implementar un sistema de guía de guía para evacuación en tiempo real la idea es que una vez esté calibrado esto sea una herramienta en la cual nosotros podamos ser guiados mediante nuestros celulares o incluso una red un poco más formal y tomar las rutas todas las rutas posibles para llegar a un punto de evacuación y probablemente sea útil por ejemplo en zonas donde hay bastante turismo y hay personas que no conocen las calles y no sepan a dónde ir qué hacer durante una evacuación bueno muchas gracias estoy obligado un poco por a mencionar que este trabajo mi presentación ha sido financiada por el proyecto con citae de banco mundial y el proyecto se llama mejor mejoramiento y expresión de los servicios del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación tecnológica el proyecto 8682P a través de la identidad ejecutora fundecida y bueno ahí está mi correo si tienen alguna pregunta están interesados tal vez involucrarse un poco estoy feliz de escucharle muchas gracias muchas gracias al doctor Moya continuamos con nuestra siguiente presentación estará a cargo del doctor Carlos González regresado de la facultad de ingeniería civil de la universidad nacional de ingeniería doctor por la universidad de chiva japón y investigador asociado del sismismo el tema que dará será el sistema de estimación de mapas de intensidad de sísmicas para lima metropolitana con ustedes el doctor Carlos González su micro está apagado ahora si ya se escucha ya ok muy buenas tardes ya casi noche mi nombre es Carlos González Trujillo soy a ver permitenme un momento voy a hacerlo ya ahora investigador del sismismo en primer lugar deseo expresarles expresar mi gratitud a los organizadores por permitirme exponer algunas algunos digamos resultados preliminares del estudio que estamos realizando y espero y espero ellos y la audiencia se encuentren muy bien de salud al igual que sus familias a pesar de digamos el contexto de pandemia que nos que nos saqueja el tema de la presentación de hoy como bien dijo Erika el sistema de estimación de mapas de intensidades sísmicas para línea metropolitana lo cual obtiene una importancia relativamente trascendental dado el evento que ocurre el 22 de este mes entonces el contenido de la misma está dado por la información geotécnica y geofísica todo relacionado a digamos la línea metropolitana factores de amplificación y redes celerográficas digamos que son los medios que nos permiten para poder estimar este tipo de mapas la metodología de obtención de parámetros sísmicos en particular el mapa de aceleraciones máximas resultados para sismos recientes que incluye sismos de lagunas algunos del año corriente y el año pasado con énfasis en el sismo que ocurrió el 22 de junio y algunas conclusiones entonces en particular este digamos este sub proceso dentro de un proyecto más grande que es el proyecto que justo al final de la presentación Luis nos estaba comentando es un proyecto financiado por el Banco Mundial llevado a cabo por CISMIT y digamos monitoreado por Fundesit Concitec tiene que ver con la sinergia y la fusión de diferentes metodologías Luis ha explicado muy bien la relacionada al Machine Learning y al Reinforced Learning y en este caso en particular el diagrama de flujo del proyecto en su totalidad empieza digamos con la activación que vendría a ser la ocurrencia de algún evento no necesariamente limitado a sismos ahora el fin último es la identificación del área afectada en escala regional y esto se va a dar a través de tres grandes ítems en primer lugar es el mapa de zonas urbanas digamos una identificación de las zonas urbanas digamos que esas áreas pueden haberse expandido luego a través de imágenes satelitales digamos que esta identificación puede darse luego el mapa de demanda sísmica que vendría a ser el input digamos del sistema y como nosotros digamos estamos interesados en evaluar algún tipo de daño en estructuras entonces es importante tener algún tipo de índice de daño como la disponibilidad de curvas de fragilidad el doctor tiene un artículo muy interesante publicado en el año 2018 que data de esto que es la calibración del modelo básicamente y luego se hace el mapeo del daño tomando en cuenta este gran de sistemas entonces lo que me corresponde en particular explicar en este momento es lo que está en un rectángulo de color rojo que es el mapa de demanda sísmica el mapa de demanda sísmica dado a entender cómo la intensidad del evento sísmico en particular y aterrizado digamos a un nivel de aceleración ahora vamos a hablar un poco de información geotécnica y geofísica para el área en particular de Lima metropolitana entonces SISMIT ya hace bastante tiempo ha empezado y continúa desarrollando ciertos estudios relacionados a la microzonificación sísmica la microzonificación sísmica es aquella que permite distribuir diferenciar el comportamiento de determinadas zonas urbanas relacionadas a sus características mecánicas y sus características dinámicas con un poco más de énfasis en esta presentación en particular en las características dinámicas porque estamos hablando de sísmos en el caso mecánico digamos tiene que ver mucho más con la capacidad importante de los suelos digamos algunos parámetros de resistencia etcétera entonces el primer mapa de microzonificación como ustedes observan en la lámina en la parte izquierda de la lámina data del año 2004 digamos que a partir de una iniciativa de la asociación peruana aseguradoras se realizó el mapa de microzonificación considerando una determinada cantidad de ensayos para todo el IMA metropolitano y se obtuvo dicho primer mapa a partir del año 2010 y con financiamiento del ministerio de vivienda del ministerio de economía y finanzas a través del proyecto de programa presupuestal 068 digamos que este mapa ha sido actualizando en el sentido de que se desarrolla mayor cantidad de ensayos y para digamos distritos específicos en determinada cantidad de años esta vista pretende explicar un poco cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y en qué número de distritos y en particular en qué distritos se ha ido desarrollando ese tipo de ensayos empezando con los seis distritos de la Molina Chorrillos Villalzador Puente Piedra Comas y San Juan de Urigancho y esperando ser terminados digamos este año en el Callao Chosique y Chaclatay hay tres grandes ítems que tienen que ver también muy aparte de la micro-significación sísmica que alimentan digamos el estudio que les vengo a presentar el primero es la tesis del doctorado de la doctora Dina Calderón el segundo es el artículo de su profesor y mi profesor el profesor Shiguchi en el artículo en JDR que habla de digamos ambos hablan de una primera estimación de los factores de amplificación y ahora la tesis de Kevin Huerta el asistente de investigación del departamento de planeamiento y mitigación de desastres que también tendrá bien explicar sus resultados me parece que después de mí entonces él va a enfocar digamos es una especie de actualización de dicho mapa de amplificación sísmica considerando toda la información que hemos venido obteniendo en estos años que es bastante importante y que a manera de resumen también voy a voy a empezar a mostrar entonces como como quizás la mayoría de limeños sepamos digamos que nuestra ciudad es el resultado prácticamente del cono de eyección de tres grandes ríos del río Rimac del río Chillon y del río Lulín eso hace que nuestra geología o nuestra geomorfología sea entendida como producto del cono de eyección de estos tres grandes ríos entonces los materiales que se concentran en el centro de la ciudad son predominantemente rígidos en el sentido de que son gravas con volonería de tamaño medio obviamente con algunas lentes versillas y limos pero digamos que los depósitos más finos están dados hacia digamos la desembocadura de estos ríos no se muestra allí pero en la lámina del centro aquella que dice B digamos se observa la distribución de tipos de suelo de Lima la zona 1 que es la de color verde y que en su mayoría está concentrada en el centro de la ciudad y algunas zonas digamos cercanas a las partes de los ríos digamos aguas arriba tenemos digamos las zonas más rígidas luego digamos esa rigidez se va degradando un poco con los colores amarillo naranja y rojo en particular quiero comentar sobre el caso de Viela de El Salvador que tiene digamos una geomorfología producto de digamos las arenas eólicas que arenas arrastradas por el viento y la acción de ventanilla también eso va a tener una importancia interesante cuando hablemos de la rigidez de dichos suelos en la forma de sus perfiles de velocidades de ondas de corte y también sus periodos fundamentales entonces como les comenté a través de estos años en esta actualización o en este rehacer digamos de las de la microzonificación sísmica de línea metropolitana se han venido haciendo más tipos de ensayos considerando lo que se denomina el ensayo MSW que es el análisis multicanal de ondas de corte en su momento la norma de 0.30 y otras normas de diseño sismoresistente a nivel mundial no consideraban este parámetro en la clasificación de suelos pero se ha visto digamos que de una u otra forma tiene cierta bastante impacto y es bastante sencillo de poder estimar a partir de ensayos relativamente simples de poder ejecutar que es digamos la distribución de una serie de sensores en el suelo y una fuente activa cada uno de los lados de dicha línea entonces ello nos permite inferir de manera indirecta el nivel de rigidez de los suelos y Sismit a partir de sus ensayos de microzonificación tiene una base de datos importantes de aproximadamente 800 MSW cuya distribución se observa en la lámina de la izquierda entonces la mayoría quizás están concentrados en el centro de la ciudad y algunas zonas importantes en el norte en ventanilla quizás faltan poder hacer algunos ensayos complementarios que se esperan realizar en algún momento como parte de la integración pero lo importante es poder observar estas dos grandes diferencias en el valor de BS30 que es el valor de la velocidad promedio en los primeros 30 metros que es un indicador indirecto de la rigidez de los tipos de suelo entonces tenemos una zona aquí en La Perla que tiene un BS30 de poco más de 300 metros por segundo y en el caso digamos de San Borja tenemos un BS30 de casi 700 metros por segundo entonces estamos hablando de dos características de rigidez bastante diferentes bastante diferenciadas y que nos podría dar un indicador de que digamos podría existir cierta amplificación importante en algunos tipos de suelo más cercanos hacia las costas de nuestra ciudad cabe resaltar que este mapa el mapa B es simplemente una interpolación espacial sin ningún tipo de geostadística involucrada en ella en la cual se observa digamos la distribución de los valores de BS30 que confirman digamos que la zona central tiene un valor de BS30 mayor comparado con las zonas digamos de Vía de Salvador Ventanilla etcétera etcétera esta línea que está aquí es el límite que tenemos dentro de la clasificación de los tipos de suelo como rangos entiendo de la presentación del doctor Alba que nos antecedió se están elevando ciertas propuestas de cambio y entiendo también que el doctor Senón tiene una propuesta bastante interesante de ese respeto luego lo que también hemos desarrollado lo que hemos ejecutado a lo largo de todos estos años son mediciones puntuales de microtremores que permiten digamos estimar el periodo fundamental del suelo y de manera indirecta una especie de indicador de la función de transferencia por eso muchas veces digamos que estos espectros H sobre V en la camura comúnmente entendidos pueden representar una pseudo función de transferencia igual también aquí en la gráfica de la izquierda vemos una distribución importante de los casi 2000 puntos que tenemos en la ciudad y en la gráfica digamos en la vista a la derecha podemos observar digamos dicha distribución hay algunos valores de periodo bastante cortos de 0.2 0.1 0.3 digamos que están concentrados en las zonas céntricas de la ciudad con cierta incidencia en las zonas que están cercanas también a los afrontes de los ríos y algunas zonas importantes de valores de periodos más largos como en el caso de Vía de El Salvador el lomo de Corvina en el caso de Ventanilla y en el caso de Ancón importante es poder observar la diferencia entre las formas espectrales por ejemplo la forma espectral en San Borja es predominantemente plana y esto me gustaría que lo recuerden porque vamos a ver la razón espectral para el sismo que ocurrió hace un par de días y vamos a observar que de una u otra forma se puede observar más allá de que aquí estamos hablando de vibración ambiental en el caso de sismos estamos hablando de vibraciones a un nivel de deformación mucho mayor se puede observar la misma tendencia por eso es que este tipo de curvas se llaman cedro de funciones de transferencia es un espectro plano en contraposición a lo que tenemos en el caso de Vía de El Salvador que es digamos uno de los lugares que tienen los picos más o los valores de periodos fundamentales más largos de nuestra ciudad con picos digamos superiores a un segundo luego vamos a hablar un poco de los factores de amplificación y las redes acelerográficas entiendo que Kevin Huerta va a ahondar mucho más en este tema yo solo quiero traer algunos conceptos aquí a esta comunicación para poder hacer un poco más llevadera la presentación entonces como les comenté la doctora Dina Calderón el profesor Toro Sekibuchi y ahora Kevin Huerta estaban involucrados en el cálculo de esta función de transferencia lo que denominamos nosotros una función de transferencia promédia entonces con base en la información que se tiene de los perfiles podemos obtener diferentes funciones de transferencia de la superficie con respecto a un nivel de referencia en primer lugar tenemos el primer nivel de referencia en 500 metros por segundo y en segundo nivel de referencia en 760 metros por segundo Kevin va a mostrar que digamos existen mejores correlaciones para uno de los casos en particular y considerando determinado profundidad de los perfiles tipo de suelo entonces el cálculo de esta función de transferencia es considerando o de esta función de transferencia promedio que hemos denominado aquí ABTF que es un indicador indirecto de los niveles de amplificación está dado por una especie de análoga una manera análoga al cálculo general de intensidades sísmicas que básicamente es el cálculo del área debajo de dicha curva o dicha función de transferencia en determinado rango de periodos de interés para la ingeniería civil en este caso estamos hablando entre 0.05 y un segundo y así se han obtenido diferentes valores de esta función de transferencia promedio y con la correlación con otros factores que son mayormente conocidos a nivel de distribución geográfica tales como la topografía tales como los valores de periodo fundamental tales como la pendiente podemos inferir ciertos tipos de mapas que puedan englobar el área metropolitana de la ciudad este es el mapa que la doctora Diana y Proceso Kibuchi publicaron para el año 2012 entiendo que Kevin está haciendo un mapa actualizado que a su vez va a ser de gran utilidad para este cálculo del mapa de intensidades sísmicas porque por ejemplo aquí vemos una zona que aún no ha sido explorada para ese momento la zona de Pachacama y una zona superior también en la parte de Ancón y Santa Rosa pero digamos que ese es un buen indicador de la amplificación esperable por ejemplo aquí en la zona de Callao y aquí en la zona de Lomo de Corvina se concentrarían estas zonas de mayor amplificación entonces otro de los grandes inputs que requerimos para hacer el cálculo de este mapa de intensidades en primer lugar es lo que acabo de comentarles es el mapa de factores de amplificación pero también necesitamos los registros sísmicos los registros sísmicos en particular y que SISMIT con los que SISMIT cuenta en primerísima mano son de dos tipos de su propia red la red acelerográfica de SISMIT Redasis y en un convenio interinstitucional con SENSICO con el Servicio Nacional de Capacitación para el Industria y la Construcción para este último tenemos el monitoreo en pseudo tiempo real en casi tiempo real de 11 estaciones históricas y 4 estaciones nuevas que SENSICO ha tenido a bien instalar principalmente en sus oficinas en sus gerencias zonales por ejemplo en los Ediquitos Piura Chiclayo Trujillo etcétera en los cuales se tienen instrumentos Kinemetrix y ahora estos 4 nuevos en Focalpa Arequipa gracias y en Lima Los Olivos y en Chorrillos entonces que son sensores de Ayacot y históricamente nuestra red cuenta ahora con 35 estaciones en las cuales su distribución está plasmada allí en este mapa de color rosa con los puntos de color verde y que concentran gran parte de la ciudad pero adolecen un poco aún de poder representar las características dinámicas de una zona muy importante que es por ejemplo San Juan de Urigancho que es el distrito más poblado de nuestro país también de la zona de Vía de El Salvador de la zona de Vía María del Triunfo y algunas otras zonas que en algunos convenios que estamos trabajando con algunas instituciones ellas van a poder acoger estos acelerógrafos y poder digamos monitorear estas zonas que aún como les comentaba adolecen de cierta de cierto monitoreo en tiempo real y poder digamos porque para el procedimiento de interpolación y de generación de un adecuado mapa de intensidades sísmicas es necesario colocar los acelerógrafos en buen número uno y en segundo lugar que puedan también abarcar diferentes condiciones geotécnicas y dinámicas para que la interpolación pues pueda verse adecuadamente representada entonces ahora vamos a hablar un poco de la metodología en la obtención de los parámetros sísmicos en particular del mapa de aceleraciones sísmicas entonces en la vista de la izquierda tenemos lo que vendría a ser el mapa de redes acelerográficas redacis principalmente concentrado en Lima y algunas otras zonas como les comenté que monitoremos el cincico y bueno la red acelerográfica de la unidad de la unidad posgrado de la facultad de ingeniería civil de la unidad también tiene otras tantas que no directamente pero indirectamente podemos obtener las señales de manera bastante rápida al igual que el instituto de estudio físico del Perú como bien comentó el doctor Alba en su presentación entonces la estimación se va dando de la siguiente manera en estos puntos esta es una gráfica tomada del artículo del profesor Maxuoka que tiene digamos un sistema bastante interesante denominado los puntos en superficie representan las mediciones donde estamos cuantificando a través de los acelerómetros el nivel de intensidad a través de sus valores de PGA PGB digamos algún otro índice energético etcétera que no existiría mucha variabilidad teórica entre esos niveles de roca es decir la variabilidad que existe en un nivel de roca es muchísimo menor que aquel considerado en la superficie porque en la superficie como bien sabemos están influenciados por el efecto de sitio particular de cada uno de los puntos en los cuales nosotros estamos viviendo entonces la interpolación se desarrolla a este nivel de bedrock como dice aquí a este nivel de roca en general y luego bueno la estimación disculpen la de convolución y después la interpolación se desarrolla para una digamos una malla discreta de tamaño 300 metros de grilla para lo cual se realiza dicha interpolación y se obtiene los valores de intensidad para cada uno de esos valores a partir de esos valores es que se regresa de nuevo a la superficie a través de un procedimiento ya sea de convolución o de un procedimiento simple de una multiplicación con el factor de amplificación asociado a cada uno de los valores de la grilla en las cuales hemos discretizado nosotros entonces a grandes rasgos eso es el procedimiento general de la estimación de un mapa de intensidad sísmica que en este caso está considerando porque no es simplemente no es una interpolación a nivel de superficie sino ya indirectamente está tomando en cuenta el efecto de sitio a través de una de convolución en particular y a través de una multiplicación o una consideración de un factor de amplificación entonces podríamos teóricamente hablar que sería un escenario un poco más más realista ¿verdad? entonces nosotros estamos implementando hemos implementado la metodología cringing la cual tiene tres subvariantes la primera cringing simple en la cual los primeros los valores esperados son constantes y conocidos el más conocido el más famoso es el cringing ordinario ese que nosotros hemos adoptado es que el valor esperado es constante pero desconocido y bueno el que se espera implementar luego es el cringing universal a través de la implementación o la inclusión de una ley de atenuación lo importante en este valor de cringing ordinario es poder entender que la metodología hace uso de lo que se denomina un semivariograma o una covarianza en la cual se asume que digamos los valores cercanos tienen mejor correlación es decir menor error entre ellos y los valores lejanos lo opuesto entonces a través de digamos ciertas suposiciones se pueden calcular los pesos para digamos es una combinación lineal de determinados parámetros cuyo error mínimo hace que podamos obtener los pesos adecuados para que se le pueda multiplicar a cada uno de estos factores de este ámbito aleatorio de esta función aleatoria entonces se espera que los valores medidos se puedan ajustar de la mejor manera posible al semivariograma hay diferentes curvas que podrían servir para esta asociación este es un cálculo netamente geoestadístico en la cual digamos el error digamos aumenta mientras exista mayor distancia entre los puntos que se han medido y los puntos relativamente cercanos presentan menor variación menor distancia entre sí entonces los resultados para sismos recientes nos van a mostrar algunas características importantes de los registros que nosotros hemos obtenido en particular esto ha sido realizado para digamos eventos que hemos tenido en el futuro relativamente cercano el que observamos aquí es el sismo de lagunas digamos que fue de magnitud ocho en altamazonas entonces tiene una distancia epicentral bastante grande de 720 kilómetros los demás son relativamente cercanos de campo cercano de campo intermedio pero es importante poder observar que comparten cierta distribución en relación a la ubicación del epicentro y en relación también a sus condiciones de cita en particular como habíamos visto existen factores de amplificación es decir las condiciones de suelo son un tanto adversas para las zonas un poco del norte de nuestra ciudad por la presencia de arenas eólicas entonces si se observa que para la gran mayoría de eventos hay una un mayor valor de intensidad para estas zonas y por otro lado existe un importante efecto topográfico que hemos nosotros evidenciado y se observa más en los registros que nosotros tenemos en el centro deportivo Olaya en Independencia y en la parte baja de digamos de la formación rocosa que está contigua al Sismil en la estación Jorge Alburta de nuestra institución también en la municipalidad de Independencia entonces nos interesaría quizás seguir monitoreando ciertas pendientes pobladas al norte de nuestra ciudad para poder digamos estar seguros de ese efecto topográfico que por el momento y como solamente estamos monitoreando esta zona de la ciudad muy cercana a Independencia pues aparece aquí de manera relativamente puntual interesante sería también poder evaluar o monitorear el comportamiento de San Juan del Urigancho en sí porque aquí la interpolación está simplemente tomando los valores más cercanos que son los valores pues en Independencia y nosotros geográficamente son relativamente cercanos pero estamos totalmente existe aquí una formación rocosa que los separan entonces aquí la estimación podría adolecer un poco de la geometría y de la topografía en particular ¿no? Entonces y para el caso del sismo de lagunas estos parámetros que he presentado en la vista anterior eran estrictamente hablando niveles de aceleraciones máximas pero un evento sísmico una forma de onda en particular no puede verse representada o no puede verse estudiada mediante el valor máximo de aceleración únicamente lo que se tiene también es poder observar su contenido frecuencial ya sea a través de espectros de Fourier o digamos espectros de respuesta digamos de aceleración para determinado factor de motivamiento o determinada razón de motivamiento entonces en esta vista aquí tenemos los registros que registraron el sismo de lagunas de mayo de 2019 y aquí tenemos los espectros normalizados entonces la mayoría de espectros caen dentro de lo esperable para los espectros del S1 S2 S3 que hemos obtenido que tenemos en nuestra norma de 030 que están diferenciados aquí con las líneas negras puntiales la parte constante y la parte que decae pero tenemos eventos o tenemos registros más que nada ubicados en la dirección de sanidad marítima internacional aquí en el Callao en la dirección de hidrografía y navegación también en el Callao en el colegio León Soprado en la Perla que sobrepasa el espectro digamos de aceleraciones en una manera muy similar a la cual nos comentó el doctor Alvin en su presentación hoy más temprano entonces aquí nuestra principal hipótesis es quizás que la estructura profunda al hacer este un sismo de campo bastante lejano y bastante profundo podría haber excitado estas componentes de periodos largos de ondas de superficie que llegan aquí a la ciudad por la distancia epicentral y que sí tienen un componente importante aquí a nivel de digamos espectros de respuestas normalizados faltan hacer algunas simulaciones que tengan que ver con este tipo de componentes por ejemplo inputs de sismos de frecuencias bastante bajas y ver qué es lo que pasa para los perfiles profundos que nosotros hemos estimado para estos puntos en particular y esta digamos es el mapa de distribución de aceleraciones para el caso particular de ley metropolitana considerando bueno es para el sismo de malas del 22 de junio de este año y considerando también nuestras estaciones en color azul en la vista de la izquierda pero también las que hemos podido recopilar de la unidad de posgrado de la facultad de ingeniería civil de la unidad en convenio con el cif de color amarillo en la vista de la izquierda del IGP de SENCICO que tiene estos dos equipos uno en San Borja y el nuevo en Los Olivos y la universidad la potestia universidad católica en Perú muy amablemente nos proporcionó el registro para poder incluirlo en este estudio y en la interpolación que nosotros hemos desarrollado entonces el mapa de la izquierda pues observa se observa la distribución de aceleraciones en todo el ámbito de línea metropolitana como el sismo ha sido de epicentro al sur en Mala entonces era esperable que los mayores valores de aceleración pero honestamente me sorprendió también el nivel alto de aceleraciones que se registraron en esa zona sur producto de dicho sismo tenemos estos bueno los valores máximos de aceleración que hemos calculado es la aceleración máxima del componente vectorial es decir el horizontal entre el vertical y cuyo componente vectorial se obtiene para cada delta de T y se plotea y bueno se obtiene aquí se plotea en la gráfica de la izquierda y se realiza la interpolación mediante la metodología de crinquino ordinario para el mapa de la derecha los valores menores son los observados en el centro de la ciudad digamos con valores de PGA en el orden de 30 a 80 gal hay una zona muy muy puntual aquí cercana al centro deportivo la independencia que cuyo valor ha sido bastante alto casi 170 gal en la componente vectorial que hace que toda esta zona pues aparentemente tenga un efecto topográfico bastante importante aparentemente en el sentido de que todavía faltan al menos hacer ciertas simulaciones que respalden esos datos y que bueno al no tener todavía valores en San Juan de Urigancho por una cuestión de cercanía geográfica hace que esos valores se vean representados aquí y también esta zona en Santa Rosa y en Conque en la historia reciente hemos podido observar que existe cierta amplificación importante ahora lo trascendental también es poder mostrar las razones espectrales para los eventos en particular de este sismo entonces muestro para el caso específico de cuatro estaciones el de HN la municipalidad de Puente Piedra como MDPP Censico en San Borja y la UNTELS en Villa El Salvador en el caso de los de DHN de Puente Piedra y de UNTELS estamos observando que las razones espectrales en este caso representan muy bien el comportamiento de los suelos en el caso de DHN estamos hablando de un componente importante para periodos largos para el caso de Puente Piedra para periodos intermedios y para el caso de la UNTELS también en periodos intermedios que podría respaldar los resultados de vibraciones ambientales a través de los microtremores que nosotros realizamos y luego en Censico San Borja como les comenté hace algún momento que por favor recordemos este espectro plano que teníamos en vibraciones ambientales pues se ve respaldado también en este estudio en las razones espectrales para el sismo de Mala ahora bueno vemos aquí bueno quería comentar algunas ideas fuerza la conjunción de datos geofísicos geotécnicos geomorfológicos y topográficos permite la adecuada representación del comportamiento dinámico en la forma de factores de amplificación que fue la primera parte de esta exposición luego la cuantificación de los efectos del sitio está bastante ligada al monitoreo constante y de los eventos sísmicos y de los equipos acelerométricos que bien podríamos distribuir en algunas otras zonas para poder atrapar capturar digamos este estas digamos niveles de intensidad que ahora los conocemos a nivel de interpolación pero sería muy interesante poder también cuantificarlos relativamente como bien dice en la tercera idea fuerza que representa a través de una adecuada distribución tanto una extensión como una ubicación es decir considerando la instalación en diferentes tipos de suelos como actividades futuras dentro de este proyecto que tenemos con el Banco Mundial está la caracterización de estaciones acelerográficas es decir la deconvolución estará dado no solamente por una división entre el factor de amplificación que se tiene en ese momento para ese determinado punto sino a través de una deconvolución real una deconvolución matemática porque se está obteniendo y se piensa seguir obteniendo los perfiles y hacer estudios de caracterización para cada uno de los acelerógrafos con los que nosotros contamos es decir esto quiere dar a entender obtener los perfiles de velocidades de ondas de corte BS y del periodo fundamental del suelo a través de la razón espectral en vibraciones ambientales como aquí lo estamos viendo en la municipalidad de independencia y aquí en alguna y en la municipalidad de Carabillo que colocamos todos estos sensores de manera contigua a la acelerora luego la integración de esto en un sistema de portal web para libre acceso y una consulta a través de digamos una geoconsulta bastante simple que sea abierta al público el mejoramiento nuestro en el sistema y en el tiempo de respuesta y automatización en la obtención de señales sísmicas y algunas correlaciones que podríamos más allá de adaptar por ejemplo la correlación de Walder de 2012 poderlo que ha sido desarrollada para California entiendo yo y algunas otras zonas a nivel mundial como el caso de Grecia poder quizás adaptar y obtener correlaciones del nivel de aceleración máximo en superficie con los niveles de intensidad por ejemplo de la escala de Mercalli modificada eso sería todo muchas gracias por su atención ese trabajo viene siendo financiado por el proyecto Consistema Encomundial mejoramiento y ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 8682P a través de UCI de Ejecutora Fondesit contrato 038 2019 cualquier consulta sugerencia algún intercambio de información estoy bastante presto a poder digamos realizar algún tipo de comunicación con cualquier persona interesada en este tema muy interesante en mi correo hasta allí esto sería todo muchísimas gracias muchas gracias al doctor González bien vamos a dar una pausa para preparar la siguiente presentación y retornamos en unos segundos muchas gracias doctor Espinoza muchas gracias por su presencia y su colaboración en nuestro evento doctor Puyar muchas gracias por su presencia y su colaboración a nombre del Sismi queremos agradecer la paciencia que han tenido van a disculpar hemos tenido unos problemas técnicos al inicio de nuestro evento y por eso está un poco atrasado la programación ustedes continúan acaba la pausa y ustedes continúan por favor gracias que amable por Lázares gracias a usted doctor estamos muy interesados en la presentación ya que como le manifesté al ingeniero al doctor Puyar próximamente el Instituto Geofísico del Perú va a instalar aquí un sistema de alerta sísmica ellos ya indican que posiblemente en los próximos meses ya pueden estar haciendo algunas pruebas y mencionan que ya posiblemente al próximo año esté ya empezando a funcionar entonces es muy importante para nuestra población el conocer la experiencia y sobre todo tenemos pues a través de la televisión muchos videos en los cuales se ve pues que ya los mexicanos han sabido adaptarse a este sistema tienen ustedes una gran experiencia que esperemos ahora lo puedan presentar y ayude pues a que nosotros como futuros usuarios de un sistema de alerta sísmica pues les saquemos el mejor provecho justo hace dos días hemos tenido un sismo de magnitud 6 pues es interesante ya que ese sistema ya hubiese estado funcionando pero bueno así son las cosas estos sistemas nunca están terminados como sabemos y evolucionan en función de los sismos que ocurren y de la tecnología que se avanza y bueno es una tarea apasionante muchas gracias por la posibilidad de platicar con ustedes muy buenas tardes gracias para Sismit es muy grato anunciar la siguiente conferencia sistema de alerta sísmica mexicano que estará a cargo del centro de instrumentación y registro sísmico de la ciudad de México en las personas del ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda y del doctor Armando Cuellar Martínez el ingeniero Juan Manuel Espinosa es ingeniero mecánico electricista egresado de la facultad de ingeniería de la universidad nacional autónoma de México y ha ejercido la docencia en la facultad de ingeniería de la UNAM y ha sido investigador en el instituto de ingeniería de la UNAM y ha sido parte del equipo que creó que fundó el centro de instrumentación y registro sísmico AC-CIRES bajo su liderazgo se desarrolló e implementó el sistema de alerta sísmica de la ciudad de México el doctor Armando Cuellar es ingeniero en computación egresado de la facultad de ingeniería de la universidad nacional autónoma de México con maestría en ciencias de la computación por la UNAM y doctor en ciencias con especialidad en sismología por el instituto de geofísica de la UNAM actualmente el doctor Cuellar es coordinador de investigación y divulgación en el centro de instrumentación y registro sísmico en el área de investigación de tecnología y ciencia aplicada a sismos principalmente en sistemas de alerta temprano es muy grato entonces dejar en el uso de la palabra al ingeniero Espinosa y al doctor Weyer Gracias por su amable convocatoria y bueno hablaremos de un desarrollo que como sabemos estas tareas nunca están concluidas siempre hay oportunidad de perfeccionar aspectos de su desarrollo originalmente nuestra institución surge en el 85 a raíz del desastre que sufrimos por los temblores de septiembre de 1985 y se propone que nuestro organismo surja para apoyar el quehacer de toma de datos en un campo para que los investigadores en mecánica de suelos y en estructuras hagan mejores normas mejores su conocimiento y mejoren las normas de construcción de nuestra ciudad como una manera para reducir la vulnerabilidad entonces la cultura sísmica de México data de la época prehispánica como sabemos hay muchos rasgos de crónicas y bueno de glifos y mucha cultura refleja la severidad de los siglos en México y a raíz del 85 pues damos un brinco cuántico porque se genera una donación importante para poner instrumentos en la ciudad de México que están a nuestro cargo desde 1986 prácticamente y nos ha dado tiempo de mantener esta red de instrumentos en la ciudad de México y fabricar instrumentos de registro para perfeccionar para restaurar aparatos que originalmente adquirimos aparatos comerciales de Terra Technology y de Kinemetrix y en el camino pues ya prácticamente conservamos los gabinetes y a veces ni eso porque hemos podido con desarrollos propios hacer una reparación de estas mantener la seguridad de estas capacidades de registro y ya teniendo los instrumentos teniendo también una recomendación que se generó en pues se puede se pudo ampliar un sistema de alerta que empezó originalmente con 12 sensores en la costa del estado de Guerrero y actualmente tenemos 100 entonces un poco de esto con tiempo corto vamos a compartir con ustedes le voy a pedir a Armando Cuellar que nos auxilie y muchas gracias por su oportunidad muchas gracias ingeniero Juan Manuel también agradezco al centro peruano japonés de investigaciones sísmicas y gracias también a la UNIP por tan cordial invitación a interés respecto al sistema de alerta sísmica mexicana partamos de la estrategia de internacional que de Naciones Unidas respecto a un trabajo de investigación que hizo ya hace 15 años en torno a que deberían contemplar un sistema de alerta temprana este trabajo surge a raíz de de un un sismo en Sumatra que que generó un tsunami que desafortunadamente generó muchos muertos bueno este trabajo recolecta pues todo todo el conocimiento que se tenía en ese entonces de lo que se requiere para tener un sistema de alerta temprana efectivo orientado a las personas básicamente se consideran cuatro elementos o cuatro subsistemas que conforman un sistema el el elemento temprano uno de ellos es el conocimiento del peligro y riesgo a enfrentar el monitoreo o la observación de la amenaza y servicios de alertas la difusión o diseminación y comunicación efectivas de las alertas y aprovechamiento y capacidad de respuesta en este documento se considera que alguna debilidad o falla de cualquier parte que compone un sistema de alerta temprano pues se considera una falla total del sistema algo importante es de que se debe buscar que actúen con tiempo suficiente que las alertas de cualquier índole pues actúen con tiempo suficiente en el caso de la alerta sísmica pues tenemos la situación de que los sismos ocurren de manera súbita los sismos ocurren de manera súbita la onda energética viaja a gran velocidad es radial se propaga a muchas a muchas partes en pocos segundos y esta situación de tener de tener la de tener la posibilidad de alertar con la mayor tiempo de oportunidad este es muy es indispensable para los sistemas de alerta sísmica en en el caso mexicano un poco contextualizando estos elementos pues en la en México pues tenemos la gran actividad sísmica principante en el en el sur del país en la zona de subducción de la placa de cocos y la placa de norteamérica en donde este mecanismo de subducción pues genera los los sismos violentos de mucha aceleración y que eventualmente generan daños en todas las en muchas zonas cercanas a los epicentros en el caso de la ciudad de México si bien está relativamente lejos de las de la actividad sísmica la la situación de los suelos de la de la ciudad pues a generar una amplificación que en la historia ha generado daños en la en México la la alerta sísmica surgió en 1991 principalmente en esta en una región de Guerrero conocida como la brecha de Guerrero y en 2003 se tuvo la posibilidad de que se hiciera un sistema similar para la ciudad de Oaxaca con una cobertura más amplia más integral más avanzada de alertamiento y en 2012 este se logró ampliar la el sistema de alerta sísmica hasta la región de Jalisco y también se integró el sistema de Oaxaca también se puso en una en una zona muy muy importante de actividad sísmica que vamos a ver más adelante que es la zona de intraplaca en donde este se pusieron sensores para advertir en este caso a la ciudad de México y actualmente también la alerta se distribuye o se comparte en diferentes ciudades como son siete ciudades que integran la difusión de alerta sísmica y este aún tenemos el reto de fortalecer estos puntos rojos son propuestas que hemos estado planteando de fortalecer el sistema de alerta sísmica tanto en la cobertura de detección y también estamos insistiendo en que más ciudades con alguna densidad urbana importante y otras regiones este con con vulnerabilidad sísmica puedan recibir la información de la alerta sísmica aproximadamente tenemos actualmente 30 millones de personas cubiertas la alerta sísmica da esas características que tenemos para el caso de la Ciudad de México nos ha brindado tiempos de entre 20 hasta más de dos minutos de tiempo de oportunidad de anticipación de las ondas energéticas que son las que generan daños en la Ciudad de México y también se han logrado detectar más de 8000 sismos de esos 8000 sismos solamente se han considerado alertables 165 sismos las estaciones sísmicas que conforman son desarrollos tecnológicos hechos en México tanto la electrónica como parte de las comunicaciones los sistemas utilizan energía autónoma que se alimenta de energía solar hay muchos elementos de ingeniería donde pretendemos que tengan una alta disponibilidad las 24 horas todo el año también se tienen procedimientos estrategias para aumentar su confiabilidad es decir que tengan una tasa baja de fallas luego se busca que sean redundantes de alto rendimiento de energía y operación en resumen los sistemas que se tienen en la alerta sísmica mexicana se busca que sean de alta disponibilidad confiables y resilientes es decir que en caso que tuviéramos alguna falla el sistema rápidamente se recuperará o que no le afectará en la en la difusión o en alguna etapa de comunicación de la alerta por ejemplo los sensores sísmicos que se tienen son de aceleración son triaxiales y poseen tres algoritmos para estimar la magnitud sísmica es una magnitud diseñada considerando los catálogos que tenemos de históricos de las regiones sísmicas que nos interesan medir se procesa en tiempo real y envían sus datos incluso antes de que termine el sismo en la estación con esos datos cada ciudad a partir de ciertos criterios envían su información a las ciudades este es un algoritmo que lo que pretende es de que con una pequeña observación de la fase inicial en este caso de la fase de las ondas P hace una estimación de magnitud y se envía estos parámetros a las ciudades tenemos otro algoritmo que emplea el lapso de s a p llamamos tiempo de s menos p y otro algoritmo que emplea dos veces este tiempo estos tres algoritmos corren en paralelo y dependiendo de algunos criterios que consideramos se determina alertar una ciudad por ejemplo en el caso de la ciudad de México sismos mayores de 5 se genera una activación de alerta si ocurren a menos de 250 kilómetros si los sismos son mayores de 5.5 y si el sismo se ubica a distancias especiales hasta 350 kilómetros entonces se genera una alerta y también para sismos mayores de 6 si es que existen sismos que ocurren a más de 350 kilómetros esto esto varía un poco en cada ciudad dependiendo de su distancia de su historia de de cómo han sufrido los efectos de los sismos en cada ciudad y de la magnitud son básicamente las características o el núcleo que conforman la activación o no de una alerta sísmica la forma en que la población puede recibir o escuchar la alerta sísmica es a través de radios dedicados aquí le pusimos nombre de SASPER para alerta sísmica nada más estos tienen la función de recibir solo señales de alerta sísmica también tenemos aprovechan radios multi alertas que se basan en los protocolos estándares de Estados Unidos esto es de la NOA los protocolos son EAS y en lo que es en México se logró mejorar la rapidez en la que responden estos receptores para la señal de alerta sísmica estos receptores actualmente se han distribuido principalmente en escuelas públicas de nivel básico de la ciudad de México y obviamente las otras ciudades que también difunden la alerta en oficinas públicas y algunas organizaciones aunque en México para que funcionen de manera rápida y efectiva para alerta se ha modificado este mensaje de sismo como lo había dicho precisamente para que sea más rápido considerando reitero que se busca en esta cuestión de alertamiento para sismos dar o tratar que se tenga el mayor tiempo de anticipación la población también la alerta sísmica inició la difusión a través de radio de radio en amplitud modulada y frecuencia modulada en televisión aunque no todos los estaciones de radio y canales participan actualmente desde 2003 en la ciudad de Oaxaca se emplean altoparlantes de alta potencia y recientemente en 2015 en la ciudad de México el sistema de seguridad y vigilancia se incorporó a esta difusión de avisos o redifusión de avisos y se tienen actualmente 12.600 postes en la ciudad de México con esto se se ha potencializado ampliado más la difusión de avisos de alerta buscando en primera instancia que sea pues gratuita y pública y que alcance y que llegue a mayor población dado que los sismos ocurren de manera súbita y se propagan a gran velocidad en pocos segundos desde un inicio se buscó que el sistema de alerta sísmica fuera completamente robotizado o automatizado o automático no existe intervención manual durante un proceso sísmico y hemos implementado un sistema de conmutación automático para insertar el audio o la señal de alerta sísmica esto se hace en todos los sistemas de difusión y retransmisión de la alerta con esto se logra mejorar aún los tiempos de respuesta de la activación de la alerta el uso o el aprovechamiento o capacidad de respuesta que también nos se piden estos módulos o los elementos que componen una alerta sísmica pues obviamente también tenemos que llegar a ver cómo se aprovecha la alerta en este caso los primeros usuarios que se tuvieron fue el metro y el metro básicamente emplea la alerta cuando si está en marcha los trenes pues llegan a la siguiente estación y ahí se permanecen hasta que pasa el sismo si están en el andén pues no no continúan no inician una marcha estos son y además otros protocolos que se tienen en el metro es muy importante la práctica de simulacros anuales tanto locales como nacionales que que han aprovechado el inicio de estos simulacros con la activación de la alerta sísmica se escucha a través de todos los medios que ya platicamos y esto ha servido mucho ha contribuido mucho en promover y socializar la alerta sísmica las prácticas circulares de simulacros en las escuelas ha sido muy importante desde pues ya son 30 años de la alerta sísmica para promover esta cultura de la prevención junto con esta herramienta que es la alerta sísmica y también este la alerta sísmica se aprovecha para o da inicio a los protocolos de atención de emergencia y ha propiciado que se contemplen procedimientos de actuación y planes de prevención antes de un sismo cuando suena la alerta sísmica durante y después del sismo esto es ha sido también muy importante en esta evolución del sistema un año notable en la historia de la alerta del sistema de alerta fue sin duda 2017 con los sismos del 7 y 19 de septiembre ambos fueron alertados correctamente y dadas las distancias epicentrales a la Ciudad de México permitió observar pues los diferentes tiempos de alerta ante estos escenarios en el paradisismo del 7 de septiembre de magnitud 8.2 el sismo más grande en 90 años en México dio casi dos minutos de ventaja a la Ciudad de México por otra parte el sismo de Morelos de magnitud 7.1 cuyo sismo es el segundo más destructivo en la historia reciente de la Ciudad de México su epicentro se ubicó a menos de 130 kilómetros y con eso solo tuvimos 11 segundos previos a las ondas sísmicas de mayor intensidad claro aunque dada la cercanía ya las ondas las ondas P las primeras ondas ya se habían estaban siendo percibidas por la población los efectos sísmicos de estos dos sismos ejemplifican lo que puede ocasionar un sismo dependiendo de su distancia y magnitud en el sismo en este caso el de 7.1 de Morelos las zonas más afectadas no fueron las del lago sino las zonas de transición debido a las condiciones de suelo pero aquí se ve que para el sismo de mayor magnitud no se sintió tan fuerte como este sismo más cercano eso ha sido también de gran utilidad en este aprendizaje que también tenemos como sociedad a los siguientes meses de estos eventos y pues ha habido otras activaciones de alerta y con esta experiencia tan importante de los sismos de 2017 para un sismo que ocurrió el 16 de febrero unos meses siguientes a 380 kilómetros de la Ciudad de México de magnitud 7.2 la activación de la alerta dio poco más de 70 segundos en este video que vamos a ver a continuación vamos a ver el comportamiento de la población cuando escucha la alerta sísmica y cuando está a la expectativa del arribo del sismo es decir afortunadamente dado las condiciones de distancia que platicamos la mayoría de alertamientos por lo general siempre dan un tiempo lo que reitero de tiempo de oportunidad entonces la gente ya está ya está aprendiendo que debe esperar el sismo que viene en segundos posteriores este video pues se grabó en el barrio chino el día del año nuevo chino entonces había muchas personas en este barrio y también se va a observar como la gente está ya un poquito más condicionada está tranquilas a no gritar a no correr a no empujar sin embargo cuando se empieza a presentar el sismo ya con mayor movimiento si se empieza a escuchar una especie de mayor murmullo de la gente de que se están sintiendo se empiezan a espantar un poco respecto a este sismo entonces lo vamos a ver estamos en el barrio chino son las 5.40 y se activó la alerta sísmica estamos aquí en la celebración del año nuevo chino pues la gente de la neta está tranquila la gente salió de sus negocios y pues bueno vamos a ver tiene unos minutos de sonar ahí está son las 17.40 pues bueno vamos a ver si se está atendiendo un poco ahí se puede ver ahí está la torre latina ahí se puede ver ahí está la torre latina acá está fuerte está fuerte el temblor no te muevas 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 aquí tienes que pararse lejos de las paredes y la vista cálmate no pasa nada tranquila tranquilo está bien está bien bien pues ha sido una toda una una situación de aprendizaje que a pesar de las campañas que se hicieron al inicio del sistema este es algo que también debemos tomar en cuenta que debe ser permanente las campañas de de prevención y y de los sistemas que se incorporen para ayudar a la población a que sean campañas regulares bien en el año pasado la alerta sísmica también se activó el veintitrés de de junio por sismo de magnitud siete punto cuatro este sismo se originó en la región de Huatulto en la región de Oaxaca en esta fecha este estábamos en el semáforo rojo aquí en México se implementó ese semáforo rojo debido a la contingencia SAR dos COVID diecinueve y bueno se algo de las características de este sistema es de que pues debe operar independientemente de cualquier situación en la medida de lo posible en este caso este pues el sistema se activó y aquí aquí vamos a mostrar que a pesar este vamos a ver cómo se funcionó el el sistema vamos a ver cómo se comporta la alerta cómo es que funciona en este momento lo que estamos observando es de que ya se detectó un sismo ha sido evaluado por un algoritmo y este mayor de seis en este momento pues el estamos a la espera de recibir una confirmación la alerta sísmica en México para considera tener una una confirmación de otra estación para evitar falsas alertas que si es no es nada recomendable tener muchas falsas alertas entonces este vamos a verlo aquí en este momento ya tenemos una segunda estación una tercera estación que están observando el sismo y en los próximos segundos se va a activar la alerta dado que cumplió las características que mencionamos en este momento estamos observando que ya se alertó en estas ciudades en las siete ciudades que comentamos lo que estamos viendo aquí en este círculo en color violeta es una es representa la velocidad de la onda p y en amarillo es la onda s la onda p en la ciudad de México si está muy lejos no se logra no se siente y la onda s es la que se siente y es cuando llegamos el tiempo de oportunidad ahí se empieza a observar que tenemos pues ya varias estaciones que están detectando el sismo están estimando calculando sus parámetros si se llegó la onda es prácticamente imperceptible y que Gracias por ver el video. 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 Aquí lo que podemos ver, este es el último tema que me resta comentar de Salmes, es que este sistema desde sus inicios envía y publica rápidamente en los segundos o minutos posteriores boletines o informes cuando detecta un sismo o hay alguna activación de la alerta sísmica. Este es un ejemplo de las publicaciones en diferentes plataformas. Prácticamente aquí cuando se confirma que tenemos un sismo y es alertable, tenemos sistemas de cómputo como este, que ha sido muy importante para las autoridades, que se dan una idea muy clara de lo que está presentándose en los segundos posteriores. Este es el software o el programa de cómputo que les platiqué, que es el que vimos el video, que también está disponible para las autoridades y tratamos de aprovechar las diferentes redes sociales. Es bien importante aclaraciones. Es bien importante aclarar que esto no estos elementos como las redes sociales, este mismo monitor y algunas pues todo lo que tenga que ver con el internet se emplea nada más como notificaciones. México no tiene, no tiene, no considera utilizarlas como medios de alerta debido a los retragos que sabemos que proposen esta plataforma de internet. Este. Y bueno, ya para para concluir a manera de síntesis, presentamos estas notas finales. El objetivo principal de la alerta sísmica mexicana y de cualquier alertamiento, como vimos, es alertar con mayor tiempo posible. A la mayor cantidad de personas vulnerables. Esto. Esto es a nuestro modo de ver una de las prioridades en el servicio efectivo de una alerta sísmica. SASMEX propone y evaluó algoritmos de estimación rápida, así como implementa redes de telecomunicaciones resilientes y redundantes. Como se mencionó en un inicio, si alguno de estos cuatro elementos falla o es deficiente, entonces todo el sistema de alerta sísmica falla. La alerta sísmica aprovecha la infraestructura existente de difusión amplia y simultánea para una alerta temprana efectiva, como es radio, televisión, altavoces públicos y receptores multialerta. Los medios de comunicación que dependen de internet o wifi, las apps y redes sociales, presentan retrasos, por lo que SASMEX solo las utiliza para notificar o compartir sus resultados. El tema de los retardos de las llamadas apps ha quedado en manifiesto una y otra vez en México desde hace varios años. Desde 2012 se ha planteado a las autoridades y al Congreso utilizar la tecnología Cell Broadcast, existente para teléfonos celulares, debido al protocolo de comunicación rápida y simultánea que ofrece. Japón utiliza este sistema para emitir su alerta sísmica, no el internet. El gobierno de la ciudad ha promulgado reglamentos y normativas donde considera SASMEX como el sistema oficial de alerta sísmica. En México fue fundamental contar con un marco normativo o legal para regular la participación de las diversas iniciativas, tanto de individuos o empresas, para proteger la vida por encima de promover un negocio. Por el contrario, se trata de encauzar los diversos esfuerzos de organizaciones del sector privado para que participen de una manera adecuada en la retransmisión de la señal de alerta sísmica. Finalmente, este marco normativo es un respaldo y reconocimiento a la alerta sísmica mexicana al considerarla como oficial. En memoria del desastre de 1985 en México, se practican simulacros anuales, utilizando desde 2015 el sistema de alerta SASMEX para promover la cultura de protección civil. Consideramos que los esfuerzos recientes del gobierno en la promoción y aprovechamiento de esta herramienta, de este sistema, ha sido correcto, pero sabemos que aún falta mucho por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Sísmica está muy reconocido, muy agradecido al doctor Armando Cuellar y al ingeniero Juan Manuel Espinosa por su muy interesante presentación. Reiterado agradecimiento a ustedes. Bien, continuando con el programa. Gracias a ustedes. Continuando con nuestro programa de conferencias, es momento de presentar. La charla, la conferencia, con relaciones de datos multidisciplinarios en estimación de factores de amplificación para la ciudad de Lima. Y estará a cargo del bachiller Kevin Huerta. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI y actualmente es asistente de investigación en el Departamento de Planeamiento y Mitigación de Desastres. Lo dejo, dejo con ustedes a Kevin Huerta. Buenas noches, con todos. Ok. Ok, buenas noches. En esta noche voy a presentar lo que es correlaciones de datos multidisciplinarios en la estimación de factores de amplificación para la ciudad de Lima. Esta presentación en sí muestra los resultados preliminares del proyecto de investigación SENCICO-FONDECID 2018, ejecutados en SISMID y denominado Mapa de Amplificación Sísmica de Lima Metropolitana con base en correlaciones de datos multidisciplinarios. En sí, la historia sísmica reciente ha identificado que la rigidez de las capas más superficiales del suelo guarda una estrecha relación con las amplificaciones de las ondas sísmicas en su último tramo antes de llegar a la superficie. Este fenómeno lo conocemos como efecto de sitio. Entonces, para entender un poco la idea, debemos tener en claro dos conceptos. Uno de ellos es lo que se denomina amplificación sísmica, el cual surge cuando las ondas sísmicas cambian de un medio de propagación de un material rígido a un material, digamos, menos competente, menos rígido, digamos, por ejemplo, de roca a arcillas, limos. Entonces, la rigidez de los suelos está distribuido en profundidad. Y esto de aquí se puede ser representado también a través de los perfiles sísmicos, ¿no? De velocidades de ondas de corte. Y es lo que vemos aquí. Entonces, aparte, también otro concepto importante es la rigidez de los suelos. En la cual, una metodología más extendida para caracterizar la rigidez de los suelos fue propuesta por Walshep en 1994. Y el cual define como estimación de las velocidades de ondas de corte promedio a los 30 metros de profundidad, ¿no? Este es un sencillo procedimiento para estimar la rigidez dinámica de los suelos. El cual consiste en obtener el promedio de la velocidad en una, digamos, en un estrato de 30 metros de profundidad. El cual se obtiene a partir de perfiles sísmicos. Y estos se obtienen también con ensayos geofísicos, ¿no? Como downfall más W y arreglos de microtremores. Entonces, se va a presentar la metodología en la cual se ha seguido el procedimiento para la obtención de lo que conocemos como mapa de amplificación sísmica. Y para esto, seguimos dos lineamientos principales. Con los datos de perfiles recopilados. Y lo que son microtremores puntuales, ¿no? Que estos de aquí, a su vez, han sido ejecutados por parte de SISMIC. Y en colaboración también de empresas de Sergio System y del doctor Jorge Algotau. Entonces, se tienen perfiles de ondas de corte alrededor de mil perfiles recopilados. Y también se tiene microtremores puntuales, ¿no? Alrededor de una cantidad de alrededor de 2.500 puntos de microtremores puntuales. Entonces, esta es de aquí la base de datos recopilada. Y siguiendo el lineamiento del procesamiento de las velocidades de ondas de corte. Para obtener lo que es la correlación entre la función de transferencia promedio y las velocidades de ondas de corte promedio. Para esto, definimos lo que es la función de transferencia promedio. En el cual, este parámetro deriva de la función de transferencia. Para simplificar el estudio de la amplificación sísmica. Por medio de factores de amplificación. Donde la función de transferencia es calculado en un estrato de referencia. Con una velocidad de referencia. En este caso, se presentan dos velocidades de referencia para este estudio. Uno de ellos es de 500 metros por segundo. Y el otro es de 760 metros por segundo. Donde el de 500 es principalmente usado en la norma peruana. Y el de 760 usado principalmente en normativas internacionales. Entonces, para esto tenemos lo que es una velocidad de referencia en un estrato semi-infinito. Y la propagación de ondas a través de estos estratos hacia la superficie. Con apoyo de los perfiles de velocidad de ondas de corte. Nos dan una función de transferencia. Y este de aquí, este análisis se realiza en el rango lineal elástico. Entonces, a partir de la función de transferencia. La propuesta por Sekiguchi en el 2013. A partir, basado en la expresión de la intensidad sísmica de Hossner de 1959. Propone una expresión para calcular una función promedio. Digamos, un factor de amplificación promedio. En el cual está representado principalmente por el área bajo la curva de la función de transferencia. En un rango de periodos que digamos es de importancia ingenieril. Y para obtener esta correlación entre la velocidad de onda de corte promedio. Y la función de transferencia promedio. Se ha planteado un modelo matemático. Este modelo es un modelo exponencial. En el cual se asume el valor de la amplificación. Igual a la unidad. Para velocidades de onda de corte. Suficientemente grandes. Para que no exista lo que es amplificación en la superficie. Y a partir de este modelo matemático. Se hace un ajuste. De los datos obtenidos. Para cada profundidad. En este caso se evalúa las profundidades de 5, 10, 20 y 30. Para obtener las velocidades promedio en dichas profundidades. Y se evaluó la función de transferencia. Para velocidades de referencia de 500 y de 760 metros por segundo. Entonces aquí tenemos estos resultados. ¿No? De esta correlación. Entonces ya hemos seguido el alineamiento. De lo que es la obtención de la correlación de velocidades. Entre las velocidades de onda de corte promedio. Y las funciones de transferencia promedio. O factores de amplificación. En la parte del alineamiento. Para lo que es procesar. Lo que son los microtremores. Se hace un análisis geoestadístico. Para la obtención de mapas de periodos. Entonces. El objetivo de este estudio. Es obtener. El mapa de amplificación sísmica. A través de la correlación. Entre la función de transferencia promedio. Y la velocidad de onda de corte promedio. Pero para obtener las velocidades de onda de corte. Promedio. Se va a obtener. A partir de. Unos parámetros de fácil obtención. ¿No? Que son superficiales. En la cual son de mapas de elevaciones. Mapas de pendientes. Y lo que se denomina en este estudio. Grupos geológicos híbridos. Que bien. Que están formados a partir de las unidades geológicas. Y de los mapas de tipo de suelos. ¿No? En los estudios de microzonificación sísmica. Que ha ejecutado SISMIT. Entonces. En el análisis de geoestadístico. Para obtención del mapa de periodos. Tenemos un resultado de mapa de isoperíodos. Mostrando aquí los rangos. En la cual. Se presenta principalmente. La microzonificación de. Lo que SISMIT ejecuta. ¿No? En estos rangos de isoperíodos. Y aquí tenemos el ajuste teórico. Del semivariograma. Que este ajuste. Este interpolación. Ha sido realizado por el método de Krigging ordinario. Y lo aquí. Continuando con los parámetros. De fácil obtención. Tenemos lo que es. La elevación digital del terreno. Donde esta elevación digital del terreno. Tiene una resolución espacial. De 12.5 metros. ¿No? Y fue obtenido. A partir de la misión. A los Palsar. ¿No? Con el operador del satélite. Yaxa. Y a partir de. Del mapa de elevaciones digital de terreno. Se obtiene lo que. Conoce el mapa de pendientes. Que ha sido calculado para cada píxel. Y sus vecinos correspondientes. ¿No? Con esta. Con esta formulación. Entonces. Teniendo ya lo que es mapa de elevaciones. Mapa de pendientes. Todos estos son datos numéricos. Pero a su vez. También tenemos un dato categórico. En la cual son los grupos geológicos híbridos. Estos grupos geológicos híbridos. Han sido formados a partir de. De la recategorización. Con ayuda de. ¿No? De los parámetros de. De geología. Y los mapas de suelos. ¿No? Donde usamos principalmente. La geología. Regional. ¿No? Propuesta. O sea. Del IGMED. Dada por el IGMED. En la cual fue reclasificada. Y también. Se usa el mapa de tipo de suelos. En este caso. El presentado por Sismite. En el 2011. Y la actualización. También. De la microzonificación sísmica. Que está en proceso. De constante actualización. Y actualmente. Se van a usar también. Los datos. Actualizados al 2021. Entonces. Teniendo estos. Parámetros de fácil obtención. Por un método. Por los métodos de regresión. Que se presentan aquí. Se va a obtener. Lo que es el mapa. De velocidad de híbridos de corte promedio. Entonces. Se plantean. El cálculo. A través de tres métodos de regresión. Conocidos también. Actualmente. Por lo que se denomina. Machine Learning. En este caso. Se presenta el método. De lineal multiplex. De support vector regression. Y de neural networks. Entonces. Tenemos aquí. Para esta presentación. Se realiza el promedio. De estos tres resultados. Obteniendo. El mapa. De velocidad de híbridos de corte promedio. Entonces. Tenemos tres resultados. Lo que. El resultado. Del método. De arreglas neuronales. De. El resultado. Del método. De regresiones. Con las máquinas. De vectores. De soporte. Y el método. De lo que. Obtiene. A partir de la regresión. Lineal múltiple. Entonces. Haciendo un promedio. Para esta presentación. De estas tres metodologías. Se obtiene. Lo que es el mapa. Preliminar. De la estimación. De velocidades. De onda de corte promedio. A 30 metros. De profundidad. Y se muestra aquí. Los rangos de colores. Son principalmente visuales. Para poder observar. Cómo. Cómo cambia. A menor rigidez. En los distritos. Por ejemplo. Hecho Río. Víos. El Salvador. Y hacia el norte. También. En Ancón. Y también se ve. Lo que es Callao. Y estos. Están correspondidos. Principalmente. Por la geología. Y los tipos de suelos. Que encontramos. En dichos distritos. Entonces. Este mapa. De resultante. De velocidades. De onda de corte promedio. Y también. Las correlaciones. Ha sido obtenido. A través de las correlaciones. Mostradas. De datos. De fácil obtención. En lo cual. Son principalmente. Tema de elevaciones. Pendientes. Y la geología. O tipos de suelos. Y esta correlación. Permite. La generación. De mapas. De predicción. Del movimiento. Del suelo. Mediante el uso. De información superficial. Lo que había mencionado. El doctor Carlos. En unas presentaciones anteriores. Que puede ser usado. El mapa de velocidad. De onda de corte promedio. Entonces. Una vez obtenido. El mapa de velocidades. De onda de corte promedio. Se evalúa. Los valores. De este mapa. En la función. De correlación. Obtenida. Se evalúa. En la función. De correlación. Obtenida. Para este caso. De la presentación. Se muestra. Se mostró. Lo que es el mapa. De velocidad de onda de corte. A 30 metros. De profundidad. De velocidad de onda de corte promedio. La correspondiente. Mapa de amplificación sísmica. Para esta. Para esta velocidad. Promedio. Para esta presentación. Mostraré. Lo que es la. La función de correlación. Para la velocidad de referencia. De 760 metros por segundo. El cual. Evaluando. En esta función. Podemos observar. Lo que es el mapa. De amplificación sísmica. De Lima. Metropolitano. Con base. Al mapa. De velocidad de onda de corte. Promedio. De 30 metros. De profundidad. Y. Podemos observar aquí. Lo que es la. La función de correlación. Obtenida. Antigualmente mostrada. En la cual. Está. A una velocidad de referencia. De 760 metros por segundo. Y también. Podemos observar aquí. El resultado. En la cual nos muestra. Que. Los factores de amplificación. Promedio. Para los diferentes. Distritos. Principalmente. Costeros. Son mayores. Y también. En el norte. Y esto está representado. Principalmente. Como había mencionado. El doctor Carlos. Anteriormente. En su presentación. Por la geología. ¿No? En los tipos de suelos. Principalmente. Suelos geólicos. ¿No? Y también. Por limos. Y arcias. Eso. Y también. Adicionalmente. Que ha sido. Se visualiza. Principalmente. En la obtención. De los periodos. ¿No? Debido a que. Digamos. En. 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 El Salvador. Se observan periodos largos. Digamos. Mayores a un segundo. Y básicamente. Eso. Esos. 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 Los resultados. Preliminares. De este estudio. Y como conclusiones. ¿No? Menciono. Principalmente. Que estos resultados. Son preliminares. Del proyecto de investigación. SENCICO. Condecid. 118. 2018. Y en el procesamiento. De esta presentación. Se seleccionaron. Solo los perfiles sísmicos. Que cumplieron. Con la velocidad mínima. De referencia. De 700. Y o. De 500. Y o 760 metros por segundo. Debido a que. No todos los perfiles. Sísmicos. Llegan a esta velocidad. De referencia. Por eso. En este. En este caso. Esta presentación. Aquellos perfiles. Que no han cumplido. La mínima velocidad. De referencia. No se han. Procesado. ¿No? Y. Otra conclusión. Sería. Que el mapa. De factores. De amplificación. Muestra una tendencia. De mayor amplificación. En los distritos. De Ville, El Salvador. Chorrios. Callao. Ventanilla. Ancón. La Molina. Y San Juan de la Urigancha. ¿No? Como se estaba mostrando aquí. Aunque. Son en menor extensión. En la parte de la Molina. Y en San Juan de la Urigancha. También. Los valores de amplificación. Están relacionados. Directamente. Con los valores. De periodos. Pendiente. Y los tipos de suelos. Los representativos. Para cada distrito. ¿No? Para todos los distritos. Y básicamente. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Kevin. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Vamos a presentar a Carlos Acuña. Bachiller en Ingeniería Civil. Asistente de investigación. De laboratorio de estructuras. Con la ponencia. Propuesta de modelo constitutivo. De concreto. No confinado. Bajo compresión nexial. Con ustedes. Carlos Acuña. Muchas gracias. Por la presentación, Erika. Bueno. Antes que nada. Quisiera agradecer al SISMIR. Por su invitación. Al simposio número 34. De prevención de desastres. Y agradecer a ustedes. Los participantes. Por su asistencia. Como ya me presentaron. Mi nombre es Carlos Acuña. Y voy a presentar. Lo que es una parte. De mi tesis de investigación. De grado. Asesorado por el doctor. Roger Reiner. Que es una propuesta. De modelo de concreto. Bueno. Para comenzar. Quisiera comentar. Que existen. Muchos modelos. De concreto. Más de 30. Según. Lo que he llegado a investigar. Comúnmente. Se usa. Modelos. Como se presenta acá. En coordenadas. Dimensionales. De esfuerzo de formación. Y pues. ¿Por qué presentar un modelo? Más que nada. Es por el tema. De que. Para mi investigación. Necesitaba un modelo. Que pudiera ser. Integrable. Y no tenía. Esa posibilidad. En muchos de los modelos. Y como tiene. También. La parte experimental. Tenía que tener. Una buena. Correlación. Estos modelos. Con los resultados. Experimentales. Bueno. Voy a hacer. Algunas definiciones. Para presentar. Lo que es el. El modelo. Y. Compartes. Compartes. Pantalla. Por favor. Ah. Perdón. Muchas gracias. Ya. Ahora sí. Bueno. Acá presentaba. Los. Los. Modelos. Que les comentaba. No me había. Percatado de esto. Y bueno. Voy a. Hablar. Acerca. De algunas definiciones. Necesarias. Para lo que es mi. Para que. Para lo que es la propuesta. Del modelo. Presentado. Básicamente. Limitar. La investigación. Hasta. Caracterizar. A la caída. Del concreto. Hasta el 50% de la resistencia. Hasta el 50% de la resistencia. Esto es debido a una estabilidad numérica. Más que nada. Al momento de presentar. Las correlaciones experimentales. Y teóricas. Algunas pendientes. Y áreas características. El área. Representa la densidad de energía de formación. Típica del concreto. Y pues. Algunas pendientes. Que caracterizan al concreto. Como es el módulo de elasticidad inicial. Que a diferencia del módulo de elasticidad. Que comúnmente se ve. Que es una definición. De la normativa estándar ASTM. Este es el. La pendiente. Evaluada. En el punto inicial. Y el parámetro de compliancia. Que se ve. En lo que es la mecánica de fractura. El modelo propuesto. Como comentaba al inicio. Bueno. Necesitaba un modelo. Que tenga facilidad de integración. Para no tener que meterme. Con integrales numéricas. Al momento de realizar. El diagrama de aumento de curvatura. Y pues. A inicio de. De la universidad. Nos enseñan. Que los modelos más fáciles de integrar. En nuestros cursos. Son los de. Los polinómicos. Y pues voy a usar un modelo polinómico. Para modelar. Tanto la parte ascendente. Como la descendente. Esta es la curva ya presentada. Y bueno. Esta es la. Estos van a ser. Esta es la misma curva. Solo que presentada. En coordenadas físicas normalizadas. Para poder. Representar. De la misma manera. Que otras personas. Ya han presentado. De una manera normalizada. Es la forma. Como se termina presentando. Existen unas relaciones. Entre dichas coordenadas. Dado que. Matemáticamente. Es un escalamiento. Las. Los factores de relación. Tienen que ver con el escalamiento gráfico. De. Coordinador horizontal. Y vertical. Bueno. Para comenzar. Con el tramo. Ascendente. Acá presento. Lo que es. El modelo. Matemático. Para representar. El tramo ascendente. Lo represento. De esta manera. Matricial. Debido a su computabilidad. Es. Muy sencillo. De. Colocar. En cualquier. Este. Programa. Para obtener. La gráfica. Inclusive. En el Excel. Con. Me parece. El comando. MUL. También se puede. Multiplicar. Matrices. De manera sencilla. A diferencia. De presentarlo. De esta manera. De esta forma. Correlaciono. Los coeficientes. Del modelo. Presentado. De un polinomio. De cuarto grado. Con relaciones físicas. De la gráfica. Que tienen que ver. Con el módulo. De elasticidad. Y la densidad. De energía. De deformación. De la misma manera. Para el tramo descendente. Presento. Esta. Esta relación. Matemática. Que a simple vista. Realmente. Parece un poco. Complicada. Sin embargo. Depende. Solamente. De tres parámetros. Para una persona. Que quiera utilizar el modelo. En algún ensayo experimental. Solamente. Necesita. En realidad. Conocer dos parámetros. Ya que. Un ensayo. De este tipo. Se conocería. Lo que es el punto final. Y el punto inicial. Del tramo descendente. Y pues. Todo lo de verde. Sería lo que es conocido. Para alguien. Que quiera modelar. Experimentalmente. Y lo que tendría que hacer. Es ajustar. El modelo. Con los parámetros. Que no se conocen todavía. Que es la compliancia. Inversa. Y la densidad de energía. De deformación. Ahora. Para una persona. Que quisiera usar el modelo. Para un análisis no lineal. O algo por el estilo. Realmente. Lo que no conocería. Serían tres condiciones. Lo que es el. El punto. De deformación. Asociado. A una caída. Del 50% de la resistencia. La compliancia. En ese punto. Y la densidad de energía. De deformación. Hasta ese punto. Lo que sí conocería. Es el. Y de 50 de. Que vale 0.5. Y. Entonces. Habría que preguntarse. ¿Por qué realizar un modelo. Que tenga. Básicamente. Seis parámetros. Que no se conozcan. Y. Pues. Esa. Esa pregunta. También la. Ya la resolvieron. El siglo pasado. Pues. A partir de. En mediados del siglo pasado. O. Pobis. Relaciona. De manera racional. Lo que son. Características. Del concreto. Con. Lo que es la. El parámetro. De resistencia. Máximo. Porque. Uno. No le dice. A un diseñador. De mezcla. Por ejemplo. Dame un. Concreto. De 2. 10. Con una. Un módulo. De elasticidad. Que por favor. Sea el doble. De lo que normalmente. Nos da. Uno. No. 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 No se cuenta. Con ese tipo. De control. En lo que es la curva. Del concreto. Entonces. Tiene que haber un lenguaje. Entre el diseñador. Y el constructor. Y el diseñador. De mezcla. Que lo. Que va a ser. El. El medio. Y pues. El parámetro. Es el parámetro. De resistencia. Entonces. Popovis. De manera racional. Relaciona. Lo que es. La deformación. Asociada. Al pico. De resistencia. Máxima. Y el módulo. De elasticidad. Con la resistencia. Del concreto. De esa manera. No tenemos que exigirle. A ningún diseñador. Ciertas características. Sino. Ya conocemos. De alguna manera. El comportamiento. Que va a tener. A cierta. Resistencia. Y. A medida de los años. Se ha ido haciendo esto. Este tipo de. De relaciones. Con los parámetros físicos. Entonces. Presento el esquema experimental. Para. Posteriormente. Presentar los datos. Este es. Parte de un. De un ensayo. Se necesita. Los sensores de desplazamiento. La celda de carga. Para medir las fuerzas. Y. Básicamente. Alinearse. Con un. Con una normativa. Estandarizada. Como lo que es. La STM. Que es la normativa. Para ensayos de concreto. De manera estándar. Con unas ciertas características. Donde. Coloco las más. Las que son. Para mí. Las. Quizá más importantes. Que es la velocidad. De carga aplicada. Y la altura. Que tienen que tener los anillos. Para medir el concreto. En. En el núcleo. Estos fueron los resultados. Experimentales. Este es una. Un resultado. Experimental. De azul. Se puede ver. La línea continua. El modelo presentado. Ajustando. La data experimental. Con puntos. Negros. A la derecha. Se pueden ver. Los parámetros. Que comentaba. Que supuestamente. No se conocen. Experimentalmente. Se puede calcular. De manera indirecta. Haciendo. Realizando. Algún ajuste. Con. Ajuste. De la data. Al modelo. Se puede calcular. Lo que es. La pendiente inicial. O. La densidad de energía. De formación. Área. Que mejora. Ajuste. Al modelo. También. También presento. Lo que son. Los coeficientes de determinación. El llamado. R cuadrado. Y lo separo. Por el tramo ascendente. Y el tramo descendente. ¿Por qué? Pues porque. Más que nada. Este modelo. A diferencia de muchos otros. Tiene. Un buen comportamiento. En el tramo descendente. Que normalmente. No se tiene. Así que. Quisiera que se enfoquen. De ahora en adelante. Voy a presentar. Lo que son. Algunos ensayos. Realizados. Y más que nada. Quisiera que se enfoque. En el tramo descendente. No tanto. En el tramo ascendente. Porque. Quizá. No sea tan. Relevante. Actualmente. Que ya se cuenta. Con muchos modelos ascendentes. Acá se presenta. Otro modelo. Una buena correlación. Este. De. De. Midiendo. El coeficiente de determinación. De la misma manera. Acá se presenta. Otro. Otro. Otro modelo. Ahora los voy a presentar. De seis en seis. Porque. Son. Son muchos. Gracias al doctor Roy. Realmente. Inicialmente. Mi tema de tesis. No trataba de. Ensayos experimentales. Así que. Bastaba con unos cuantos. Gracias al doctor Roy. Realmente. Pudieron realizar más ensayos. En el SISMID. Habían. Ensayos que se necesitaban. Y pues. El doctor Roy. Ahí. En las coordinaciones. Con él. Gracias a él. Se pudieron hacer más. Realizar más data. Alguna curva. Característica. Típica. Por ejemplo. La que está. En la esquina. Inferior. Derecha. Que presenta. Un comportamiento. Un poco extraño. Esto se debe. Experimentalmente. Al mismo comportamiento. De la probeta. Siempre. Experimentalmente. Ocurren ciertos. Valores atípicos. Caprichos. De la misma probeta. Pero. A pesar de eso. Se puede ver. Un modelo. Que es. De alguna manera. Tiene cierta lógica. Con lo que debería. Acá. Acá se presentan. Más modelos. Más. Más modelos. Experimentales. Se ve un. Un gran coeficiente. De correlación. Y acá presento. En resumen. El coeficiente. Que quisiera. Detallar. Que es el. Coeficiente. De correlación. Para el 48. Ensayos. Realizados. A medida. Que se iban. Realizando. Los ensayos. Se usaba el modelo. Y pues. Se tenía. Estas. Estas. Correlaciones. En promedio. Tiene un buen. Coeficiente. De correlación. Como pueden. Como. Como se puede ver acá. Tanto. Para el tramo ascendente. Como para el descendente. Ahora. Lo que venía diciendo. Hace. Hace rato. Lo que son las relaciones. Empíricas. Acá. Para comenzar. Presento. El. El. Módulo. De elasticidad. Instantáneo. Inicial. De. Con los puntos azules. Vienen a ser. Como decía. La pendiente. De la. De la gráfica. En el punto cero. Y. A. Y de. En el punto verde. Presento. Lo que es. Es el. El módulo de elasticidad. Calculado. Según lo calcula. El mismo. Oase. Con esta fórmula. Une dos puntos. El punto que. Corresponde. A una deformación. De cincuenta millonésimas. Y une el punto. Correspondiente. Al cuarenta por ciento. De la resistencia máxima. Ambos puntos se unen. Se calcula la pendiente. Y esa pendiente. Es la que nosotros usamos. En nuestros diseños. De manera. Típica. Este ya es un estándar internacional. Entonces. Lo comparo con el. Con el módulo de elasticidad. De la CI. Y bueno. No. No tenía que pasar esto. Necesariamente. Pero. Tiene una buena correlación. Se puede ver. Que sigue la tendencia. Los puntos verdes. Con la. Con la línea. Y quería detallar. Que la. El módulo de elasticidad. Instantáneo. Inicial. Es un valor. Un poco más elevado. Y no. Y no es el mismo. Que el módulo de elasticidad. Ahora presento. Lo que es la. La energía de deformación. Normalizada. En los puntos azules. La descendente. Hasta el. Hasta una caída. Del 50% de la resistencia. Y en el punto. Y en los puntos verdes. Se ve. La. La energía de deformación. Ascendente. Para. Para que se pueda tener. Una idea de esto. Cuando nosotros. Usamos. Hong. En la curva de Hong. Nesta. Básicamente. Todos lo usamos. Porque usamos. El bloque. Equivalente. De Whitney. Que usa. El ACI. Y. Pues también lo usa. El A060. Y. Ese bloque de Whitney. Tiene que ver con. La curva presentada. Con Hong. Nesta. Que es una curva. Bien simple. Y se puede ver. Que dicho valor. De. Densidad de energía. De deformación. Hasta el. Punto máximo. Para concretos. Menor resistencia. Que 28. Medapascales. O 280. Kilogramas. Por centímetro cuadrado. Tiene una muy buena correlación. O al menos. Lo representa la data. Sin embargo. Para valores mayores. Dicha. Dicho valor. No. No tiene. Una representación. Que sea. Realmente. Equivalente. A este valor. En otras palabras. Se podría usar. El. El valor. De. Juan. Está. Sin. Sin problemas. Para unas resistencias. Menores. A 28. Medapascales. Sin embargo. Para resistencias mayores. Se tendría que evaluar. De la misma manera. Presento la ductilidad. Como nos comentan. Muchas veces. En universidad. A medida que aumentamos la resistencia. Perdemos ductilidad. Este punto. Estos puntos de ductilidad. Dan a entender eso. Esos. Dan a entender. Eso. Esas relaciones inversamente proporcionales. También. El punto de compliancia. Que es el inverso. Del. Del factor. Que presenté. También. Es una medida. De cierta manera. De ductilidad. Este valor. Tiene que ver. Con la mecánica. De fractura. Y pues. También tiene una relación inversa. Ahora. Como conclusiones. O en el modelo. Se puede ver. Que tiene una buena correlación. Con los. Con los datos experimentales. Y el modelo presentado. Presenta. Unas ventajas. De ser fácilmente integrable. Que era lo que. Al menos yo necesitaba. Y se necesita. Cuando uno hace. Un diagrama. Momento curvatura. Necesita. Si. Se puede hacer. De manera numérica. Pero. Es mucho más. Rápido. Y óptimo. Hacerlo. De una manera. Analítica. De esa manera. Solamente. Este. Optimiza. Programas. De análisis. No lineal. El modelo. También. Con relación. A parámetros físicos. Con la. Con la misma curva. Vi. Unas. Investigaciones. En China. Que. Querían. Cuantificar. Cómo. Es que. Se degradaba. Al concreto. Bajo acciones. De hielo. Y deshielo. Y pues. Este modelo. Buscaban. Realmente. Un modelo. Buscaron. Varios modelos. Y encontraron. Uno. Que. Relaciona. Algunos parámetros. Este modelo. Relaciona. Los. Que creo. Parámetros físicos. Importantes. Que. Representan. Al concreto. Ahora. Algo. Que quizás. No haya dicho. Pero. Al inicio. Comenté. Que. Solamente. Iba. Se limita. El modelo. A caracterizar. Hasta el 50 por ciento. De caída. Esto se debe a que. Si. Si se va. Más. Más. Por debajo. Dado que se tenía data. En realidad. Pero si se va. Más por debajo. El modelo. Presenta. Un. Algunas. Inestabilidades. Numéricas. Y. Se vio. Que el problema. Está. Cuando. Los que son llamados. Los puntos de inflexión. Están. Fuera del rango. Una caída. Al 83 por ciento. Y el 87 por ciento. Se ve que. Existe. Lo que es. Doble punto de inflexión. Y a pesar de. A pesar de eso. En algunos. Modelos. Representa. De manera. Que se podría llamar. Correcta. O. O precisa. Al. A la curva experimental. Y bueno. Como recomendaciones. En México. Se han realizado. Ensayos locales. Para representar. A sus propios. Eh. Agregados. En la tesis. De Rodelo. Si no me equivoco. Con el doctor. Mario Rodríguez. De asesor. Presentaron. Eh. Algunos. Ensayos. Propios. Del mismo. Eh. Ensayos locales. Para ver. Qué tanto se diferencian. Es. Sus. Sus agregados. Y su concreto utilizado. Con lo que presenta el ACI. Y bueno. Ahí no realizan relaciones empíricas. Solamente era comparativo. Pero se pueden realizar. Relaciones empíricas. Nuestras. Locales. Por ejemplo. En el E090. Eh. En la propuesta de norma. Se caracteriza. Tiene. Algunas características. De las siderúrgicas. Que utilizan. Eh. Ensayos experimentales. Propios. Del país. Y se diferencian. De las normativas americanas. Y pues. De esta manera. Representamos mejor. Lo que es. Lo del comportamiento. Al menos. De estructuras. De concreto armado. Con. Realmente. Ensayos. Propios. Locales. Y pues. Si van a realizar. Si se van a realizar. Ensayos como estos. Eh. Alinearse a una normativa. O un estándar. Internacional. Que es el. ASTM. Cuatro. C. Cuatro. Seis nueve. Y bueno. Quisiera agradecer. A mi asesor. De tesis. A muchos compañeros. Y ex compañeros. Del CISMID. Que han apoyado. En esta investigación. A los técnicos. Por enseñar. En muchas cosas. Y también. A los investigadores. Del CISMID. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias. Carlos Acuña. Vamos a presentar. A David Bendezú. También. Egresado. De la Facultad. De Ingeniería Civil. Eh. Investigador. Asistente. Del Departamento. De Planeamiento. Su ponencia. Es. Análisis. De respuesta. Sísmica. Unidimensional. En depósitos. De suelos. De estatigrafía. Variable. En el Callao. Con ustedes. David Bendezú. Buenas noches. ¿Me confirman? Si se puede escuchar. Sí. Si te escucho. Ya. Listo. Gracias. Bien. Gracias Erika. Por presentarme. Bueno. Muy buenas noches. Con los presentes. Bueno. En esta oportunidad. Tengo el tema. De análisis. De respuesta. Sísmica. Unidimensional. En depósitos. De suelos. Con estratigrafía. Variable. En el Callao. ¿No? Como parte. Del proyecto. De mi. De mi. Tesis. Tengo como asesora. La doctora Diana. Calderón. Y como coasesora. El doctor Carlos González. Bien. Como parte del contenido. Estos son los puntos claves. A detallar. Estaré presentando. De forma breve. De manera. De que. De que pueda cumplir. Con lo más. Relevante. Del proyecto. Bien. Como parte de introducción. De una manera general. Este estudio. Presenta los trabajos. Ya realizados. A fin de evaluar. La respuesta sísmico. Indimensional. En este depósito. Tan característico. Que es el Callao. Se llevaron a cabo. Exploraciones geofísicas. A gran escala. Que esto. Esto. Permitió. Caracterizar. Caracterizar la estructura. Del subsuelo. De manera completa. Hasta llegar hasta el basamento rocoso. Paralelamente. Se recabó. La mayor información. Geotécnica. Disponible. A fin de poder. Realizar este análisis. De respuesta. Tanto en el dominio. De las frecuencias. Como en el dominio. El tiempo. Cabe resaltar. Que también. Este proyecto. Está subvencionado. Por parte del IFIC. Y también. El gran apoyo. Que recibimos. Ahí. En el sísmic. Bien. Bien. Con parte de antecedentes. En el año 2007. El sísmic. Realizó. La microcinificación sísmica. Del distrito de Bellavista. Bien. En esta. Microsignificación. Se consideró. Exploraciones geotécnicas. Solamente. Hasta los tres metros. De profundidad. Paralelamente. También se hizo. Campañas de mediciones. De vibración. De ambientales. O también llamados. Microtremores. Donde. Resaltaron. Más que todo. Los. Los periodos cortos. En esta zona de estudio. Bien. Aquí también podemos ver. Este. Este mapa. Mapa de suelos. Solamente. Hasta. Hasta. Hasta los 2.5. ¿No? Como parte. De una problemática. Identificada. Bueno. Nosotros. Vivimos. Ante una realidad. Sísmica. Aquí. En la. En la figura derecha. Podemos ver que. En la. Al frente de las costas. De Lima. Hay una gran. Área de acoplamiento sísmico. Que es lo que significa. Que esto. A un futuro. Es probable. Que este. Este acoplamiento sísmico. Genere la liberación de energías. De las ondas sísmicas. Con una magnitud mayor o igual a 8.5. ¿No? Este es lo que se espera. Entonces. En el año 2017. Y reportes. Ya. De los años pasados. Mencionan que este. Este evento. Generaría mayores aceleraciones. A 500 gals. ¿No? En Lima. Metropolitano. Entonces. Frente a este. A esta problemática. De naturaleza. Este. Inminente. Se requiere una mayor atención. Complementaria. A los estudios. De microfinetación sísmica. Que vendrían a ser. Los análisis. De respuestas sísmicas. ¿No? Todo esto. En fin. De que se pueda mejorar. Nuestra norma. De diseño. Sismo resistente. Cero freno. Bien. Entonces. Como ya parte de la metodología. Identificamos la zona de estudio. En el distrito. De Bellavista. Prácticamente. Está en paralelo. Al distrito. De la avenida colonial. En la cual. Se recabó. La mayor información. Disponible. Tanto geotécnica. Como geofísica. ¿No? Podemos ver. Ahí. En la figura. Izquierda. Estas distribuciones. De exploraciones. Que se llevó a cabo. Sobre. Un depósito. Aluvial. Que es lo que. Comúnmente. Se conoce. Como un. Cono de yactivo. Del río Rimac. ¿No? En la cual. Está presente. Siempre. Los materiales granulares. Y los materiales. Finos. De una manera. Errática. ¿No? Entonces. Eso también. Fue uno de los motivos. Del cual. Llamó la atención. Para poder. Realizar este estudio. ¿No? Entonces. Como paso dos. Pasamos a la caracterización. De la subestructura. Del suelo. En la parte derecha. Podemos ver que. Hay una representación. Geotécnica. Del. Del colegio marianista. ¿No? Donde actualmente. Está el acelerógrafo. Instalado. Bien. Entonces. Ahí. Por diferentes entidades. Se refabó toda esta información. Pero por la parte geofísica. También. Se realizó. Unos ensayos. Geofísicos. Mediciones de microtremores. A gran escala. En las cuales. Fueron. Con radios. Con radios. Radios de extensiones. De alrededor de 300 metros. Ahí podemos ver. En la parte derecha superior. Una configuración típica. De estos sensores. De velocímetros. El cual son instalados. En la. En el terreno. En sí. Para medir las vibraciones. Durante periodos largos. ¿No? O sea. Una hora. Una hora y media. ¿No? Aquí podemos ver. Que los diferentes sensores. Están ubicados. En diferentes partes. Para su grabación. ¿No? Aquí también. Hay que. Resaltar. Que también. Se llevaron. Campañas. Para tomar. Medidas. Tanto. La parte. Superficial. Como. Los ensayos. De más. De dobles. Y también. Para. Mediciones de microtremores. ¿No? De forma puntual. Bien. Entonces. Un. Digamos. Una de las etapas. Una de las fases muy importantes. En cuanto al análisis. De respuesta. Es la identificación. De qué curvas. Dinámicas. Vamos a usar. Para nuestros materiales. Encontrados. Entonces. Ya. Habiendo recabado. La información. Geotécnica. Identificamos. Que. Lo más. Adecuado. Es utilizar. Las formulaciones de MENC. Y la de Arandeli. ¿No? La. La formulación de MENC. Tanto para granulares gruesos. Como. Como las gravas. O matriz arenosas. Que se presentaron. En la zona de estudio. Donde el parámetro. Que influyó. De manera importante. Fue el coeficiente de uniformidad. En conjunto con el esfuerzo de confinamiento. ¿No? Asimismo. La formulación de MENC. Para materiales granulares. Medios. Afinos. También algo que rescatar. De este proyecto. Es la realización. E implementación. De. 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 Quisito. qué sismos considerables utilizar en cuanto al análisis de respuesta. Para mi caso, seleccionado en esta tabla podemos ver todos los sismos considerables, los cuales han sido tratados, corregidos y filtrados para su posterior ajuste a un espectro de peligro uniforme con un periodo de retorno de 475 años para un suelo considerado tipo B. Podemos ver que hay una buena calidad de ajuste en cuanto a los espectros. Bien, como parte ya de la análisis de respuesta, se considera el análisis lineal equivalente y no lineal, para ver las diferencias en que influía. Aquí es un esquema prácticamente de los inputs que son ingresados para realizar este análisis en el programa ya conocido como el DeepSoy. Entonces, como parte ya de los resultados, pudimos ver y pudimos identificar que estos dos métodos, tanto lineal equivalente como no lineal, hay una cierta sobreestimación en cuanto al análisis lineal equivalente. Por ejemplo, podemos ver que los PGA o las aceleraciones en la superficie son de mayor porcentaje en respecto a un análisis encontrado en un método no lineal. Aquí podemos ver lo que les mencionaba, el parámetro del factor del suelo. Aquí en el cuadro azul podemos ver qué cuánto o qué porcentaje están sobreestimando este factor de suelo indicado ya por la norma. Notamos que para un análisis lineal equivalente está en el orden de 1.5 y para un análisis método no lineal varía de 1.1 a 1.2. ¿Y qué es lo que nos dice nuestra norma? Nos pone unos parámetros de 1.05. Entonces, ahí también hay que darle mayor atención en cuanto a unas mejoras de nuestra norma, ya considerando depósitos de gran profundidad. Pero también aquí podemos rescatar que el espectro ya normalizado o también el famoso conocido factor de amplificación estructural, el C, también para un análisis no lineal es que está caracterizado por un valor de plataforma igual a 3. Mientras que para los análisis lineales equivalentes, sí está correspondiendo a 2.5 está como indicado la norma. También un punto a resaltar, aquí es el tema con los periodos identificados. Aquí podemos notar en la figura izquierda que hay un ligero aumento en cuanto a las funciones de transferencia identificadas con el modelo del perfil de suelo con respecto a la función de transferencia obtenida solamente por la velocidad de onda de corte. Este perfil profundo posee una función de transferencia en la cual está compuesto por un comportamiento lineal, pero ya cuando este perfil o esta columna estratigráfica está advierto a solicitaciones sísmicas hace que sus periodos aumenten. Esto también se puede identificar. Y en la parte derecha quise agregar una relación, las relaciones espectrales HV, tanto para los microtremores de forma puntual como para los registros sísmicos, en este caso el sismo de lagunas, vemos que también cumplen con estos aumentos de periodos debido a la identificación de identificar el comportamiento no lineal del suelo como debería ser visto. Como parte de las conclusiones, ya para culminar, se presentaron, o se está presentando resultados preliminares del análisis de respuesta sísmica en estos depósitos característicos como es del Callao. Se consideró que los perfiles de velocidad de onda de corte, simultáneamente con la razón espectral, sí está visto hasta el basamento rocoso de forma que estos están validados. Mediante el método lineal equivalente se pudo observar una amplificación de 1.5 por su otra parte, el análisis no lineal, se vio que el factor del suelo está en un rango de 1.1 o 1.2. Este estudio también consideró el comportamiento no lineal del suelo, ello hace que el periodo aumente respecto a un comportamiento no lineal visto en los ensayos de microtremores puntuales. También una recomendación es incluir estos estudios de tipo de respuesta del sitio como parte integral de un estudio ya de microcinificación sísmica. También se recomienda incluir o integrar estas curvas dinámicas para los diferentes suelos típicos que encontrados en Lima, tales como el distrito de Ventanilla o los depósitos de arenas eólicas encontrados en Vía del Salvador, a fin de tener una mayor predicción del movimiento que sea más cercana a la realidad. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tu interesante presentación. Ahora corresponde anunciar la presentación del bachiller Michel Amancio con su tema comportamiento experimental y análisis sísmico no lineal de estructuras de albañilería confinada en la ciudad de Lima. Michel Amancio es egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI y actualmente es asistente de investigación en el laboratorio de estructuras del SISMIC. Dejo con ustedes a Michel Amancio. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Espero que se encuentren bien y gracias por la presentación. ¿Sí me pueden escuchar, cierto? Sí, muy bien. Ok. El día de hoy les voy a presentar mi tema de tesis que es titulada Comportamiento experimental y análisis sísmico no lineal de estructuras de albañilería confinada en Lima, Perú. Este, esta tesis, el asesor de esta tesis es el doctor Miguel Díaz Figueroa y quería agradecer también a mis compañeros del SISMIC y a los, a todos los trabajadores por su apoyo en este proyecto. El proyecto está financiado por un convenio entre el SENSICO, Fondesit y el SISMIC, el proyecto 115-2018 que lleva como título Implementación de una herramienta digital basada en una metodología integral para el cálculo de la vulnerabilidad, riesgo y viabilidad de reforzamiento de estructuras en viviendas de albañilería confinada frente a escenarios sísmicos diversos. Este, la motivación es el gran riesgo sísmico que se tiene este, en la ciudad de Lima y en otras partes del país debido básicamente a la autoconstrucción. Este, la autoconstrucción conlleva, está dada básicamente por la baja calidad de los materiales, la poca densidad de muros, por ejemplo, se ha hecho, se ha revisado varias viviendas en las cuales la densidad de muros de albañilería confinada promedio están entre 1.5 y 2%, esto para viviendas de un piso hasta 4 o 5 pisos, ¿no? Y esa densidad es baja, según la norma es 0.70. Este, además se puede observar que en Lima Metropolitana el 80% o el 82% de viviendas de albañilería, de viviendas o estructuras son de albañilería confinada o sin confinar. De ellas, este, las predominantes son de dos pisos, con un 43%. A los objetivos, el objetivo principal es proponer una metodología de análisis símico no lineal estático que sea de rápida aplicación y que pueda estimar valores aproximados para viviendas o estructuras de albañilería confinada, ya sea para viviendas formales con ladrillos hechos, con ladrillos hechos según la norma o con ladrillos informales, como el ladrillo pandereta. Los objetivos específicos, se plantea una expresión matemática para el cálculo de la curva de capacidad y también se calibran modelos histeréticos para poder hacer análisis no lineales tiempo-historia. Y se plantea también expresiones de amortiguamiento equivalente y factores de reducción de respuesta para ser usados en el análisis no lineal equivalente estático o también denominado push-over. Se plantea usar una curva tetralineal que consiste básicamente en cuatro puntos característicos el primero sería el punto de fisuración de primera fisuración del muro el punto de fluencia del muro el punto de resistencia máxima del muro y el punto de resistencia última que estaría dado por un 80% de la resistencia máxima y como lazos histeréticos se plantea también el modelo tetralineal que está definida por una recta de descarga que depende del factor B0 y una recta que define el pinching que no sea el ajuste que se tiene en esta zona de carga cero que está definida por el factor B1 el método se basa o está basada inicialmente en el método del ATC 40 el cual nos indica que el punto de desempeño de la estructura o de desplazamiento máximo es aquel en el que si se toma un punto cualquiera de la curva de capacidad y se calcule el amortiguamiento efectivo y este amortiguamiento efectivo nos da un factor de reducción del espectro que sería la curva punteada de aquí y si esta curva punteada coincide o se intersecta con la curva de capacidad en el punto inicial que se propuso entonces es el punto de desempeño también hay otras ecuaciones para calcular el beta efectivo aparte del ATC 40 por ejemplo se tiene el amortiguamiento efectivo que nos propone el código japonés que depende de este factor lambda y el mismo código nos propone un factor de reducción de respuesta que sería esta presión entonces basados en eso se va a proponer un método que para el cálculo del amortiguamiento efectivo que si es que es que la ductilidad es menor a la ductilidad de primera fisuración entonces el amortiguamiento efectivo sería del 5% y si es que es menor al punto de fluencia se tendría una recta definida por el parámetro M0 y si es que está entre la fluencia y el punto máximo se tendría esta ecuación de aquí que está en función del lambda que sería la del código japonés y si es que es mayor ya al punto de máxima resistencia sería una recta definida por el parámetro M2 y el factor de reducción de respuesta sería la misma que el código japonés entonces lo que vamos a hacer más adelante sería calibrar todos estos factores que están de azul el M0 el M2 el C1 C2 y C3 para ello primero se va a calcular la curva de capacidad de la estructura o en este caso de muros del vanilería y para esto se ha seleccionado de toda la data existente en el Sismit 23 muros del vanilería confinada de los cuales 7 son de ladrillo con 18 huecos 7 son de ladrillo artesanal sólido 9 de ladrillo tubular para el cálculo de esta curva de capacidad se toma como referencia la ecuación propuesta por el doctor Miguel Díaz en el 2018 es una ecuación parecida a esta pero la diferencia es que en lugar de utilizar este el esfuerzo la resistencia característica de atracción diagonal este utiliza la resistencia del prisma no el F' entonces se nota que por ejemplo si comparamos este la resistencia del del murete a atracción diagonal con la resistencia promedio de los muros a escala real se tiene casi se tiene casi comportamientos lineales en función de esta igual para los parámetros que sería el parámetro de cuantía de acero de las columnas de confinamiento y para la cuantía de los estribos de confinamiento también se tiene un comportamiento una dependencia casi directa entre estos parámetros y la resistencia promedio del muro a corte igual para el esfuerzo axial promedio actuante sobre el muro el esfuerzo axial que presiona al muro se tiene una relación directa entre este esfuerzo axial y el esfuerzo de corte entonces se calibra todos estos factores beta 0 b1 b2 y b3 y se tiene estos resultados aquí están los factores b0 b1 b2 y b3 que nos da un mejor ajuste para cada punto característico para el cracking para el yielding para el máximo y para el último entonces se ha obtenido errores promedio para cada al promediar cada punto por ejemplo para el punto máximo un error de 3.2% y una despedición estándar máxima del 18% para el punto de fisuración y para para el cálculo de de las derivas de los puntos característicos este se tiene se ha podido comparar para cada tipo de ladrillo por ejemplo en este caso por el ladrillo sólido por ejemplo para el punto cracking se tiene se ha tomado casi un promedio que sería 0.4 por mil para el punto de fluencia también un promedio que sería de 0.87 por mil pero para el punto máximo de la curva de capacidad se toma una curva que sería de este tipo la verde que tendría un valor máximo de 5.5 por mil para esfuerzos axiales menores a 0.3 megapascales y esfuerzos mínimos digo deformaciones mínimas de 3.5 por mil para esfuerzos axiales mayores a 0.45 megapascales y de la misma forma se tiene este desplazamientos para el estado último del muro igual para el ladrillo tubular este se tiene similares desplazamientos obviamente que son menores a las del ladrillo tubular por ejemplo aquí se tiene un desplazamiento máximo o una deriva máxima de 3.5 para el estado máximo para el punto máximo del muro y un desplazamiento último de 5 por mil para el estado último en cambio para el ladrillo 18 quincón 18 huecos se ha tomado promedios para los drifts de cada punto característico de la curva de capacidad que nos da por ejemplo por el punto máximo un valor de 5.4 por mil que es muy cercana a la que nos da la norma de 070 luego lo que se ha hecho es calibrar cada uno de los muros antes mencionados este con los factor a las formas histeréticas que nos da el modelo tetralineal y los mejores factores que calibran a estas curvas de capacidad son los que se muestran en estas tablas para cada tipo de muro por ejemplo para el muro sólido con carga axial sin car axial para el muro tubular con carga axial y sin car axial y de la misma forma para muro reforzados en dos caras y una cara para proponer la metodología para calcular los mejores parámetros que nos darían amortiguamiento efectivo y el factor de reducción de respuesta se ha hecho análisis tiempo historia con sismos representativos del perú en suelos s1 y considerando el modelo tetralineal y el factor la forma histerética tetralineal y se ha hecho en total 9.744 análisis tiempo historia hasta el momento entonces para calcular el amortiguamiento efectivo se ha considerado que la respuesta en desplazamientos y en aceleración del análisis no lineal tiempo historia sea igual a la respuesta que nos da un sistema de un grado de libertad pero para un análisis tiempo historia lineal equivalente con periodo secante y con un amortiguamiento efectivo que pase justo por esa respuesta con un amortiguamiento con una claro con un espectro de demanda que pase por este punto entonces se ha calibrado para cada para cada uno de los factores antes vistos para cada uno de estos factores para A1 A2 que son los factores que definen la curva de capacidad por ejemplo el A1 es la pendiente después de la fisuración el A2 la pendiente después de la fluencia y el A3 la pendiente en el rango último entonces para cada uno de esos parámetros y para cada uno de los parámetros B que definen en la curva histerética se ha obtenido valores de M0 lambda y M2 y aquí están los resultados por ejemplo para el parámetro M0 se ha identificado que solamente depende del parámetro A1 y esta sería su ecuación el parámetro lambda en cambio depende de los parámetros A1 A2 P0 y B1 y el mejor ajuste que se ha podido obtener sería esta ecuación de acá de la misma forma para el parámetro M2 se ha identificado que depende del parámetro A1 y A2 y esta sería su ecuación y obviamente como M2 es una pendiente debe ser mayor a cero para mantener la estabilidad y para el caso del factor de reducción de la respuesta del espectro se ha obtenido este los mejores factores que relacionan con el análisis tiempo historia y el análisis claro el análisis tiempo historia no lineal con el análisis lineal equivalente los mejores factores que ajustan esto sería este C1 el C2 y el C3 entonces con eso se ha utilizado la metodología de convergencia de la TC40 para hacer el análisis no lineal estático o el pushover y se ha obtenido los siguientes resultados comparándolo con el tiempo historia no lineal se ve que se ve que se tiene un ajuste casi de 1 o sea que en promedio son casi iguales y si se saca este el error promedio de cada punto se tiene este un error de más 8% o sea es un poco conservador el análisis estático y una desviación estándar del 30% además si es que estos valores se lo plasman en un histograma se tiene que el 70% de los valores están entre el menos 20% y el 20% de resultados las conclusiones se obtuvo expresiones para el cálculo de los puntos característicos de la curva de capacidad ya sea para el punto de fisuración para el punto máximo para el punto de fluencia y para el punto último esto es para diferentes tipos de muros con diferentes tipos de materiales y se calibró también los parámetros que definen las curvas histeréticas si es que se hace hacer este análisis tiempo historia no lineal y además se pudo calcular expresiones para el cálculo del factor de amortiguamiento equivalente y el factor de reducción de respuesta eso sería todo gracias muchas gracias michelle por tu presentación gracias nuevamente y ahora me corresponde anunciar la presentación del bachiller diego lizana con el tema estimación de la curva característica suelo agua en un suelo arenoso mediante el método de papel de filtro diego lizana es egresado de la facultad de ingeniería civil de la uni y es asistente de investigación en el laboratorio geotécnico del sismin con mucho agrado dejo con ustedes a diego lizana muchas gracias por la presentación y buenas noches con todos bueno justamente como en la introducción que se me hizo actualmente venimos desarrollando una investigación bueno esta está en etapa preliminar está en pleno curso bueno el título de la investigación es estimación de la curva característica suelo agua en un suelo arenoso mediante el método de papel filtro bueno este es el contenido de la investigación o bueno de la presente ponencia que voy a hacer un breve resumen bueno los objetivos marco teórico la metodología utilizada bueno los resultados que se han obtenido hasta el momento y bueno finalmente conclusiones y recomendaciones bueno el objetivo general de esta investigación es justamente estimar la curva característica suelo agua dentro de los objetivos específicos que se tiene es bueno implementar el método del papel filtro y a partir de ello se establece el segundo objetivo que es la estimación justamente de la curva característica suelo agua entonces el tercer objetivo es hacer también una estimación pero haciendo el uso de pruebas estándares como caracterización física agua en este caso específico la distribución de tamaño de granos y también en conjunto con los límites de Atterberg y bueno finalmente iniciar el desarrollo de lo que es la mecánica de suelos no saturados bueno una breve breves conceptos de que lleva a cabo para tener un mejor entendimiento de la mecánica de suelos no saturados es bueno principalmente el concepto de succión bueno que se entiende por succión vendría a ser la presión negativa que se produce en el contacto entre partículas si nosotros queremos llevar esos conceptos quizás algo más real o algo que podemos nosotros haberlo visto en nuestra vida cotidiana es por ejemplo cuando nosotros insertamos un capilar o por así decirlo un sorbete en una película de agua lo que podemos notar es justamente lo que vemos aquí en la gráfica derecha mientras el capilar es de un menor diámetro el ascenso capilar va a ser mayor y ese mayor ascenso capilar lo que generamos son unos meniscos de menores diámetros lo que va a generar en el suelo una succión mayor entonces el fenómeno de succión está bastante relacionado a los meniscos que se van produciendo en los vacíos del suelo mientras los meniscos sean menores o la relación de vacío sea menor la succión que se va a presentar en el suelo va a ser mayor y esto va a ser como se dice en la definición una función del contenido de humedad bueno ¿cómo medimos la succión? en realidad en el medio hay distintas infinidades de medición de succión tanto en laboratorio como en campo nosotros en esta investigación nos estamos enfocando en la medición por el método del papel de filtro que es un método bastante sencillo económico como cualquier método de laboratorio tiene sus ventajas y desventajas y bueno eso lo vamos a comentar posteriormente bueno el método del papel de filtro es un método indirecto no mide la succión de manera directa del suelo sino de manera indirecta mediante un proceso de calibración que lleva el papel de filtro si lo comparamos con otras pruebas de laboratorio que nos permite medir de succión bueno este es bastante económico y entonces esa es la principal gran diferencia porque hemos decidido hacer en esta investigación con este método bueno ahí en la tabla resumen se puede ver otros métodos por ejemplo los tensiómetros que son equipos que nos permite determinar la succión del suelo en campo y bueno y más abajo hay otros otros equipos que también son usados bueno ¿qué es la curva característica? como se puede ver en la imagen es una gráfica tipo S invertida que me determina o me correlaciona la succión del suelo bajo un contenido de humedad dado entonces nosotros sabemos que la mecánica del suelo es clásica siempre se o se ha venido estudiando en condiciones saturadas entonces esta curva característica lo que me va a permitir hacer una estimación de las propiedades del suelo en su condición no saturada que es lo que predomina mayormente en la realidad o en lo que nosotros podemos ver entonces esta curva característica me va a servir en conjunto con los parámetros de la mecánica de suelo saturadas para que estos me puedan hacer una predicción de otras propiedades del suelo como es la resistencia al corte la compresibilidad e incluso la conductividad hidráulica siguiendo este enfoque de suelo no saturado como podemos ver aquí en la imagen esta es una forma típica de una curva característica principalmente está conformada por tres zonas la zona de efecto de borde la zona de transición y la zona residual como también se puede ver que aquí hay puntos discretos que son puntos obtenidos principalmente en laboratorio entonces lo que se hace es generar un ajuste y de esta manera obtener lo que es la curva característica bueno hay principalmente cuatro maneras de determinar esta curva característica el primer o el más utilizo no el más utilizado pero el más recomendado es haciendo mediciones en laboratorio de contenido de humedad versus succión para eso se necesita equipos a caros y bastantes especiales no hay en el medio bueno hasta donde tenga entendido solamente un laboratorio que cuenta con este equipamiento aquí en el Perú de ahí no hay otro laboratorio otro método que se utiliza para determinar esta curva característica es a través de haciendo predicciones de la distribución de tamaño de granos o curva granulométrica como lo conocemos nosotros otra forma es bueno haciendo usos de parámetros que se encuentran correlacionados a la curva granulométrica y también los límites de Atterberg que es justamente lo que vamos a ver ahora bueno y finalmente creo que el método más brusco menos menos confiable es bueno haciendo uso de una base de datos típicos de curvas características que ya se han hecho en suelos anteriormente entonces nosotros en esta investigación estamos utilizando este método y también de manera no completa porque no hacemos mediciones directas de sección sino mediciones indirectas se puede decir que estamos dentro de esta otro modo de determinar la curva característica bueno la aplicación ya se lo había comentado la principal aplicación de la curva característica se hace en conjunto con las propiedades de suelos saturados la curva característica en conjunto con las propiedades de suelos saturados que podría ser de resistencia al corte de compresibilidad de conductividad o incluso flujo de agua o almacenamiento esto en conjunto con esta gráfica o curva característica lo que hace es predecir el comportamiento del suelo o sea como cualquiera de las propiedades anteriormente que he mencionado bueno como lo había comentado en laboratorio nosotros determinamos puntos discretos que van a formarme la curva y en la literatura hay distintos autores que han planteado un modo de ajuste de estos puntos y bueno nosotros en esta investigación nos hemos basado principalmente con tres autores que son los más influyentes y más reconocidos en el tema de la mecánica de suelos no saturados bueno la primera es de Brooke and Corey la otra es Van Gunnestand y finalmente la de Fred Lundshin que son este último que tiene mayor vigencia en lo que es la mecánica de suelos no saturados bueno el procedimiento que seguimos a cabo en laboratorio es este básicamente el siguiente nosotros lo que hacemos es una muestra de suelo lo reconstituimos a una densidad relativa ya predeterminada en este material lo que hacemos determinamos sus propiedades índices como granulometría límites en caso lo tenga en este caso hemos trabajado con un suelo arenoso donde no se determinó la gradación pero no presentaba límites se reconstituyó de ahí lo que prosigue es colocar tres filtros en la cara superior en la parte superior del especímen reconstituido justamente porque los filtros extremos van a trabajar de protección con el filtro central que es lo que realmente importa entonces una vez que se han instalado los papeles filtros se coloca una segunda estrato se podría decir de capa a una densidad relativa dada y finalmente se coloca en suspensión dos papeles filtros que me van a determinar la succión del suelo esto de acá me determina la succión total y los papeles de filtro en la parte intermedia me van a determinar lo que es la succión mátrica que es la que está relacionada al contenido de humedad entonces una vez que habiéndose reconstituido todo este material lo que prosigue es bueno hermetizar el material entonces lo que se hace de ahí es generar distintas muestras con distintos contenidos de humedad justamente para generar la curva característica como podemos ver en esta imagen acá se ha trabajado con nueve puntos cada uno de estos recipientes herméticos tienen distintos contenidos de humedad y cada uno obviamente está colocado en conjunto con los papeles filtro el papel filtro que venimos utilizando es el watman 42 que es de uso más comercial entonces ¿cuánto tiempo se encuentran estos recipientes herméticos aquí? entonces justamente el concepto que maneja este método es generar el equilibrio de humedad de transferencia de la humedad del suelo al papel del filtro en el caso de los filtros que se encuentran en la parte central y en el caso de los filtros que se encuentran en suspensión desde la humedad transferida del ambiente hacia los papeles filtros entonces esto está aproximadamente entre sus 7 y 14 días mínimo son 7 días y lo que también se recomienda es que haya un control de temperatura nosotros en este caso usamos un termohigrómetro y se recomienda que la variación de temperatura durante todo el tiempo que va a estar almacenado no debe variar de los más menos un grado centígrado bueno pasado ese tiempo lo que se hace es extraer todo el material determinar el contenido de humedad del suelo y también determinar la humedad de los papeles filtros aquí se tiene que tener especialmente cuidado porque la balanza que se utiliza para tomar mediciones de humedad en este caso son en el rango de las micras mientras más precisa es tu balanza o mientras la resolución de tu balanza es mejor entonces es más precisa tu estimación bueno finalmente la última parte bueno llevarlas al horno y bueno en el rango de 12 a 16 horas determinar las humedades secas tanto del suelo como de los papeles filtros entonces de ahí ya se lleva un proceso de calibración del papel filtro como estamos determinando humedades de llevarlo de la humedad obtenida del papel filtro hacia la succión del suelo que ya se hace como lo comentaba con un proceso de calibración bueno estos son los resultados que se obtuvo de esa muestra es la misma muestra que acabo de mostrar en el resumen del procedimiento el material fue una arena donde tenía 88% de arena bueno el fino redondeando luego se está en el 12% bueno esta es la curva granulométrica el material se clasificaba de esta forma como un SP dual SP-CM y bueno lo que también ya lo había comentado es las propiedades adicionales que tenía el material de gravedad específica relación de vacíos y la densidad relativa a la cual se trabajó este material entonces a partir de esta información básica que es lo mínimo que se puede solicitar a una muestra de suelo lo que se hizo fue posteriormente hacer una predicción de curva característica entonces en la literatura hay distintos autores que han hecho una aproximación a partir de las propiedades básicas del suelo que en función a estas constantes estas constantes forman parte de la ecuación de Frelum que lo había presentado anteriormente entonces estas constantes como podemos ver están en función al D60 y el D60 es un parámetro que nosotros la podemos obtener fácilmente proyectando el porcentaje acumulado que pasa sobre la sobre la la proyección sobre la abertura de diámetro entonces de esa manera obtenemos el D60 entonces para este autor en Zapata en el 99 plantea estos coeficientes en función a parámetros obtenidos de curva granulométrica y obtenemos la gráfica de rojo como previsión solamente utilizando información básica del suelo posteriormente hay otros planteamientos por ejemplo la de Witz en el 2006 que utiliza ya unas ecuaciones poquito más extensas y complejas que toman en cuenta más consideraciones y bueno y últimamente otra otro autor por ejemplo Torres en el 2011 hace sus planteamientos también según estos valores o estas ecuaciones aquí hay variables que bueno en realidad son bastante extensas pero aquí tenemos la referencia del autor si en caso quisieran averiguar un poco más justamente lo de naranja es respecto a este autor entonces nosotros a partir de información básica también podemos hacer estimaciones de curva característica entonces ¿qué es lo que nosotros obtuvimos con este método del papel de filtro? justamente es lo que viene que son los de puntos de negro entonces nosotros estamos obteniendo resultados que están dentro del rango de mediciones que se han obtenido en suelos granulares todos estos coeficientes que han o bueno ecuaciones que han planteado a estos distintos autores son únicamente para suelos granulares y es que ya hablamos de suelos finos entonces ya las ecuaciones son completamente diferentes porque ahí sí ya están en función a otras variables y bueno con el suelo fino la característica principal es la presencia de plasticidad y estas ecuaciones ya toman en cuenta eso entonces nosotros ahí validamos que nuestros resultados obtenidos han estado dentro de lo que es lo que se ha encontrado en la literatura entonces finalmente bueno es decir la proyección floteamos nuevamente los puntos experimentales que hemos obtenido en este método que son podemos ver siete puntos lo que hicimos era es ajustarlo a las ecuaciones anteriormente mencionadas por ejemplo la primera que se hizo bueno con el autor se obtuvo esta aproximación o bueno este ajuste o bueno calibración de estos puntos posteriormente utilicésemos el ajuste con el siguiente autor y bueno finalmente con quien tuvimos un mejor ajuste de los puntos fue justamente con freglo y shin entonces esto es resumen el producto que se tiene implementando este método de papel filtro se pudo ajustar de manera casi precisa a los puntos que nosotros hemos obtenido y bueno este se puede decir la tabla resumen de los parámetros según cada uno de estos autores y esto también es bueno esto es utilizado para fines de diseño que se ingresan los software comerciales que actualmente utilizan o vienen enfocándose en la mecánica de dos suelos no saturados bueno principalmente la de Fredlum y Shin bueno dentro de las conclusiones bueno se puede decir que los datos obtenidos mediante este método se encuentran dentro de los valores reportados en suelos granulares también comentarles que la ecuación que mejor ajuste da a los puntos experimentales obtenidos ha sido la de Fredlum y Shin otra conclusión es que la curva característica obtenida de manera experimental de todas maneras va a ser más confiable que las obtenidas mediante aproximaciones mediante pruebas básicas como distribución de tamaño de granos o quizás límites de Atterburn o incluso utilizando base de datos de curvas características ya obtenidas con anterioridad bueno lo último es que el método papel de filtro es una prueba indirecta como lo había comentado de succión del suelo que permite obtener un amplio rango de succión bueno dentro de las recomendaciones que se podría dar bueno que el método papel de filtro debe realizarse en un ambiente a temperatura controlada como cualquier ensayo de laboratorio de suelos no saturados siempre la temperatura tiene que hacerse controlada otra recomendación es que las estimaciones de curva característica con uso de distribución de tamaño de granos límites de Atterburn o incluso base de datos es solamente una referencia y bueno finalmente otra recomendación todavía falta hacer investigaciones de curvas características como este método en lo que son suelos finos como le había comentado al inicio esto todavía está se ha ahorita se ha mostrado únicamente con un suelo granular actualmente estamos continuando se encuentran instaladas más muestras granulares ahorita la primera etapa se puede decir que es trabajar únicamente con suelos granulares y se puede decir que la segunda etapa de esta investigación es presentar las estimaciones de resistencia al corte como nosotros sabemos la ecuación de Ruhl-Morkovlum extendida justamente toma en cuenta los fenómenos de succión y que es justamente el fin de esta investigación poder entender un poco mejor lo que es la mecánica de suelos no saturados bueno eso es todo muchas gracias muchas gracias Diego Lizana por tu presentación vamos a presentar ahora a los bachilleres Ángela Valdés y Gerson Carrasco con la ponencia diferencias en la caracterización dinámica de los suelos de Coma San Miguel y La Pérdala actualmente ellos son asistentes de investigación del del CISMID del departamento de planeamiento y con ustedes Ángela por esta por ahí Ángela o Gerson Buenas ¿Me escuchas Erika? Sí, sí te escuchamos gracias Buenas noches Erika gracias por el pase agradezco a todos los que estén presentes para escuchar la ponencia a continuación les voy a explicar el tema de junto con mi compañera Gerson Carrasco el tema de diferencias en la caracterización dinámica de los suelos de Comas San Miguel y La Pérdala Primero vamos a comenzar con el distrito de Comas ¿Por qué escogimos el distrito de Comas? Porque es el cuarto distrito más poblado del Perú además tiene una de las tasas más altas de crecimiento demográfico donde predominan las viviendas multifamiliares ocupando un área de aproximadamente 2.925 hectáreas con respecto al aspecto geomorfológico con respecto al aspecto geomorfológico se cuentan con áreas de planicie colinas y partes montañosas donde además se identifica la presencia de quebradas secas debido a las pendientes pronunciadas de la zona en tanto el aspecto geológico predominan los depósitos aluviales del pleistoceno pero además estos suelos contienen conglomerado cantos rodados y de manera intercalada estratos de arenas limos y arcillas en las zonas dependientes si se identifica más que nada los macizos rocosos de diferentes grupos geológicos el mapa de peligro geológico de comas identifica las zonas vulnerables ante inundaciones fluviales ante casos extemporáneos además se tienen identificados las zonas de caídas de rocas y deslizamientos que son las zonas de altas pendientes y debido a las quebradas secas que presenta el distrito también presenta huacos en caso de lluvias extemporaneadas en comas actualmente presenta un sistema de control del nivel freático por lo que en la parte celeste vendría a ser el lugar donde más el nivel freático está más cerca de la superficie pero también se tienen identificadas zonas susceptibles de asentamientos que es la parte amarilla y el mapa de microzonificación geotécnica se divide en cuatro zonas donde la zona uno que debería ser la zona verde predomina la presencia de gravas la zona dos es arenas limos y arcillas se ha dividido una zona tres que cuenta arcillas y limos y es susceptible a asentamientos ante la presencia de ascenso del nivel freático y la zona cuatro que es donde presenta taludes de mayores pendientes de 20 grados una vez explicado estos mapas tanto el geológico geomorfológico en el nivel freático y el mapa de peligro sísmico ya se puede hacer puede tener un mejor panorama para el momento de la calificación dinámica los ensayos recopilados han sido han sido ensayos ejecutados en el caso de los perfiles sísmicos del año 2011 al 2018 donde la mayoría están concentrados en el aeródromo de de Coyique el ex aeródromo en colegios de manera puntual depósito del metropolitano y donde ha habido la presencia de reservorios en total se tienen 46 más de dobles 14 refacciones sísmicas 3 arreglos de mitotemores donde no todos los perfiles sísmicos los perfiles de velocidad de onda de corta han tenido profundidad de 30 metros que es lo mínimo que exige la norma solo 35 han sido seleccionados de acuerdo a su profundidad y para la parte del análisis de los mapas que se van a generar como producto que les voy a explicar más adelante en el caso del ensayo de mitotemores se tiene data ejecutada desde el año 2004 o 2018 este ensayo se ha sido generado de manera más distribuida en todo el distrito donde se ha podido tener noción del rango de periodos que puede haber en el distrito en total fueron 86 mitotemores que han sido recopilados en dicho distrito una vez identificados los ensayos recopilados se propusieron ensayos a ejecutar en el caso de mitotemores fueron ejecutados en dos años en el año 2019 y el 2021 en el año 2019 fueron ejecutados mitotemores bajo condiciones óptimas que quiere decir esto en horas de la noche donde no había presencia de ruido externo como carros o personas donde nos arrojaron periodos de 0.6 a 0.67 con un pico pronunciado como podemos ver aquí pero también en el año 2021 se ejecutaron 17 mitotemores donde podemos ver aquí algunos de ellos los más representativos y se obtuvieron periodos de 0.1 a 0.39 segundos en total los ensayos ejecutados fueron 36 mediciones y también se ejecutaron ensayos de más de doble refracción en total fueron tres ensayos donde obtuvieron velocidades de onda de corte hasta 30 metros de 340 a 610 metros por segundo en función a estos ensayos ejecutados y recopilados se obtuvieron resultados en el sitio de comas por ejemplo aquí podemos ver un mapa de periodos fundamentales donde cada punto indica el periodo que se ha generado en SHDB y en función a estos valores de periodos fundamentales se generó el mapa de isoperiodos el mapa de isoperiodos ha sido dividido en cuatro zonas en el caso del distrito de comas donde se ha encontrado la zona 2 zona 1 donde hay periodos menores a 0.2 segundos que casi abarca la totalidad del distrito pero también tenemos otras zonas como la zona 2 que es de 0.2 a 0.3 segundos la zona 3 que es de 0.3 a 0.5 segundos y la zona 4 que es de 0.5 segundos dentro de la zona 4 cabe recalcar que ha habido la presencia en el aeródromo de Coyique donde actualmente se viene generando la construcción de condominios donde va a haber alta densidad poblacional y con los ensayos de más B doble se han podido generar un mapa de BC30 de acuerdo a la normativa peruana en este caso se ha clasificado en función de S1 que es rocas suelos muy rígidos que abarca las zonas de pendiente de fuente pendiente y también la zona donde está ubicada el acelerógrafo del distrito y además se tiene identificado el S2 que son suelos intermedios de 180 a 500 metros por segundo que ubica la variedad de la planicie donde sabemos que tenemos identificado la presencia de gravas y de suelos arenosos limosos y asillosos luego hicimos una comparación del mapa BC30 pero ahora tomando en consideración los rangos proporcionados por la norma estadounidense en este caso sería la AC716 donde se identificaron suelos de tipo B C y D el suelo de tipo B más que nada fue en la parte de fuentes pendientes que es la roca donde hay velocidades de 350 a 1500 metros por segundo a diferencia de la roca blanda el tipo C donde hay roca blanda suelos muy densos de 360 a 750 metros por segundo y suelo rígido se identificó en las zonas más cerca al río en la parte donde está el parque zonal sin chirroca y la zona sur del distrito donde se identificaron velocidades entre 180 a 360 metros por segundo a continuación mi compañero ayer se me ha explicado un poco acerca de la perla y San Miguel si buenas noches a ver si pudieran darme el pase para poder proyectar por favor bien buenas noches con todos mi nombre es Gerson Carrasco y bueno pues voy a continuar con la exposición en este caso pues yo voy a continuar con la perla y San Miguel no sin antes agradecer a la doctora Diana Calderón y al doctor Carlos por su apoyo constante a esta investigación bueno pues empecemos por delimitar el área de estudio en este caso pues San Miguel y La Perla son dos distritos que se encuentran muy son continuos y bueno pues se ha delimitado de la manera pues como se puede observar acá ahora se han recortado ciertas zonas que bueno donde no se han realizado ensayos porque ya pertenecen a la propiedad privada como puede ser el parque de las leyendas y esta parte también donde no se han realizado ensayos bueno pues en el lado izquierdo se puede notar pues el mapa geológico casi todo bueno bueno casi todo el distrito es una planicia ¿no? una llanura luvial bueno y esto está explicado porque a lo largo pues de la historia geológica del río Rimac este ha ido trasladándose de sur a norte hasta llegar a la posición que tiene ahora y ha ido dejando pues este material luvial si nosotros excavamos en esta parte de San Miguel vamos a encontrar pues material bueno casi puede ver también vamos a encontrar acá material arenoso en la parte superficial y en la parte ya más profunda vamos a encontrar pues grava un material mucho más rígido en el lado derecho vamos a encontrar pues el mapa de peligros geológicos bueno básicamente los dos distritos no presentan un riesgo muy alto perdón un peligro muy alto por trasladarse de una planicie pero ya en el lado digamos cerca ya al callao existe un peligro muy alto por presencia de un posible escenario de tsunami bueno esto ya lo expliqué son los materiales que se han encontrado en las diversas exploraciones geotécnicas en este caso pues calicatas ensayos cspt bueno empecemos con la perla en el caso de la perla se han realizado ensayos en el año 2016 y bueno pues eso se muestra en el siguiente en el presente mapa se han realizado ensayos puntuales de microtemores ensayos MAVE doble ensayos de refracción sísmica y arreglos de microtemores que son dos que son estas dos estrellitas que se puede ver acá en realidad se han realizado pues este en el en el ancio prado y un parque cercano a este bueno este año se han realizado otra vez nuevos nuevas exploraciones nuevos estudios geofísicos en este caso pues se han realizado ensayos MAVE doble y microtemores puntuales se han realizado pues en esta en esta vez son siete seis ensayos seis ensayos MAVE doble y de refracción sísmica se ha realizado uno en este caso se ha realizado un ensayo de refracción sísmica porque no hay muchas áreas verdes o digamos un terreno donde se pueda realizar pues este ensayo en cambio en el caso de MAVE doble se puede realizar sobre la pista o sobre concreto bueno estos son los perfiles que se han obtenido por por el ensayo de de refracción sísmica en este caso pues las velocidades han llegado hasta un rango de setecientos a ochocientos metros por segundo bueno acá estos son los resultados obtenidos por el ensayo MAVE doble en este caso son perfiles de velocidad de onda de corte y bueno pues son seis en este caso más o menos sus valores de BC30 que son el promedio de la velocidad de onda de corte a unos treinta metros oscilan entre trescientos trescientos cincuenta y en este caso pues a ver sí más o menos entre trescientos setenta por ahí bueno se puede observar acá un cuadro comparativo entre los perfiles resultantes ¿no? como les dije ¿no? más o menos su velocidad oscila entre trescientos trescientos bueno perdón este en este caso pues casi seiscientos pero si hacemos un promedio o sea el BC30 va a oscilar más o menos entre tres setenta trescientos por ahí bueno estos resultados se plotearon en puntos en este caso pues como yo les dije a ver acá se tienen ah ya bueno acá se 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 anexaron ya los los ensayos ejecutados en el año dos mil dieciséis como les dije anteriormente y pues se juntaron con los del año dos mil veintiuno y se tuvieron estos valores puntuales de BC30 bueno pues como les había mencionado también se realizaron ensayos de microtemores puntuales y en este caso se realizaron siete ensayos bueno son algunas fotografías que se pudieron tomar en el ensayo bueno estos son los espectros HB que se obtuvieron en estos ensayos que se han realizado en cada punto y bueno estos son los valores puntuales ya de manera conjunta con los recopilados en el año dos mil dieciséis y los ejecutados en el año dos mil veintiuno en el lado en el lado oeste casi ya como yendo para Callao se pueden observar unos valores de cero punto veinte cero punto veintidós incluso pero ya si nosotros vamos vamos hacia el este hacia el sureste mejor dicho ya estos valores van a ir disminuyendo por ejemplo acá podemos ver un cero quince acá un cero diez cero trece y bueno acá se puede apreciar los arreglos de microtemores como yo lo había mencionado son dos que se realizaron en el colegio Lencio Prado y un parque cercano bueno estos son los resultados que se obtuvieron pues este tras el procesamiento de estos arreglos más o menos lleva a una profundidad de trescientos metros a una velocidad de doscientos veinte aproximadamente bueno vamos a ver el caso de San Miguel también se realizaron ensayos recopilados pues este en el año dos mil quince y bueno pues de igual manera se realizaron ensayos puntuales de microtemores ensayo Mave Doble ensayo de refracción sísmica y de arreglos microtemores en este caso pues se realizaron cuatro arreglos de microtemores acá podemos ver uno por acá hay otro acá hay otro más y el otro me parece que está a ver acá está acá hay uno en este parque bueno estos son los ensayos que se realizaron pues en este año dos mil veintiuno más o menos en el mes de mayo junio por ahí son seis ensayos Mave Doble con tres ensayos de refracción sísmica bueno estos son los resultados que se obtuvieron tras el procesamiento de los ensayos de refracción sísmica en este caso pues las velocidades son mucho mayores como yo lo había mencionado anteriormente conforme vamos yendo hacia el sureste las velocidades van a ir aumentando se va haciendo mucho más rígida la zona en este caso pues vamos a observar incluso velocidades mayores ya a novecientos mil estos son los resultados de procesamiento de los Mave Doble en este caso pues también de igual manera los valores son mucho mayores bueno este es un cuadro comparativo pues que en donde se pueden visualizar este estos perfiles de velocidad no de corte acá se muestran ya de manera conjunta sea los recopilados más los ejecutados los valores de BC30 bueno también se realizaron ensayos de microtemores en este caso se realizaron ocho ensayos distribuidos a lo largo de todo el distrito estos son los espectros HB que se obtuvieron pues tras el procesamiento de estos y bueno acá hay algo interesante también porque podemos observar acá pico por ejemplo en el M1 no se puede ver mi música ya en el M1 podemos encontrar digamos un primer pico que nos dicen que más o menos su valor de periodo vendría a ser entre 0.11 o 0.12 pero acá también podemos ver este otro pico que más o menos oscila entre 7 entre 0.7 aproximadamente y bueno esto se va a explicar un poco más adelante pero sí es algo interesante bueno también bueno acá se puede mostrar ya los valores puntuales de los periodos conjuntamente los recopilados más los ejecutados como yo les había mencionado anteriormente son cuatro arreglos de microtemores que se hicieron en ese año en el año 2016 y estos son los perfiles que se obtuvieron del procesamiento de estos cuatro en este caso pues este se recopilaron dos dos perfiles de uno de la doctora Selena XB y otro fue realizado por el compañero Brandon Pastor bueno ya si nosotros este analizamos ya de manera conjunta estos estos ya resultados acá podemos ver en el lado izquierdo ya los los valores puntuales de los periodos y en el lado derecho ya digamos haciendo un un este una interpolación vamos a obtener este mapa en donde la zona de color verde es una zona uno o sea una zona donde los periodos son menores a 0.20 en el caso de la zona amarilla ya los periodos son mayores a se encuentran entre 0.20 y 0.30 segundos o sea se podría decir que es un suelo un poco más mucho más blando a diferencia de la zona uno que es un suelo un poco más rígido bueno como yo había mencionado anteriormente se se plotearon los valores de BC30 en el mapa que se puede mostrar pues acá en el lado izquierdo ya de manera conjunta y en el lado derecho pues mediante la interpolación se pudo obtener este mapa en función a los valores de BC30 pero siguiendo la clasificación de la norma peruana en este caso pues se encontró que hubo un suelo tipo S2 y S1 en este caso pues el S2 es este de acá naranja presenta pues este velocidades entre 180 a 500 metros por segundo en cambio en el tipo de suelo S1 ya las velocidades son mayores se encuentran velocidades entre 500 a 1500 metros por segundo esta zona vendría a ser una zona más rígida pero ¿qué pasa si seguimos la normativa hace? vamos a encontrar un mapa ya distinto un poco más digamos conservador porque acá podemos encontrar la zona de color rojo que sus valores de BC30 oscilan entre 180 a 360 bueno acá un error acá en realidad es un suelo un poco blando y un suelo un poco más rígido por así decirlo es la zona de color naranja donde sus valores de BC30 oscilan entre 360 y 750 metros por segundo bueno ahora comparando pues los tres distritos ya en Comas pues encontramos zonas 1 zona 2 zona 3 y zona 4 o sea los cuatro tipos de suelos bueno sus valores de periodo fundamental varían bastante y se van digamos aumentando conforme se van yendo a esa parte de los condominios en cambio en el caso de La Perla y San Miguel solamente se encontraron zonas 1 y zona 2 digamos es un es una zona un poquito más rígida un poco más uniforme comparado con Comas en el caso de los valores de BC30 acá casi es parecido porque encontramos de igual manera suelos tipo S1 siguiendo la normativa peruana y suelos tipo S2 acá ya la clasificación el tipo de suelo ya cambia un poco bueno por decir de acuerdo a la clasificación porque es la clasificación según la normativa hace acá como que es un poco más conservadora porque acá se pueden encontrar tres tipos de suelos y acá solamente dos bien como conclusión final el distrito de Comas presenta suelos tipo B, C y D bueno si vamos acá siguiendo la normativa la normativa AC vamos a encontrar tres tipos de suelos en cambio en San Miguel solamente vamos a encontrar dos tipos de suelos que es el C y D en el caso de la normativa peruana vamos a encontrar solamente dos se puede decir que este de acá esta clasificación es un poco más conservadora que la normativa peruana la otra conclusión es que el parámetro fundamental del suelo permite detectar fuertes impedancias a mayores profundidades a diferencia del BC30 que no permite caracterizar el suelo a mayor profundidad ya como yo les había mencionado acá anteriormente en estos espectros HB podemos encontrar dos picos en uno donde el valor es aproximadamente 0.12 0.11 y en el otro donde es 0.7 aproximadamente ¿qué quiere decir? que acá se han encontrado pues este varios autores consideran que estos picos se deben a una fuerte impedancia o sea un cambio fuerte de material digamos de un material blando va a pasar a un material mucho más rígido entonces este microtemor sí lo puede detectar pero ¿qué pasa con el BC30? en algunos casos pues no representa muy bien porque solamente llega hasta los 30 metros no te da más información acerca de lo que hay abajo de este suelo ya bueno como yo los había mencionado la clasificación BC30 no es suficiente para la caracterización dinámica del suelo esto se puede visualizar acá en en el distrito de Comas en los condominios donde su periodo pues este nos indica que es un periodo mayor a 0.5 o sea digamos es un lo que nos dice esto que es lo que nos dice esto es que este es un suelo muy blando pero ¿qué es lo que nos dice el el BC30? el BC30 nos dice que es un suelo intermedio incluso acá nos dice que es un suelo que es roca blanda incluso acá nos dice entonces ¿qué quiere decir? que este BC30 no necesariamente pues este nos dice nos da una estimación real de lo que de la respuesta dinámica del suelo o sea habría que complementarse este valor de BC30 con otros parámetros dinámicos en este caso pues muchos autores consideran que es mejor comparar perdón este clasificar el suelo con este valor BC30 y este valor de periodo fundamental bueno esa sería toda la presentación muchas gracias muchas gracias Ángela y Gerson por su participación gracias nuevamente y cerramos el programa de conferencias con la presentación de la charla acerca del centro de observación para la ingeniería sísmica SEGOIS un aporte para la ingeniería sismo resistente peruana y estará a cargo del ingeniero Fernando Lázarez La Rosa director académico del SISMIT y del doctor Miguel Díaz Figueroa director de investigación del SISMIT es muy grato presentar entonces al ingeniero Lázarez al doctor Díaz con la charla programada adelante buenas noches a todos los asistentes disculpen la extensión pero bueno problemas iniciales técnicos no nos permitieron empezar a tiempo entonces la idea es presentarles lo más resumido posible lo que hemos llamado un aporte que en los últimos años como centro de observación para la ingeniería sísmica estamos realizando para nuestro país y sobre todo enfocándolo con la experiencia que se tuvo años anteriores en los terremotos de Atico que pues estamos recordando lo que pasó hace 20 años y también el sismo de Pisco del 2007 bueno que son pues las redes acelerógraficas que es una red es un conjunto de acelerógrafos instalados en lugares definidos como estratégicos en una zona de estudio determinada con el objetivo de registrar la aceleración del movimiento del suelo cuando ocurren sismos de diferentes magnitudes presento casualmente lo que es la zonificación de suelos de Ciudad de México y miren la cantidad de registros perdón de estaciones que aportan importantes registros dependiendo del tipo de suelo se distribuye como se indica en el concepto estratégicamente los acelerógrafos para pues conocer la respuesta del suelo y de esto también ya nos habló en detalle en la charla que tuvimos con el doctor Armando Cuellar y el ingeniero Alas sobre lo que es el sistema de alerta mexicana para qué nos sirve la información que obtenemos de estas redes estudios de propagación de ondas sísmicas estudios de atribución y amplificación del suelo conocer los tipos de suelos como respuesta dinámica hacer estudios de microzonificación y riesgo sísmico hacer estudios para específicamente estructuras como presas edificios y sobre todo el mejorar constantemente con la información que se obtiene nuestras normas de diseño y de construcción entonces como ven esta información es multiusos y eso solamente estoy poniendo lo que usamos como ingenieros civiles porque hay otras especialidades físicos geofísicos u otros interesados que pueden utilizar también esta información el acelerorama antiguamente era obtenido con equipos como el que estamos viendo aquí de tipo analógico este es un acelerógrafo analógico que registraba nuestros acelerogramas en una película o papel fotográfico y justo acá tenemos un equipo de los que estuvieron instalados en el parque de la reserva que registraron el sismo de Ancash de 1970 el sismo de Lima 1966 y el sismo de Lima de 1974 esos famosos tres registros que durante mucho tiempo estuvieron definiendo lo que es nuestra norma peruana de diseño sismo resistente fue pues con este tipo de instrumentos que se obtuvieron esos registros los acelerógrafos son instrumentos diseñados para registrar la aceleración del suelo llamándose sus registros acelerogramas y esta aceleración es muy útil para nosotros los ingenieros civiles ya que relacionamos directamente la fuerza sísmica motivando la instalación de redes acelerográficas en países pues con alta o mediana o moderada sismicidad estos acelerógrafos son capaces de registrar un amplio margen de frecuencias del movimiento para la ingeniería civil nos interesa sobre todo en los intervalos de punto 1 a 10 Hz entonces nosotros lo que hacemos es aplicar pues la segunda ley de Newton fuerza igual masa por aceleración y ahí nosotros observamos que la fuerza sísmica con la cual nosotros diseñamos nuestras estructuras la obtenemos al multiplicar la masa de la estructura por la aceleración del suelo interesándonos sobre todo la aceleración máxima y es la que siempre más hacemos referencia tenemos ahí en las fotos un acelerógrafo que de estos creo que hubieron como 15 en el sismic en la época de los 80 cuando estaba como director el doctor Jorge Alba se motivó la donación por parte de IAICA de estos equipos y se instalaron en diversas partes del Perú luego fueron reemplazados poco a poco con el instrumento que vemos en la parte inferior que es un etna kinemetris ya de tipo digital y con este instrumento de tipo río japonés en los cuales era ya una combinación de un analógico digital se obtuvieron registros como el que les estoy mostrando teníamos todavía en esa época en el año 96 cuando ocurrió el sismo de Nazca uno de estos equipos instalados en el parque de la reserva y ahí vemos una parte del registro y un equipo similar fue el que estaba instalado en la ciudad de Moquegua en un local del gobierno regional donde pues se obtuvo el único registro hace 20 años obtuvimos un solo registro de un sismo de gran magnitud de 8.2 que afectó a la zona sur del país Arequipa Moquegua y Tana y sin embargo frente a esa magnitud de ese sismo y los daños que se ocasionaron solo se llevó a obtener un solo registro y estoy mostrando aquí la componente de este oeste que nos dio como aceleración máxima ya prácticamente 300 centímetros por segundo al cuadrado ¿qué tanto hemos avanzado desde hace 20 años hasta ahora? Se estuvo avanzando de a pocos y aquí les muestro lo que teníamos en el laboratorio mecánica de suelos de la Universidad San Luis Gonzaga de ICA otro de estos equipos que fueron recibidos en el año 86 marca Río japonés como ven ahí hay un casete en donde en ese casete se grababa el sismo luego este casete era retirado y era procesado en el sismismo con una máquina que se tenía para digitalizar la señal con esta máquina con este instrumento se pudo entonces también obtener estos registros de la componente este oeste y norte sur del sismo de pisco registrado en la ciudad de ICA en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga aquí como ven se llegó a tener una aceleración máxima de 334 en la dirección norte sur y 272 en la dirección este oeste pero ya en ese tiempo estábamos haciendo una transición reemplazo de estos equipos ya habíamos reemplazado en lo que es Lima y habíamos instalado cuatro equipos EGNA kinemétric digitales en estos cuatro lugares que estoy mostrando como ven de acuerdo al tipo de suelo del mapa de microzonificación que se genera para Lima por parte del sismil obtuvimos entonces por estos cuatro tipos de suelo las respectivas diferencias del comportamiento dinámico expresado como ven ustedes ahí en los acelerogramas y no solamente en Lima habíamos ya instalado varios de estos equipos sobre todo en la zona sur Arequipa Moquehu y Tagna y podemos ver ahí como esta señal comparando con la que se registró en ICA que era de mayor aceleración hacia Lima por ejemplo como mostramos la que se registró en la dirección de geografía y navegación de la Marina de Guerra del Perú en el Callao que llegó a una aceleración máxima de 100 Gals comparado con la de ICA que como les mostré llegó a una aceleración máxima de 300 y pico sin embargo este registro también obtenido en Arequipa muestra el sismo otro en Moquegua otro en Tagna que por supuesto los pobladores no lo percibieron como si nosotros lo percibimos por ser vecinos de ICA pero sin embargo estos equipos son tan sensibles que si registraron el evento retos que nos planteamos como experiencia de los sismos de Atico y de Pisco insuficiente número de acelerógrafos para poder enfrentar sismos de gran magnitud también insuficiente número de acelerógrafos para la ciudad de Lima sobre todo al conocer ya la existencia de varios tipos de suelo necesidad de mejorar nuestra norma peruana sobre todo con acelerógrafos que reflejen nuestra realidad es decir el comportamiento de nuestros suelos y también el renovar con mayor instrumentos y sobre todo instalarlos a nivel nacional tratando pues de estar con la última de la tecnología es decir que no solamente el equipo sea digital sino que también ya sea conectado a través de internet para poder monitorearlo en tiempo real es por eso que se propuso entonces la creación del centro de observación para ingeniería sísmica a través del proyecto de inversión pública ampliación del servicio de información de la red acelerógrafica del sismo a través del programa presupuestal 068 se recibió aproximadamente 3 millones de soles con los cuales se hizo la compra de 64 acelerógrafos hay 10 que siempre los mantenemos ahí como reserva y se construyó el centro de observación que ahorita les voy a mostrar rápidamente un video que nos muestra cómo fue la construcción en pocos minutos se construyó sobre el tercer piso del edificio administrativo del sismit y bueno este es el que ahora pues estamos nosotros utilizando desde donde monitoreamos todas las estaciones acelerográficas que hemos instalado sobre todo en Lima metropolitana y por qué no lo hemos instalado en Lima metropolitana porque ya ustedes saben a través del estudio muy serio de sismología hecho por sismólogos tanto peruanos como japoneses estamos esperando un sismo de una magnitud promedio de 8.5 para la zona central del país es decir directamente el departamento de Lima es quien va a verse afectado se asume un sismo similar al de 1746 entonces cuáles son los objetivos de este centro entonces instalación de acelerógrafos para vigilar en tiempo real el movimiento del suelo y de las estructuras crear una base de datos de acelerogramas para que sean usados en caracterizar el movimiento sismético del suelo sobre todo empleando los parámetros de nuestra norma peruana diseño sismo resistente contribuyendo con su mejoramiento y actualización brindar soporte para estudios universitarios pueden ingresar a nuestra página web docentes y estudiantes a nivel nacional interesados en trabajar con registros de acelerogramas esto sirve sobre todo para hacer muchas tesis y desarrollos pues a nivel nacional e internacional tenemos pedidos y siempre consultas de investigadores del extranjero sobre nuestros registros y continuar con el ajuste de los mapas de microzonificación sísmica que ustedes han visto en presentaciones anteriores estamos avanzando para los diferentes distritos de nuestra capital nuestro centro de observación está compuesto por tres redes la red de acelerógrafos para la observación del movimiento del suelo que se llama red asis que les voy a presentar algunas vistas luego el doctor Miguel Díaz les va a presentar sobre la red de acelerómetros para el monitoreo de la respuesta sísmica de edificaciones y su salud estructural conocido como REMOET y también tenemos una red de monitoreo del movimiento de la corteza terrestre que es el que hemos denominado REMCOT este es el equipo que ahora estamos usando modelos RESTEC 130 SMA de un registro continuo de un mostreo de 200 muestras por segundo con conexión permanente a internet y a través de internet estamos siempre monitoreando en tiempo real el funcionamiento del equipo por supuesto es un equipo triaxial este es un resumen de cómo funciona nuestra red utiliza estos acelerógrafos los cuales se conectan a través del protocolo TCP UDP dicho protocolo involucra solamente el envío de datos al servidor en el SISMIT que está habilitado para tal fin las señales son enviadas por cada sensor utilizando la red de internet interna de cada institución donde está instalada en paquetes continuos en tiempo real entonces todo va a nuestro servidor que tenemos en el centro de observación para la ingeniería cística este es actualmente el número que tenemos de equipos instalados 35 en diferentes partes de Lima y sobre todo agradeciendo el apoyo y la colaboración de las instituciones cuesta mucho que las instituciones se interesen y apoyen esta labor sobre todo agradecer a las facultades de ingeniería civil que después siendo conscientes de que esto es muy importante para nuestro país nos han dado pues un espacio donde se puede instalar estos equipos tanto universidades nacionales como privadas este es un mapa en donde presentamos la distribución donde se ubican estos equipos de acuerdo al mapa de microzonificación como ven tratamos de abarcar los diferentes tipos de suelos en un convenio que tenemos con SENCICO hemos instalado 11 equipos aquí solamente estoy mostrando 5 ya no pude actualizar esta vista y los equipos que ellos usan son de tipo Basalt y también Obsidia de la empresa Kinemetrix y esta es la página web al cual los invito a ingresar para que puedan ustedes obtener los registros por ejemplo los registros del sismo que tuvimos hace dos días del 22 de junio ya están ahí disponibles para todos aquellos que deseen pues hacer algún tipo de investigación con esos registros y bien para finalizar mi parte mostrarles una parte del reporte el reporte está puesto en nuestra página web y ya dentro de unas horas vamos a hacer una actualización porque hemos obtenido más información este informe lo hemos emitido aproximadamente las dos horas entre las dos y las dos horas y media ya se pudo completar el informe y a través de internet distribuirlo a muchos interesados que siempre nos piden la información a toda una lista que tenemos interesados y también inmediatamente se puso en nuestra página web y en redes sociales este informe fue elaborado como la mayoría de los informes por el doctor Carlos González Luis Moya el bachiller Kevin Huerta el ingeniero Julián Palacios el bachiller Italo Inocente y un servidor bien entonces simplemente la magnitud del evento como ya conocemos fue de 6 y respecto aquí del epicentro como ven hay una distancia epicentral hacia la ciudad de Lima la cual hemos podido caracterizar frente a esa distancia epicentral como ha sido la respuesta de los diferentes tipos de suelo aquí solamente estoy mostrando por supuesto con falta de tiempo y espacio tres registros de forma completa los encuentran en nuestra página web en el informe y simplemente pongo el de mayor aceleración que obtuvimos que es en la municipalidad distrital de independencia con un valor de 207.85 centímetros por segundo al cuadrado un valor intermedio el que se registró en la municipalidad de Ancón de 145.41 centímetros por segundo al cuadrado y el menor valor que obtuvimos en esta componente también este oeste fue el que se encuentra en Carmen de la Legua en un colegio ahorita no me acuerdo el nombre pero ahí se registró menos 34.18 bueno en valor absoluto 34.18 y esto es muy interesante ¿por qué? porque si revisamos nuestros informes anteriores revisamos nuestros registros anteriores todos ellos pues corresponden a aceleraciones generadas por sismos de magnitud 4 4.5 y algún que otro evento por ahí de 5 me refiero a los que han estado pues afectando a la ciudad de Lima han habido otros eventos de mayor magnitud pero no tan cercanos a Lima pero este sí fue un evento digamos cercano a la ciudad de Lima y tenemos pues estos valores de aceleración muy interesantes no estoy incluyendo por supuesto el que mencionó el doctor Alba en su presentación anterior porque ese registro es administrado por la red de la unidad de posgrado de la facultad en los que también se puede acceder a su página y ya también bajar esa información ese registro obtuvo 200 algo más de 220 no tengo ahorita el exacto pero entonces son valores que hace muchos años estábamos esperando obtener para nuestra ciudad ¿por qué? porque una cosa es obtener valores de aceleración por ejemplo este de 30 era muy común encontrarlo en algunos de estos sismos pero como máximo y ahora más bien tenemos este valor de 30 y tantos como mínimo ¿no? y eso es muy importante ¿eso qué significa? que el suelo está trabajando con mayores deformaciones a mayor aceleración mayor deformación del suelo y eso pues no lo conseguíamos con sismos de magnitud 4 o 4.5 o 5 ya el doctor Carlos González en su presentación hizo lo que mostró a ustedes el mapa de aceleraciones máximas que hemos elaborado ya él hizo la explicación no voy a entrar en detalle pero sí quiero recalcar que este mapa ha tenido un mayor detalle una mayor afinación gracias a que se tiene ahorita a disposición registros obtenidos por la red acelerográfica de la de la unidad de posgrado de la facultad de ingeniería civil en convenio con el colegio de ingenieros del Perú pues administran esa red también con los registros disponibles del instituto geofísico del Perú y sobre todo hemos usado lo que estaban disponibles para la ciudad de Lima y también el registro que ha obtenido la estación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y estoy mostrando ahí en la tabla los archivos que se han utilizado y los valores de aceleración máxima que se han generado en estos registros y gracias a esa disposición a esa abertura a ese compartir de la información que nosotros también por supuesto realizamos es que se ha podido establecer este mapa el mapa que se ha hecho en base a estos valores de aceleración máxima que estoy mostrando como ven ahí los de color azul corresponden a las estaciones del Sismit los de color amarillo a los de la unidad de posgrado de la facultad de ingeniería civil en convenio con el colegio de ingenieros del Perú los del IGT en color verde y el que corresponde a la universidad católica pues gracias a esta disposición de los registros y a la obtención de estas aceleraciones máximas que no corresponden como ya lo explicó el doctor Carlos González a la aceleración máxima por componente sino a una aceleración máxima como vector en el tiempo entonces se ha podido entonces elaborar el siguiente mapa que podríamos decir pues es un primer mapa que se obtiene para la ciudad de Lima para un sismo importante gracias a registros de aceleración o sea no es un mapa de intensidad que se hacen que se elaboran cuando pues ocurre un terremoto vamos a evaluar daños y mostramos un mapa de intensidades de los daños que se han evaluado este es un mapa de intensidad instrumental es decir nos está diciendo cómo ha sido el movimiento sísmico del suelo cómo se ha movido en tal zona de Lima comparada con la otra zona de Lima y los colores que ustedes ven que ahí se está reflejando nos indican pues claramente que es la zona sur de Lima la que ha tenido una mayor concentración de los mayores valores de movimiento del suelo llegando pues en promedio a aceleraciones entre 210 y 230 centímetros por segundo al cuadrado a eso ¿por qué? porque pues el epicentro está al sur de Lima está en Mala y la zona norte nos ha mostrado también ciertos valores importantes de aceleración entre más o menos 150 a 130 centímetros por segundo al cuadrado raspando por ahí los 170 lo interesante vean ustedes y es lo que hemos estado viendo alrededor de todos estos días a través de los canales de televisión que en las zonas de laderas de los distritos como Comas Carabayllo San Juan de Luriganchi y también en la zona por supuesto pero ahí está bien notorio pues la intensidad ¿no? San Juan de Miraflores este Vía María del Triunfo perdón este Vía El Salvador Vía María del Triunfo y acá en la zona norte ¿no? de San Juan de Miraflores Comas etcétera como pues ahí en la zona de laderas donde están ubicadas estas edificaciones muy vulnerables sobre todo asentadas sobre pircas son estas pircas las que en muchos casos en estos distritos en estas zonas han pues creado se han dañado se han destruido prácticamente se han desintegrado dejando al aire la base de muchas edificaciones ¿no? y eso se está observando en este mapa ¿no? por supuesto lo que se ha hecho es una interpolación que ya lo explicó el doctor ¿no? Carlos González lo interesante entonces es de que si nosotros tuviéramos una mayor densidad de estaciones porque vean los vacíos que tenemos este mapa por supuesto sería mucho más preciso ¿no? y ese es el reto que tenemos pues ¿no? de tratar de llegar antes que nos gane el sismo a una mayor cantidad de acelerógrafos como bien lo mencionó también el doctor Carlos Zavala en su presentación para terminar entonces ¿qué lecciones hemos aprendido? en el sismo de Atico Arequipa del 2001 solo se obtuvo un registro de aceleración en la estación acelerográfica del sismir ubicada en la ciudad de Moquegua en un local del gobierno regional de Moquegua en el sismo de Mala que hemos enfrentado ahora el sismir ha obtenido 29 registros sísmicos de nuestros equipos más 2 obtenidos de los equipos de SENCICO con los cuales pues tenemos un convenio en total 31 para la ciudad de Lima a esto hay que agregar los que ha generado el IGP y también los de la Universidad Católica se tomaron algunos días durante el sismo de Atico ¿no? para el procesamiento del acelerograma y su posterior difusión ese procesamiento del acelerograma de esta estación que estaba en el gobierno regional de Moquegua se realizó en el sismir ¿no? y se realizó pues con un equipo que pues para su momento pues era moderno pero ya pues en la época pues del año 2000 ¿no? ya no lo es y ya estaba pues también con fallas deficiencias pero ahí los expertos mencionar entre los que batallaron para poder pues obtener un buen registro el ingeniero Ramiro Piedra eran otras épocas ¿no? eran otras reír había que ir a la estación sacar el casete traerlo a Lima y luego Lima lo recibe el personal lo procesa batallando ahí con el procesado etcétera hay que valorar mucho ese trabajo que hicieron en esa época todo ese personal ¿no? sin embargo ahora para este sismo ya las dos o tres horas teníamos todo ya habíamos obtenido a través de la conexión por internet todos los registros los habíamos revisado porque tenía que hacer un control de calidad etcétera y elaborar el reporte y difundir ¿no? todo gracias a aquella que pues ahora son equipos no solamente de tipo digital sino equipos también con los cuales podemos conectarnos en tiempo real a través de internet y obtener la información lo más rápido posible entonces ahí tenemos un gran avance en 20 años y como ya me adelanté monitoreo pues en tiempo real para su control de diagnóstico y emisión de reportes de acelerogramas registrados y elaboración de mapas de aceleración máxima para el suelo que netamente se le llama intensidad instrumental disponibilidad de los datos ya les indiqué pueden ingresar a nuestra página web y ahí obtener los registros de nuestras 29 estaciones y sobre todo también estamos a disposición si lo cree conveniente el Instituto Geofísico del Perú para pues con nuestros acelerólogos dar un soporte dar un respaldo quizás si es necesario al sistema de alerta sísmica que está pues desarrollando bien esa es toda mi presentación y dejo con ustedes al doctor Miguel Díaz gracias como están buenas noches gracias ingeniero Lazares por la presentación como mencionó el ingeniero Lazares bueno es una evolución de los sensores un trabajo muy arduo que se ha ido perfeccionando y gracias a la tecnología el tiempo de emisión de la información que es sumamente útil para poder dar atención a la emergencia se ha reducido notablemente una de esas tecnologías es la que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy que es el sistema el sistema de monitoreo en edificios este sistema nace pues ya gracias a la tecnología hace casi más de 30 40 años sin embargo se tomó con mayor fuerza después del terremoto de joven de 1995 en Japón si bien es cierto en Japón antes de ese año había sensores a estaciones acelerométricas no solo en suelos sino en edificios como producto del análisis de la información post-evento se dieron cuenta que algunos diagnósticos no solamente el comportamiento del suelo sino el edificio no eran representativos de lo que realmente había ocurrido entonces una revisión muy grande de los modelos matemáticos métodos de integración numérica entre otros esto llevó a que la norma evolucionara y se diagnosticara que existían para esa época muchos lugares muchas áreas con alta vulnerabilidad sísmica entonces el gobierno del Japón en conjunto con sus profesionales colaboradores como estudiantes de ingeniería entre otros lograron desarrollar muchas técnicas basadas en muchos ensayos tal es así que mejoraron notablemente la norma sismo resistente y el sismo por ejemplo en el 2011 Hoco evidenció pues que sirvió de mucho esta introducción de las redes acelerométricas de suelo y edificios en nuestro caso digamos escalando esto a nuestra realidad nosotros tenemos como ya se comentó en las exposiciones anteriores una brecha muy grande de tecnología sin embargo estamos mejorando con los esfuerzos de cada institución públicas y privadas para robustecer esta red por ejemplo si ocurriera un terremoto la cantidad de personas profesionales involucrados o capacitados para evaluar estructuras inclusive los estudiantes e inclusive los postulantes de ingeniería o carreras relacionadas a estos tópicos no alcanzarían para evaluar las estructuras después de un evento sísmico severo como se espera en las zonas de Lima y en la zona sur como estándar en el país entonces hay una necesidad muy pero muy grande de implementar sensores para poder no solamente dar una atención oportuna a la respuesta sino diagnosticar post-evento cuál es el nivel de daño en los edificios ¿por qué? porque después de un evento principal ocurren las réplicas y si el edificio está medianamente dañado este podría colapsar cuando venga la réplica esto se torna más crítico si hablamos de estructuras importantes o estructuras esenciales como por ejemplo es un hospital y más aún en estos casos de pandemia gracias a estos esfuerzos desde hace muchos años de todas las instituciones mencionadas se plasmó esto en la norma vigente donde le dan mayor énfasis a las transacciones acelerométricas sin embargo la norma vigente no establece una diferencia entre sensores para suelo y unos sensores para edificios si bien es cierto que la norma no establece si se conoce que los sensores para edificios no necesitan tanta sensibilidad o precisión como los sensores de los suelos por la misma dinámica de cada medio en ese sentido en la nueva versión que es una propuesta ya final de la norma gracias a las colaboraciones de las instituciones mencionadas se ha establecido unos nuevos lineamientos donde se diferencian entre sensores para suelos y sensores para edificios por ejemplo los costos de los sensores necesarios para poder observar de una manera adecuada los edificios están a lo mucho o cuestan a lo mucho el 10% de lo que costaría un sensor para suelo para cumplir los objetivos por ejemplo de terminar centros o estimar los mapas de intensidad sin embargo existen estudios y esta tarde han presentado por ejemplo el doctor Carlos González donde se han hecho esfuerzos para gracias a algunos métodos numéricos poder tener mayor precisión utilizando sensores de bajo costo sin embargo para limitar si bien es cierto son de bajo costo pero para limitar digamos sensores de mala calidad lo que se está estableciendo son una un análisis o perdón un énfasis en la calidad del sensor para que este pueda pues no solamente funcionar un año dos años sino diez años o más en nuestros edificios en el país ya tenemos una red medianamente densa especialmente en la zona cuatro en Lima concentrados en Lima pero también ya hemos instalado en la zona tres y estamos firmando convenios para instalar por ejemplo en Censico para instalar en el norte del país y también para instalar en la central nuclear de Huarangar tenemos un sistema de monitoreo en tiempo real podemos sacar la data en cualquier momento pero también gracias al internet de las cosas los disparadores que miden el terremoto nos pueden enviar a correo electrónico o al sistema o a cualquier dispositivo que uno desee el registro del edificio y gracias al trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años podemos dar la respuesta y el nivel de daño en tiempo cuasi real estos son los edificios o los principales edificios monitoreados es el edificio del hospital Edgar dos Revaliati el bloque A el bloque que está más pegado a la avenida Salaberry tiene cinco sensores en la base a mediana altura y en el techo tenemos en nuestra universidad la Universidad Nacional de Ingeniería en el Procuradurio Central un ícono para nuestra universidad y un edificio aislado en la facultad un edificio recientemente construido ese esquema del edificio es cuando la estructura tenía cuatro pisos sin embargo ahora la estructura ya es de ocho pisos entonces ahí hemos hecho un análisis interesante que me gustaría compartir con ustedes más adelante o en otra oportunidad de cómo las propiedades dinámicas han ido cambiando conforme se ha ido construyendo y muy en especial en un sistema aislado como es esta edificación básicamente el proceso de análisis que empleamos es tener el sensor en la base sobre la cimentación o acostar la cimentación sobre el suelo para medir el movimiento en la base en términos de la aceleración con esa aceleración construir los espectros de respuesta que pueden estar al 5, 6, 7% eso lo determinamos luego y además con los sistemas perdón con los sensores que tenemos en la estructura gracias a la dinámica estructural podemos tener modelos de masa concentrada no solamente en términos de aceleración sino gracias a la transformada de wavelength podemos hacer un correcto filtrado y tener en términos de velocidad y desplazamiento para poder medir el nivel de daño de manera mucho más adecuada y mucho más aproximada entonces lo que podemos hacer es tener una curva de capacidad o un espectro de capacidad compararla con la curva real que perdón con la curva de demanda que es medida desde la base y según la variación del factor de mortuviamento equivalente poder decir o perdón poder determinar porque no no se aproxima se determina a través del observado cuál ha sido el nivel de daño y gracias pues a los niveles o umbrales o límites de distorsiones que ya manejamos gracias a los estudios experimentales que se han desarrollado decir si tiene nivel de daño o no si es leve moderado extensivo o nulo y poder también gracias a que la estructura viene siendo estudiada ya con sismos preliminares o sismos previos de mediana o baja intensidad cómo es el comportamiento dinámico del resto de las estructuras y poder tener un conocimiento mucho mejor de lo que ha pasado en la estructura las observaciones sísmicas gracias a la sistematización de y automatización de la información se puede programar los reportes para que salgan inmediatamente sin embargo siempre se hace una revisión de lo que se envía y ustedes han podido ver a primeras horas de la mañana el informe el informe de lo que ha pasado en los edificios que está compartido a través de redes sociales y en la página de sismos acá voy a mostrarles un caso especial la observación sísmica en el hospital Revaliati se ha ido midiendo este es un trabajo que se ha construido gracias a Ricardo Kisper entonces lo que se ha medido es a través de algunas técnicas por ejemplo la transformada de Courier o también los modelos o análisis y modelos operacionales el periodo predominante de la estructura en relación a cada aceleración o como ha ido evolucionando de acuerdo al tiempo recordar que cuando ocurren sismos no ocurre en un mismo hipocentro existen diferentes lugares donde ocurren y tienen asociado diferentes características como por ejemplo profundidad directividad entre otros y lo que es importante observar que tenemos diferentes periodos no porque haya un error de aproximación sino porque los periodos están en relación al movimiento a la excitación que tiene la estructura si bien es cierto nosotros hemos aprendido o aprendemos en la universidad el periodo predominante de la estructura pero recordar que este periodo predominante se calcula bajo condiciones no amortiguadas y vibración libre que es totalmente ideal la estructura no vibra libremente hay una excitación de por medio y la estructura es amortiguada entonces por eso es la variación de los periodos los periodos pueden cambiar cuando hay mucha masa cuando hay poca masa cuando hay calor cuando hay frío cuando hay humedad entonces pero esa variación como ustedes observan no es mucha sin embargo si ocurriera un evento sísmico severo y degradaría las rigideces de los elementos estructurales esto se vería reflejado en un incremento del periodo ¿no? igual acá lo he hecho en función al tiempo como ven lo que ha cambiado disminuye y luego aumenta esto debido a los cambios de estaciones cuando está en términos del tiempo ¿sí? por otro lado gracias a a los análisis tipo OMA se puede analizar cuáles son las formas de los modos predominantes en cada dirección de análisis no solamente del primer modo sino del segundo modo y los modos que influencian o que están influenciando la respuesta sísmica ¿no? gracias a estas formas modales es posible reproducir la respuesta sísmica en aquellos lugares donde no se han colocado sensores y poder robustecer la información que se tiene sobre la respuesta sísmica después de un sismo real esto cuando la estructura no ha tenido daños y cuando la estructura podría tener daños ¿no? afortunadamente el sismo que ocurrió ayer no desencadenó un daño en la estructura ¿no? y no afortunadamente no tenemos mucho que mostrar mucho nivel de daño sin embargo lo que hemos hecho para este ejemplo que es el edificio aislado de la facultad de ingeniería civil es hacer respuestas sintéticas es decir inducir sismos sismos virtuales ¿no? en un modelo matemático que está correctamente calibrado ahora les voy a mostrar para ver qué podría pasar y si los algoritmos que hemos desarrollado van a funcionar cuando venga el sismo que estamos esperando ¿no? esta es la edificación aislada este trabajo se ha hecho gracias a Joseph Jaramillo ¿no? este es el primer punto de partida para calibración del modelo hasta el día de ayer o perdón hasta el día martes teníamos la excitación más representativa o más fuerte del edificio debido a un sismo del 12 de diciembre del 2019 que tuvo alrededor de 15 gals en la componente norte-sur y 9 gals en la componente esto es estamos hablando de valores muy bajos es decir la estructura se iba a comportar elásticamente e incluso los dispositivos de aislamiento no iban a trabajar porque era una aceleración muy baja y no iba a ocasionar una posibilidad importante que active digamos los ayudadores ¿no? lo que podemos observar en esta diapositiva lo que podemos observar en esta diapositiva es el trabajo que se ha hecho con la observación real que es la que está acá a la derecha se ha podido descomponer la respuesta en rango ¿no? imagínense que podemos descomponer no en series de Fourier sino en una serie de andículas que se llaman Wave entonces cada rango o cada descomposición se va a poder analizar si influye o no en la respuesta sísmica porque puede verse a un ruido o algún otro tipo de factor entonces se descompone y esto se hace automáticamente y por otro lado tenemos los análisis que se han hecho gracias a las simulaciones y lo que podemos observar que para este tipo de excitación coinciden coinciden muy bien los valores observados con los valores del modelo matemático entonces gracias a esta observación gracias a esta comparación podemos decir que la edificación está calibrada al menos en el rango elástico entonces acá vemos la descomposición por la transformada de Fourier si bien es cierto nosotros damos respuesta en desplazamiento pero el desplazamiento no se mide si bien es cierto la aceleración nos da una fuerza pero desde el punto de vista de evaluación de daños el parámetro de control para medir generalmente el desplazamiento o distorsión en ese sentido descomponemos en rangos cada registro de cada sensor en cada canal y lo que hacemos es analizar cuáles son los rangos más importantes o que incluyen en la respuesta en este caso podemos ver que son estos entonces lo que hacemos si identificamos por ejemplo tenemos 10 rangos o 13 rangos si identificamos los rangos son predominantes y lo que hacemos lo integramos una vez que integramos estos rangos podemos tener el desplazamiento la velocidad y poder medir la respuesta o el nivel de daño como vemos acá es una comparación entre la respuesta observada y la respuesta de los modelos matemáticos y lo que vemos es que son muy compatibles y están muy bien una vez explicada esta técnica lo que hacemos es para cada entrepiso poder tener las curvas histeréticas y como vemos acá todos son unas líneas ¿qué quiere decir? que se ha comportado elásticamente no solamente los aisladores como ven una línea muy marcada sino los demás los demás pisos ¿qué quiere decir esto? que no ha habido daño ¿no? si hubiese habido daño nosotros podríamos identificar no solamente el nivel de daño sino el nivel disipación de energía mediante el área dentro de las curvas esta es una respuesta observada no es una respuesta simulada lo mismo se hizo para el evento que ocurrió ayer encontramos por ejemplo aceleraciones en la base para la componente norte sur 50 Gals este oeste 40 Gals y la vertical alrededor de 27 Gals son aceleraciones muy bajas que obviamente no iban a hacer incursionar a la estructura en el rango inelástico no solamente porque está bien diseñada por los profesores de la universidad sino pues que son aceleraciones muy 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 bajas entonces para poner a prueba esta edificación lo que hicimos fue lo siguiente lo que hicimos bueno ahí nuevamente perdón vemos los rangos y no integramos los rangos que nos sirven que sí participan en la respuesta y tenemos el comportamiento lineal y observamos claramente el comportamiento lineal como les comentaba anteriormente quisimos poner a prueba no por desconfianza el diseño de los profesores sino que estamos muy confiados de que eso funciona muy bien y acá lo verificamos lo que hicimos fue crear respuestas sintéticas para un evento de 2500 años un evento muy pero muy grande entonces lo que hicimos fue usar la técnica del match spectrum para efectos de peligro uniforme que fueron gentilmente transferidos por el doctor Zenón Aguilar y su equipo entonces pudimos reconstruir los registros usando esta técnica para una demanda de 2500 años lo que se hizo fue hacer las simulaciones para todos los registros y lo que podemos observar en ese video son las órbitas es decir si uno imagínense que uno es un dron o pone un dron encima del techo podemos ver cómo se mueve cómo se mueve el edificio cómo se mueve el edificio si bien es cierto observamos desplazamientos alrededor de 15 10 centímetros lo que vamos a observar que no hay una diferencia entre el nivel 0 y el nivel 8 o no no hay una diferencia importante ¿qué significa? que el que absorbe la mayor cantidad de formación es el aislador y no la estructura y esto lo vamos a ver reflejado en el nivel de daño que sucedió por acá el nivel de distorsión en la superestructura vemos que la mayor cantidad de distorsión se lo lleva el aislador y la superestructura no tiene no tiene mucho no tiene una distorsión más allá de 3 por 1 ¿no? y esto estamos y esto es utilizando un modelo no lineal es decir estamos representando la no linealidad de la estructura y lo que podríamos decir que si viniese el sismo de 2.500 años esta estructura no va a fallar ¿no? entonces ya con la confianza que tenemos no solamente en la edificación sino en los resultados y en los algoritmos que han desarrollado se ha implementado esto para otras edificaciones ¿no? no solamente aisladas sino edificaciones no aisladas como es en el caso del Pabello Central de la UNI y el hospital del Garro Revaliati y otros que ya les menciono ¿sí? en esta figura lo que podemos observar son todas las órbitas en términos de desplazamiento relativo de la segmentación para comparar el modelo el modelo matemático con lo observado y lo que vemos nuevamente para este sismo virtual que que ha ocurrido es que no hay una no hay una diferencia importante entonces eso ya no da mayor confianza para seguir trabajando ¿no? esto mismo se hizo para las demás edificaciones sin embargo no era tan interesante de observar porque el comportamiento era totalmente elástico y este edificio digamos es interesante desde el punto de vista que tienes un sistema de protección sísmica o control de la respuesta en la base sí eso es lo que les quería presentar para mayor consulta ya tienen mi correo o gentilmente ustedes pueden dejar en el chat sus comentarios las personas indicadas lo van a recoger y posteriormente podríamos conversar con el tema no quiero terminar mi presentación sin antes disculparnos por el retraso que hemos tenido y también comentarles a la comunidad científica a la comunidad profesional y a la comunidad académica que vamos a sacar un nuevo número de revistas técnicas de ingeniería sísmica que actualmente ya cuenta con una indexación en cielo latiníndex y próximamente estamos conversando para poderla indexar en otro tipo ¿no? de portal las líneas de investigación que vamos a abrir van a ser por ejemplo técnicas experimentales para estructuras y soluciones en suelos reparación evaluación y reforzamiento de estructuras el sistema de protección sísmica diseño y evaluación para ingeniería sísmica monitoreo de estructuras evaluación del riesgo multipeligro en zonas urbanas y zonas rurales y lo que últimamente se ha venido desarrollando por ejemplo han visto la presentación del doctor Moya del doctor Carlos González de los estudiantes del ingeniera perdón de la doctora Calderón del doctor Carlos González estamos ya implementando inteligencia artificial en la ingeniería sísmica si escucharon más temprano también comenté escucharon al doctor Zavala que hay un gran proyecto que vamos a iniciar este año gracias a la cooperación con Japón donde toda la base de datos va a ser implementada la gran base de datos que tenemos para poder calibrar modelos o redes neuronales que nos ayuden a anticipar anticipar la respuesta sísmica para poder dar una atención oportuna a la emergencia no solamente a la ciudad de Lima sino que este proyecto sea posteriormente escalable a todo el país por favor estén atentos a la convocatoria que se va a hacer la próxima semana para poder seguir compartiendo la tecnología que se viene desarrollando muchas gracias por el tiempo muchas gracias a los presentes nuevamente disculpas por los retrasos que tengan buenas noches gracias muchas gracias doctor Díaz muchas gracias ingeniero Lázarez por la presentación y ahora voy a tener el gusto de presentar nuevamente al doctor Carlos Zavala director del CIMIT para que nos brinde sus palabras de cierre al simposio nacional de prevención de desastres doctor Zavala muy buenas noches con todos espero que hayan pasado una bonita tarde de ciencia hemos aprendido bastante escuchando a todos los expositores hemos terminado con con las primicias que nos ha mostrado Fernando y Miguel y como ya lo anunció Miguel Díaz próximamente tendremos esta convocatoria para los papers en en tecnia y bueno sabemos de que el país está en una situación bastante difícil y esto inclusive está afectando a todos los estratos sociales a todos los grupos que existen en el mundo y por eso creo que debemos estar unidos para sacar adelante las cosas es algo que siempre lo hemos mantenido en Sismic siempre todos empujan el carro en la misma dirección y tratamos de llevar a cabo nuestros eventos nuestros experimentos nuestras tecnologías y difundirlas ese es el propósito de este simposio nacional e internacional ingeniería sísmica que ya en su 34 edición como evento nacional lo hemos compartido con ustedes esta noche no queremos alargar más esto sin embargo permítanme en nombre de todo el equipo técnico todos los ponentes presentar nuestras disculpas por el retraso realmente fue un problema que surgió en el servidor sin embargo pudimos sacarlo adelante y un poquito retrasados estamos terminando el evento no a tan altas horas de la noche sino en una hora más o menos prudente aún no estamos en horario de menores creo ok ya estamos en horario de adultos así que espero que la hayan pasado bien que hayan aprendido algo seguimos trabajando para que en el próximo terremoto hayan menos víctimas no y mantengámonos unidos no todos en la uni en especial no para que tengamos una universidad no en la cual eh los egresados los estudiantes y los profesores siempre nos sintamos orgullosas de ella no orgulloso significa eh tener nosotros en el alma tatuada esa minerva que que está sobre mi cabeza ok los dejo con estas palabras agradezco al ingeniero Ríos al doctor Estrada al doctor Díaz al ingeniero Lazare al ingeniero Lazares a la ingeniera Flores al doctor Moya al bachillerita lo inocente y a a todos los que han hecho posible que esto salga adelante ¿no? y a también a todos los que están aún en Sismit ¿no? espero que no tengan que pernoctar porque todavía para transmitir todo esto necesitamos que alguien se quede por allá ok bueno bendecidos todos cuídense bastante ¿no? esperamos que que todos estén vacunados rápido y y Dios los bendiga buenas noches con todos y cierro este evento hasta luego muchas gracias doctor Zaval gracias a todos